Los dueños del balón presentan Deportivo Pereira, Millonarios, Transmisión Nacional por Antena Dos Colombia. Con Jorge Eduardo Hurtado, Matías Galazo, Restre Reportero, David Kuh, y Camila Maso. Grande, 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 cada vez más grande, mate dueños del balón, dueños de la sintonía. Oh, 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 oh. Los dueños del balón, futbol es recente. La pasión y la alegría. Los dueños del balón, los dueños de la sintonía. Oh, oh, oh. Los dueños del balón, los dueños del balón, futbol es recente. Siente Nuestro fútbol, nuestra radio que recene Nuestro fútbol, toda gente Nuestra radio que recene Nuestro fútbol Nuestro fútbol, la cosa que siente La pasión entre toda la gente Esfuerzos, dolor, acción, el grito de un gol El balón en tu corazón La pasión, la ilusión Para sentir la emoción de ganar y caldar Y con fuerza y gritar Nuestro fútbol, nuestra radio que recene Nuestro fútbol, toda gente Nuestra radio que recene Jorge Eduardo Hurtado en Fútbol RCN Nuestro fútbol, toda gente Nuestra radio que recene Hola que tal, un saludo especial Aquí estamos de vuelta Los dueños del balón de RCN Radio Los estamos saludando para la temporada Dos mil veintitrés Con una diferencia notoria Con relación a años anteriores En esta ocasión Estamos hablando del campeón Del fútbol colombiano Dos detalles significativos Primero, el Deportivo Pereira Saldrá a defender su título En la presente temporada Segundo, y por primera vez En muchos torneos anteriores El equipo sin afugias En el tema del descenso Un equipo que en esa tabla Está sobre la mitad de la misma Un verdadero placer Poder decirlo de esa manera Poderlo contar Es un equipo que ha venido Haciendo las cosas bien Desde su ascenso Que no fue fácil Defender la categoría En el dos mil veinte Mucho menos en el dos mil veintiuno Pero con la campaña lograda Del segundo semestre de ese año Con lo sumado en el dos mil veintidós Primer semestre Y con la brillante Histórica campaña De dos mil veintidós Segundo semestre Equipo campeón Del fútbol colombiano Y con una brillante actuación En cuadrangulares Que le permitió Por supuesto estar en la final Del fútbol colombiano Y sumar una cantidad de puntos Realmente Importantes El equipo entonces Hoy tiene la tranquilidad Y la solidez Que yo creo que hace muchos Pero muchos años No presentaba Bueno Creo que es la primera vez La primera vez Que esto Que esto sucede Es obvio Es la primera vez En setenta y ocho años Que el equipo es campeón Con esa tranquilidad Que le da El salir a defender El título El poder decir Que es el flamante Campeón actual En el fútbol Profesional colombiano Y con esa tranquilidad De tener un Un muy buen Una buena cantidad De puntos En la tabla Del promedio Que le permite Trabajar con mucha comodidad Y pensar Y apuntar Hacia objetivos más altos Le damos la bienvenida A esta versión Dos mil veintitrés Del equipo matecaña Que ha tenido Muchísimos cambios Muchísimas modificaciones Y es casi siempre normal En los equipos Que logran un título Pero mucho más normal Cuando ese equipo No es el histórico No es el equipo grande Sin embargo Ha pasado En clubes como Junior Como Nacional Como el América La migración De varios de sus jugadores Cuando se consigue Un objetivo Pues porque tienen Nuevos sueños Porque tienen nuevos planes Porque tienen nuevas metas Tanto futbolísticas Como económicas Tras conseguir Tras conseguir Un título Y un logro Como es el ser El campeón Del fútbol colombiano O el campeón De alguna competencia Importante Por eso es normal Que en un equipo Pequeño En un equipo Donde casi que Todos los jugadores Estaban en condición De préstamo Pues la mayoría De ellos Se fueran Por eso Catorce Catorce Dejaron de ser Matecañas Y llegaron Al final 16 jugadores Es casi que Construir Es casi que Construir Un nuevo equipo Esta vez Con la tranquilidad De la continuidad Del técnico Que creo que es El refuerzo Más importante Que podría tener El Deportivo Pereira En 2023 Para defender En 2023 La continuidad De Restrepo La continuidad De una idea Futbolística La continuidad De una filosofía De juego Es quizás Entonces Lo más importante Para darle La bienvenida A este proyecto 2023 Después de allí Estará la inteligencia Y la practicidad Del técnico Para saber Acomodar Cada una De esas piezas De esas nuevas fichas A su idea A su esquema Que estoy seguro Se va a conseguir De manera Pronta Y de manera Oportuna Teniendo en cuenta Pues Las condiciones Las capacidades La sabiduría técnica Del profesor Alejandro Restrepo Pero hay un detalle Adicional Muchos de los jugadores Que llegan A este proyecto Conocían De qué manera Trabajó el equipo Matecaña En el semestre anterior De qué manera De qué forma Fue que logró Su objetivo Y eso también Va a contribuir A que mucho más rápido Se puedan acomodar Se puedan ajustar A lo que pretenda El técnico Matecaña Entonces Por fin Con ilusiones diferentes Por fin Con horizonte Diferente Con metas diferentes Con un norte distinto El Deportivo Pereira Afronta El inicio de un año En este 2023 Primer semestre Defensa del título Participación Y disputa De la Superliga Del fútbol Profesional Colombiano Cuando lo iríamos A imaginar Pero lo más importante La participación En Copa Libertadores De América En la fase De grupos De Copa Libertadores De América Empezando Por el mes de abril Primera semana Donde ya mínimo Tenemos seis partidos Para disputar Tres en condición De local Tres de visitante Y a la espera Del sorteo Que será el día 22 de marzo Una vez Se vayan instalando Los equipos Que participen Del repechaje Será También un año Histórico Si 2022 Lo fue Por el título Alcanzado Este 2023 Será también Un año histórico Por las competencias Por los objetivos Por el rumbo Y por el norte Al cual El equipo Le está apuntando Bienvenidos todos A esta nueva etapa De los dueños del balón Séptima temporada De los dueños del balón En este proyecto Que iniciamos En el año 2020 Al lado de nuestro relator Matías Galazo Que cada día crece Y crece más En su función En su labor En su desempeño Con Juan Camilo Restrepo Que siempre ha estado allí Seguimos sumando Y David Quintero Es entonces ya Pieza clave En este grupo Ficha puesta En este grupo Lo mostramos El año anterior Y es ya Su año de consolidación Y también un placer Sumar A María Camila Maso Que había tenido Una primera etapa En el año 2020 Pero ahora regresa Esperamos para que se quede De lleno Y de pleno Con nuestro grupo Y por supuesto Nuestra voz comercial Nelson Noreña En el relato comercial En la venta De todos los productos Que los anunciantes Confían Al primer micrófono De Colombia RCN Radio También la parte técnica Servida Por unos verdaderos especialistas El príncipe Jorge Eduardo Marín En el máster Muchos y muchos Muchos años Haciendo esa labor De la forma más eficiente Aquí en el estadio Luis Eduardo Echeverry El Diablito Años y años Haciendo su trabajo Y hemos venido sumando A la nueva sangre De la parte técnica Cristian Gutiérrez Estará pronto Encargado De todo En la parte técnica Una vez El Diablito Se vaya a sus vacaciones En unos pocos días Con todo este equipo Con todo Este staff artístico Y respaldados Por un grupo de ventas Encabezado por El doctor Martín Vázquez Y por nuestra gerente regional La doctora María Paulina Echeverry Que apoya Este trabajo Que apoya Esta labor Y que apoya Este grupo De manera incondicional Entonces Les queremos dar la bienvenida A esta temporada Dos mil veintitrés A través de RCN Radio Mil veinte AM Nuestro canal de YouTube Igualmente Nuestra aplicación RCN Radio Oficial Y nuestros sistemas Nacionales RCN Radio Colombia El sistema Antenados Colombia Para la cual Estaremos transmitiendo Hoy A partir de las cinco De la tarde En este compromiso De Pereira y Millonarios Equipos que Que se conocen Que el año pasado Se encontraron En cuatro ocasiones En condición de local Al Pereira Siempre le fue bien Con Millonarios En condición de visitante Estuvieron repartidas Las cargas Se ganó Y se perdió Pero en general De local En los últimos partidos Los resultados Han sido mucho más positivos Para el equipo Matecaña En lo deportivo Pereira Con el recambio Que ya hemos anunciado Salieron catorce jugadores Llegaron dieciséis Y en Millonarios Pues ya lo conoceremos Salieron algunos jugadores Llegaron otros cuantos No en la proporción Que lo hizo el deportivo Pereira Pero también hay que decir Que Continúa Gamero Que es el refuerzo Quizá más importante Para Millonarios Pero también pendiente De poder conseguir Objetivos más grandes Consiguieron la Copa Belplay Pero siguen Sabiendo que es poco Que el equipo Le tiene que apuntar Es a un título Y mucho más Con la llegada De jugadores importantes A su parte Ofensiva Les damos la bienvenida A todos A todos nuestros oyentes En Pereira En Colombia Y el mundo Donde nos escuchan Vamos a pasar de una vez A las novedades Entonces de los equipos Saludamos En una temporada más A Juan Camilo Restrepo Con las novedades Del local Del Deportivo Pereira Juan Camilo Bienvenido Buenas tardes Juan Camilo Restrepo En Fútbol RCN Señoras y señores Muy buenas tardes A los oyentes de RCN Radio En Colombia En el mundo Aquí nos estamos saludando Desde la casa Del campeón de Colombia El estadio Hernán Ramírez Villacas En donde hoy Deportivo Pereira Enfrenta a Millonarios Con las altas Del arria en Gulo Edison Restrepo Santiago Ruiz Eber Moreno Kevin Palacios Joan Bocanegra Tomás Gutiérrez Diego Hernández Jason Perea Kevin Alade Sanmi Jesús Cabrera Arley Rodríguez Aldair Quintana Angelo Rodríguez Kenner Valencia Y Juan Camilo Moreno Se fueron del Deportivo Pereira Duan Palacio Andrés Felipe El Pecoso Correa Cader Masa Leo Castro Coyte Garajos Millonarios Arlen Castillo Luis López Daniel Linares Jayler Góez Arlen Suárez Kevin Lugo José Luis Inisterra Leider Berrío Brian León Y los dos últimos Emiro Garcés Se va para el Portominense De Portugal Y Charso Mosquera Que hace parte ya De La Lepra Hablamos del equipo De Newells En Argentina Por novedades Para este compromiso Que tendrá frente Al equipo embajador Pereira no podrá contar Con el Pulpo Gilmar Velázquez Anoche tuvo compromiso Con la selección Colombiana de fútbol Que no pudo contra La todopoderosa Estados Unidos Chimer Fori Lesión Tres semanas de baja Por una osteopatía Dinámica del Pubis Y Tomás Gutiérrez Y Larra Angulo Están a la espera De su transfer Para poder hacer Debuto oficial Con el equipo De la ciudad De Pereira Bienvenidos al fútbol Disfrutamos del fútbol Fútbol, fútbol, RCN La casa del campeón El Deportivo Pereira RCN La Liga Bedplay Fecha 2 Inició ayer sábado Con Envigado 1 Equidad 1 El segundo turno Atlético Huila Cayó como local 1 por 2 Frente al Bucaramanga Hoy domingo Nacional y Águilas Al término de los primeros 45 minutos Igualan a cero Pereira Millonario 5 y 20 de la tarde Y el cierre De la jornada Será con un partidazo Junior Recibiendo al Medellín Y el presunto debut De Juan Fernando Quintero Mañana lunes Alianza Pasto Once Caldas Deportes Tolima El martes Chicó Jaguares América Magdalena Se aplaza el partido Santa Fe Cali Para febrero 22 Teniendo en cuenta Que el Campín Y el estadio De este show Son utilizados Para la segunda fase Para la fase final Del sudamericano Sub 20 Del cual vamos a hablar En un momento Vamos a conocer Ahora las novedades Del equipo visitante Del club Los Millonarios Que dirige Alberto Camero Y aquí está con nosotros David Quintero Bienvenido David Buenas tardes David Quintero En Fútbol RCN Hola, hola Buenas tardes Jorge Un saludo para usted Para todos los oyentes En RCN Radio Somos los dueños Del balón Transmitiendo en esta temporada Distinta Diferente Transmitiendo la temporada Del campeón Del fútbol profesional Colombiano Que hoy enfrenta A millonarios En la jornada 2 Recordemos que la primera fecha No se disputó Las altas del equipo Embajador Leonardo Castro Proveniente de aquí De esta casa Donde salió campeón Y goleador Fernando Uribe Y Daniel Giraldo Con Jorge Arias Llegaron al embajador Procedentes de Junior De Barranquilla En las bajas Diego Arazo Y José Cuenú Fueron al Deporte Estolima Richard Celis Volvió de su préstamo Al Caracas Fútbol Club Y Carlos Andrés Gómez Se fue vendido A la MLS Al Real St. Lake Por casi 4 millones De dólares Además El equipo embajador Viene de ser campeón De la Copa Bet Plate y Mayor Y en esta convocatoria También tiene novedades En las altas Nicolás Arevalo Es un sub-20 Su primera convocatoria Como profesional La tiene el día de hoy En Pereira Y las bajas Álvaro Montero Andrés Ginás Daniel Cataño Y Daniel Ruiz Que anoche estuvieron En el compromiso Con la selección Colombia de fútbol Transmitiéndoles Todas las emociones Del campeón de Colombia Somos los dueños Del balón Los dueños De la sintonía Los dueños Del balón Son fútbol RCN La liga recién inicia Pero pican en punta Por ahora Con fecha y media Disputada Bucaramanga Y Atlético Nacional Parcialmente Con cuatro puntos Si Nacional Obtiene su triunfo Frente a Águilas Alcanzaría los seis Puntaje perfecto Para las dos Primeras fechas Y saludamos A todos los anunciantes Que como siempre Confían su producto A esta información De RCN Radio Pereira RCN Radio Colombia El sistema Antena 2 Colombia El micrófono más importante De la radio En Colombia Y como siempre En una temporada más Nelson Noreña Con nosotros Bienvenido Nelson Buenas tardes Nelson Noreña NM El fútbol RCN Con la fútbol Con la fútbol Con la fútbol Fútbol RCN A las cuatro de la tarde Ya con 16 minutos En el estadio Hernán Ramírez Villegas Para este compromiso Deportivo Para ir a frente Al millonario Hoy estaremos a nombre De Café Águila Roja También de Servientega De Di Mayor De Servicio de Acero La Campana Todo en Acero Para la industria Y la construcción Con Direct TV Y digo lo tienes todo W Play La Casa de Apuestas Con más power de Colombia Pintuco Póngale color Póngale Pintuco El color de la carinada Corteve Corporación Deportiva De Pereira Chevrolet Camino Panadería La Exquisita Ópticas Cristian Dior Igualmente Pulidini El álbum oficial Del Deportivo Pereira Y Coordinador American Que son nuestros patrocinadores Para este partido Reiteramos Deportivo Pereira Frente a Millonarios Con los dueños Del balón Fútbol RCN Por RCN Radio Saludo muy especial A todos nuestros anunciantes Y a los que seguirán sumando Fecha tras fecha Bienvenida Panadería La Exquisita De Don Camilo Restrepo Casi, casi, ¿no? Casi La herencia Don Camilo Sexta con veintiocho Allá los esperamos En La Exquisita Cuarenta años De Tradición de Sabor Pereira Atendido por sus propietarios Juan Camilo Restrepo Y Juliana Ahí podríamos Cuadrar la coña Muy bien Vamos con noticias Del fútbol Conmebol Confirmó que la edición De dos mil veinticuatro De la Copa América Se jugará en los estadios En los Estados Unidos Con las diez selecciones Suramericanas Y las seis invitadas De CONCACAF Estados Unidos Canadá México Honduras Costa Rica Y Panamá Bueno, voy por la parte baja Tengo a Matías Galazo Tengo a Camila Maso En diferentes sectores De la misma Empiezo con Camila Maso Voy a ver si la tengo ya Con hinchas Del equipo matecaña Queremos sondear Cómo se encuentra El ánimo El ambiente Las esperanzas Y las ilusiones De los hinchas Saludamos En esta nueva temporada A María Camila Maso Con nosotros En los dueños del balón Hola Cami Bienvenida Buenas tardes María Camila Maso En Fútbol RCN Todo el fútbol Con la gente Nuestra radio RCN Fútbol RCN Buenas tardes Todos los oyentes Que están ahí Ya sintonizados Con RCN Y con los dueños del balón Y con el sistema De antena 2 En toda Colombia Estamos en la parte baja Del estadio Irmán Ramírez Vitorio Del actual campeón La gente sabe Que tiene que venir hoy A ver el primer partido Del Deportivo Pereira Con mucho entusiasmo Con alegría Y también con mucha paz Con mucha convivencia Porque si bien vemos Muchas camisetas Del Deportivo Pereira También nos equiaron Unos por ahí Que están del rival Del millonarios Y en la misma tribuna Y eso está espectacular Por parte de la hinchada Pero ahora hablemos Con los protagonistas Con los que sienten La camiseta Con los que damos En el Deportivo Pereira Muy buenas tardes ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Bienvenido a RCN Hola, mi nombre es Luigi Estamos muy contentos De acompañar al Deportivo Pereira Y más de saber Que venimos con esta alegría De ser campeones Acompañar nuevamente En este inicio del 2023 Claro que sí, Luigi Bueno, ya estamos Digamos en una realidad distinta Se fueron muchos jugadores Llegamos también ¿Alguno en especial ¿Qué le guste? Cabrera ¿Qué esperas? Este semestre Podilidad en el medio campo Y que tire los goles Bueno, ojalá que sí sea Muchísimas gracias Que ha tenido más Hinchas del Deportivo Pereira Y lo mejor de todo Esto es que el Pereira Quedó campeón Y las nuevas generaciones Se van sumando ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Juan José Juan José ¿Cuánto crees Pereira hoy? No sé ¿Te gustó que ganara? Sí Que gane, que gane ¿Cuántos goles? Como seis Eso, seis goles Y el puerto femenino, claro El fútbol también tiene sus hinchas Y además muy hermosas Aquí de la ciudad de Pereira ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenida a RCN Hola, buenas tardes Muchas gracias Muy felices de estar Acá en el estadio Viendo a nuestro equipo campeón El mejor recibimiento ¿Le gusta que le llame la atención? No Ninguno en especial Oye, Ramírez Gracias Hinchas de Cali Muchísimas gracias Ustedes allá con la transmisión Seguiremos Los dueños del balón Con todas las emociones Que tienen los hinchas Para este debut del Deportivo Pereira Muy bien, Cami Ya estaremos sondeando A otros hinchas más Para saber qué piensan De este equipo dos mil veintitrés De sus jugadores favoritos Y de un posible resultado Para el día de hoy Sigo por la parte baja Está Matías Galazo Ya lo saludaremos Como corresponde Pero voy a aprovechar Que está en zona mixta En la llegada de los equipos Mati, bienvenido Buenas tardes Hola Jorge Un saludo especial para todos Feliz dos mil veintitrés Para los oyentes El dueño del balón Estamos hablando de transmisiones Por supuesto Estamos en la parte baja Del estadio Hernán Ramírez Villegas Ha llegado Leonardo Castro Con el equipo de Millonarios A ver, vamos a hacerle Una preguntita Leo, Leo, Leo Algunas impresiones De llegar al Hernán Pero de la vereda de enfrente Sí, no Contento Como decía Nuevamente Empezar este hermoso estadio Hoy toca con otra camisa Pero Siempre respetando El equipo de mis amores Y trabajando de la mejor manera Leo, con la tranquilidad De que le dejaste una estrella Al equipo Sí Contento Porque se logró Lo que quería Y hoy la verdad Hacer lo que siempre hemos hecho Éxitos Gracias Muy bien Gracias Mati Ahí con Leo Castro Con el goleador Que me imagino Que va a ser Muy bien recibido Hoy por los hinchas Matecañas Son las 4 de la tarde 20 Es decir Estamos a una hora Del partido Y la asistencia Todavía Pues es regular Recordemos Que la tribuna De Oriental Baja Se habilitó Para Lobo Sur Que debían pagar Una fecha de sanción La tribuna La está pagando Podemos dar fe de eso El cemento Está pagando La sanción Una maravilla Y los hinchas De Lobo Sur Están apostados En Oriental Baja Han llegado muy poquitos Todavía Se les habilitaron 6 mil entradas Oriental Alta También Algunos pocos En Norte Llegan ya algunos Hinchas de Millonarios Ahora Camila Me recuerda Cómo se llaman Las barras Comandos Azules Y la otra Que no recuerdo Blue Rain ¿Cómo? Blue Rain Muy bien Y en Occidental Baja Como siempre Pues una muy buena Asistencia ¿Cómo está Occidental Alta Camilo? Camilo O David Sí señor Occidental Alta Yo le pondría De capacidad En este momento Un 30% 30% O sea que todavía Sí todavía le falta mucho Yo espero Que hoy De 15 a 20 mil personas Lleguen al estadio Es lo que uno quisiera Es el equipo campeón Claro Es el debut en liga Es la defensa del título El rival al frente Es calificado Entonces Pues bueno Hoy creo que vamos a saber Si en realidad Pues en realidad Cuántos son los hinchas nuevos Que se generaron Porque para la final Aparecieron muchísimos hinchas Que lloraron Porque no podían encontrar Su entrada Además me quedé esperando Los mismos hinchas de la final Que me escribieran Para boletas En la final Aparecieron 30 mil hinchas Del Deportivo Pereira Yo con lo que quisiera Que tuviéramos esa cantidad Yo siempre he creído Que tenemos 5 o 8 mil Hinchas fieles Pero en la final Aparecieron 30 mil hinchas 30 mil hinchas De no sé de dónde Y bueno Quisiera que hoy llegaran Siquiera a 15 mil La mitad Comencemos a trabajar Nelson Son las 4 de la tarde Ya con 23 minutos Es hora de tomarnos Un tinto Seamos amigos Café Águila Roca El de la calidad certificada Y arriba se ánimo Con DirecTV Digo tienes todo Lo mejor del deporte Series y películas De estreno En un solo lugar Contata hoy Tu plan de DirecTV Y tendrás Disney más Y están más Incluidos Una oferta imperdible Para ver lo que más te gusta Llama ya A número 332 Y esta es la estadística De Pereira Millonarios La estadística general 191 partidos Se han disputado Entre estos dos equipos En el historial de liga Pereira ha ganado 44 Millonarios 99 Y han empatado En 48 ocasiones Los goleadores históricos Arnoldo Iguarán De Millonarios 11 Delio Maravilla Gamboa De Millonarios 10 Del Pereira Casimiro Ábalos 9 Los mismos que Eusebio Escobar Recordamos Casimiro Ábalos El goleador histórico De el equipo Matecaña Ingresa a Wplay.co Regístrate Obtena un bono De 200 mil Con tu primera recarga Y vive la emoción De ganar Con todo el poder Aplica términos Y condiciones Príncipe Vive el fútbol Que llevas en las venas Cargado con todo El power Apuesta por tu equipo Del alma En la liga De mayor Y vive toda la emoción De ganar Junto a Wplay.co Wplay.co Autoriza con juego Muy bien Vuelvo con Matías A la parte baja Zona Mista Porque tiene la entrada Los jugadores del Pereira Mati Bien Jorjito Seguimos en la parte baja Del estadio Y nos va a hablar Juan Pablo Zuluaga Que llega bueno Para este primer partido Temporada 2023 Juan Pablo Equipo renovado Pero renovadas esperanzas Para ustedes Bienvenido Bueno un saludo Para todos Con mucha ilusión Muchas ganas Empezar la liga hoy Ante millonarios Un gran rival Y no Nosotros con los mismos Los mismos sueños Las mismas metas Del semestre anterior De venir Empezar ganando Y empezar a pelear Por el título Que es lo que queremos Bueno nos vamos a encontrar Con un equipo nuevo Me imagino Como han estado entrenando Como se sienten Para este debut No la idea es la misma La idea no cambia Seguimos siendo un equipo Que va a salir a proponer A presionar A jugar A generar opciones de gol Y a meter la intensidad Del juego Y seguramente Eso nos va a llevar Más cerca a ganar el juego Bueno Juan Pablo El primer rival difícil Porque es millonarios Y los últimos partidos Siempre fueron muy parejos Si bastante difícil Lo conocemos mucho Nos enfrentamos tres veces El semestre anterior Tener jugadores Muy importantes Una idea de juego definida Nosotros también Y esperamos que sea Un lindo partido Gracias Juan Pablo Hasta luego Están bien Muy bien Juan Pablo Zuluaga Que será titular En esta tarde Frente millonario Ya está nómina confirmada Del Deportivo Pereira En un momentico La vamos a revisar Corporación Deportiva De Pereira Cordeva Tuve conexión A nuestros servicios Alquilar de estadio Hernán Ramírez Villegas Partido de fútbol El campeonato De eventos culturales Sociales y religiosos Alquiler de salones Sociales Fiestas Capacitaciones Y reuniones Datos de contacto Al 345-5221 Y al 318-873-0645 Según el diario de Son Mbappé Ya está pensando En el armado del plantel Para la próxima temporada Y quiere que el PSG Haga un intento Por Bernardo Silva La figura del Manchester City Con quien ya compartió En Mónaco La dirigencia Va a analizar Darle gusto a Mbappé Por supuesto Teniendo en cuenta Las condiciones Las calidades De lo que es este jugador No todos tendrán Ese privilegio De decir Señores directivos Quiero a este o a aquel La exquisita Con 40 años De experiencia Tiene a su servicio Los mejores productos Para tus desayunos Refrigerios Y más Que esperas Para probarlos La exquisita El mejor lugar Para compartir Visítanos en la calle 28 Número 602 Pedidos y domicilios Al 311-09-8459 Permítame Voy con Matías Porque tiene un último invitado Mati en la parte baja Por favor Jorjito Acá estamos Escuchamos a Johnny Vázquez A ver Lo hemos hablado Hemos Sido muy conscientes De que 2022 Fue un año Muy productivo Para nosotros Pero queda ahí Hoy tenemos Tellez Tenemos la posibilidad De Seguir escribiendo Una nueva historia De ratificar Por qué hemos sido Campeones Y bueno Esperamos pues De que podamos Mostrar ese fútbol Que Con el que terminó El Deportivo Peril El año pasado Johnny ya como futbolistas Ya les agarra ganas de jugar ¿No? Después de una pretemporada Tan larga Sí, sí Ya agarra Esas ganas De Estar en el terreno de juego Competir Por tres puntos Estar con nuestra hinchada Pienso que eso es muy importante Para el futbolista Esperamos pues de que Hoy con el acompañamiento De la gente Podamos Hacer un excelente juego Y salir victoriosos Para un nuevo ciclo Mejor Un buen resultado En la casa Con nuestra gente Sí, sí A eso le apuntamos Somos conscientes De que este semestre Tenemos muchos juegos Y que tenemos que Marcar la diferencia Desde el inicio Esperamos pues de que Con la bendición de Dios Y el esfuerzo De cada uno de nosotros Podamos comenzar A marcar ese Ese punto Mostrar un buen nivel Y seguir trabajando En progreso Gracias, Johnny Muchas gracias Muy bien, Mati Gracias Gran trabajo ahí A la llegada del plantel Tanto de Millonarios Como del Pereira Que ya ingresan Al Camerino Algunos aparecieron ya En el terreno de juego Para hacer reconocimiento Del mismo Ópticas Cristian Dior Especialistas en salud Y visual Encuéntralos A nivel nacional A Facebook A Instagram Ópticas Cristian Dora Citas al 314 522 76 92 Estos son los dueños Del balón Consulto con Camila Maso ¿Cómo está la entrada Al ingreso de público En tribuna de Occidental? Y hablamos con un par de oyentes De un par de hinchas Camila Jorge, pues siguen llegando Los hinchas Deportivo Pereira La verdad Esperaba más asistencia Si llegan Pero todavía No es que se vea Muchísimo El flujo como tal Aquí en la tribuna Al menos de Oriental Sin embargo Seguimos acá con los hinchas Del Deportivo Pereira Buenas tardes ¿Cómo está? Bienvenido a RCN ¿Cómo es su nombre? Don Alexander Montes Bueno, Don Alexander ¿Qué espera para el Deportivo Pereira El día de hoy? No, pues Ojalá ganen el debut de hoy Ojalá Leito No nos va a marcar hoy Porque si no Nos va a dar Es como rabia Claro Claro, es un golpe al corazón Para el hincha Del Deportivo Pereira ¿Cuánto es para que quede El partido de hoy? Dos Dios quiero Hoy ganamos 2-0 ¿Con goles de quién? ¿Algún jugador Que de pronto de los nuevos Porque son muchos Que le gusten? De pronto Hoy marque Ángelo Rodríguez Que es el nuevo Delantero que tenemos Pero no está de titular Está Arley Arley De pronto Sí, vamos a ver Quién hace los goles Después de que los hagan Cualquiera Está bien Bueno, muchísimas gracias Estoy muy bien Seguimos con más hinchos Del Deportivo Pereira Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Bienvenido a RCN Gracias Francisco Quiñones Francisco ¿Qué espera para el debut Del día de hoy Del Deportivo Pereira? Esperamos un buen debut Y sobre todo Que los jugadores nuevos Se acoplen bien al equipo Y tengamos un buen resultado ¿Algún un especial Que le guste De los nuevos que llegaron? Queremos ver al porter Aldair Quintana ¿Y el resultado? 2-0 Listo, 2-0 Muchísimas gracias Jorge Eduardo Sigan ustedes Con los dueños del balón Los dueños de la cintenilla En esta transmisión Deportivo Pereira Versus Millonarios Muy bien, gracias Cami 4-29 Estamos a 50 minutos Del partido Y la asistencia Todavía no es La que se esperaba Adquiera el álbum Oficial de Pereira Campeón Con láminas adhesivas La historia Los ídolos Y la primera estrella Álbum más caja De 140 láminas Por solo 89.900 pesos Cúmplalo en www.albumdelpereira.com Alnazar va por todo Quiere a dos jugadores Del Real Madrid Del equipo árabe Donde juegan Cristiano Ronaldo Pitti Martínez Y Agustín Rossi Quiere seguir jerarquizando Su plantel Y va por dos pesos pesados Luka Modris Y Eden Hazard El croata Tiene contrato Hasta final de temporada Mientras el belga Vence El del belga Vence en 2024 Nos identifica La innovación Y la tecnología Con coordinadora El futuro El futuro es ahora Con coordinadora El futuro llegó Por eso Trabajamos con innovación Y tecnología El futuro es ahora Te lo llevamos Y el momento de saludar A nuestro relator Matías Galazo Séptima temporada Con nosotros En este proyecto De dueños del balón De RCN Radio Bienvenido de nuevo Matías Que nos daré Muchísimo Muchísimos goles Del Pereira Este año El anterior Le pedíamos En cada transmisión Una cifra Importante De acuerdo al rival Hoy Mati Pueden ser dos 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 que nos sirvan Para ganarle A millonarios De entrada Hay que empezar Pisando fuerte Pisando duro Con el pie derecho Bienvenido Mati Y ya con nómina Puesta Y Cami por favor Nos va a averiguar Que fue lo que pasó Con Michael Medina Con nómina puesta Como vemos Este proyecto Dos mil veintitrés Con jugadores Que van al terreno De juego Y al banco de suplentes Como lo analiza Bienvenido Mati Buenas tardes Matías Galazo Por RCN Radio Mira qué linda mañana Que hoy amaneció El sol Dibuja Tu cara Las sombras Se han ido Lejos de aquí Abre bien Las ventanas Por ellas Yo voy a entrar Abre bien Tus ventanas Yo en casa Mi nena Voy a visitar Buen día Buen día Nena Qué bien Que estás Buen día Nena Qué bien Te ves Si les disfraz Bueno Bueno, bueno, bueno Señores Muy buenas tardes Para todos Mi querido Jorgito Un saludo especial Gracias Ya Acá Al lado En la cabina Con vos Con Nelson Ya sumado Con los muchachos Ya no en la parte baja Saludando De manera oficial Escuchando Los Gardelitos Los Gardelitos Con la canción Buen día Nena En realidad Era una metáfora Como diciendo Dándole la bienvenida A todos A esta temporada 2023 En la casa Del campeón El deportivo Pereira Hasta que alguien Gane el campeonato Vamos a ser campeones Mi querido Juan Camilo Restrepo Eso no lo quita Absolutamente nadie Así de sencillo Vamos a estar representando A Colombia En la Copa Libertadores Como uno de los campeones Del fútbol colombiano Eso no lo quita Absolutamente nadie Hernán Ramírez Villegas Que tendríamos que buscar Poner una estrellita Por algún lugar O no Pongámosle al Hernán Ya que le ponemos estrella A todos Hagamos un cielo ¿Viste? Pongamos una estrellita Por acá O no ¿No se animan? Una estrellita Aquello ahí arriba En algún lugar En alguna puerta Dibujen en todas las puertas Una estrellita En el centro No sé Busquemos la manera De poner algo Y que se sepa La casa del campeón Que se yo Pongamos algo Saquemos pecho Hasta que Mientras dure Mientras dure Saquemos pecho Un abrazo para todos Feliz de acompañar A los que estén afuera Como siempre A los que están Acá cerquita A los que están En el estadio A los que nos saludan Siempre cuando llegamos Absolutamente todos A absolutamente todos Este es un equipo Nuevo Ya me meto en materia De contestar Lo que me preguntó Jorge Este es un equipo Nuevo Lo dijo el profe Restrepo Lo tiene clarísimo Ya están las nóminas Confirmadas Y podemos decir Que solamente Tres Jugadores Tres jugadores Del equipo campeón Van a ser hoy Titulares Estamos hablando De que Ocho Ocho Titulares Hoy en la primera fecha Enfrentando a millonarios Son jugadores nuevos Yo creo que iban a ser cuatro Pero averiguó a Camilo Michael Medina Me dicen que hubo un problema Con la habilitación De Michael Medina Si ya lo tengo lista aquí Mati Bueno Michael Medina Tengo un problema De habilitación No sé por qué Será porque Le renovaron el contrato Y lo escribieron tarde Vaya a saber Si fue un problema Pero entiendo Que no tiene nada físico Michael Medina Una lástima O sea Si fallamos De la parte organizativa Nos metimos en autogol Porque entiendo Que Que iba a jugar Michael Medina Pero no importa Ahí está Zuluaga Ocupando su lugar Ya vamos a dar la nómina Yo me adelanto un poco Porque te tengo que contestar Jorge Tengo que hablar De De lo que es este campeonato Y entonces Les va a parecer raro Lo que les voy a decir Yo ya sé que Restrepo Juega con tres Ya sé que juega Con dos hombres En las bandas Pero yo no tengo ni idea Cómo juega este Deportivo Pereira Que va a presentarse Dentro de la cancha Porque Arley Rodríguez Nueva Y al León Tiene otras características Entonces no sé Si va a jugar Como Brian León Kevin Aladezani No es Leo ¿Sí? Entonces no sé Si va a poder cumplir La misma Función ¿Me entienden Lo que les estoy diciendo Muchachos? Tenemos que ver Qué hace cada jugador Dentro de la cancha Cómo Vamos explotando Las facultades De cada jugador El primer partido De Restrepo Acá fue una derrota Con Alianza Petrolena No es que yo estoy diciendo Que Pereira va a perder hoy Pero digamos Las cosas estaban acomodando Me acuerdo que ese primer partido Pecoso Correa No jugó muy bien Pero era la primera vez Que jugaba titular Con esta línea de tres Que había hecho el profe Después terminó siendo una fiera Berrío Le habíamos visto buenas cosas Pero tampoco Uno se imaginaba Que iba a terminar El semestre del año El Berrío Que vivimos dentro de la cancha El profe nos Sorprendió con Zuluaga En la mitad de la cancha No jugaba Jimmer Fori Cuando empezó No jugaba Jimmer Velázquez Tiene mucho este equipo Por tener recorrido Uno me preguntaba No hay mucha gente Porque me llamaron De otras ciudades Bueno Se llama mucho de Bogotá Te llama mucho Bueno el campeón Entonces qué Larra Angulio Qué Jesús Cabrera Qué Bueno Según lo que dijo el profe Que ponernos todavía físicamente Que Tienen que empezar a entender El sistema Así que muchachos Va a ser muy complicado Decirle Yo les digo Tenemos un equipo nuevo Que tengamos paciencia Que si confiamos en Restrepo Por lo que hizo Hay que darle paciencia Y crédito a este equipo Y esperar Esperar cómo se acomoda Colectivamente Cómo se acomoda Individualmente Cada jugador ¿Sí? De pronto Hay algunos jugadores Que se acomodan muy bien Individualmente Por ahí Kevin Aladezane Hoy individualmente La rompen Entonces es todo Es ver que a nivel individual Es ver que a nivel colectivo Pero a mí lo que me parece Es que el Pereira Basó mucho su fortaleza Muchísimo Muchísimo La temporada del campeón En el ensamble En el nivel colectivo En lo que hacía colectivamente Más allá de que Tenían algunos jugadores Que figuraban Pero cuando el Pereira Perdía su juego colectivo Cuando el Pereira Perdía Su sistema de juego Ser aceitado Cuando Pereira Perdía eso Generalmente no le iba bien En los partidos Mientras están entrando ahora Los arqueros Al campo de juego Y son aplaudidos Por los hinchas Que tienen al Pereira Hoy por primera vez Campeón Acá Occidental Baja se ha llenado Bastante al final Y a poquito Oriental también Así que Jorge Creo que hay que tener paciencia Me cuesta mucho Pensar cómo le van a jugar Hoy Tengo una recordación Del sistema De Restrepo Que me imagino Que es lo que Quiere implementar Pero no sé Cómo lo van a ejecutar Estos jugadores Que son Repito Ocho nuevos Ocho Y tres De la temporada pasada Precisamente tres Que son líderes Juan Pablo Zuluaga Johnny Vázquez Y Carlos Ramírez Esperemos que Contra un equipo Aceitado Más allá de las bajas Como es Millonarios El Pereira Puede dar la cara En frente de su público Y empecemos con el pie derecho Mi querido Jorge Correcto Mati El técnico En el Pereira es el mismo El esquema Y la filosofía La idea es la misma Pero los intérpretes Cambiaron Entonces Se necesitan Que esos ocho Nuevos intérpretes Se acomoden Se adapten A lo que quiere Y pretende El técnico Alejandro Restrepo Cuatro de la tarde Cuarenta minutos Es hora de tomarnos Un tinto Seamos amigos Café Águila Roja El de la calidad certificada Y arriba Se ánimo Para pensar Para vivir Quiero café Vamos conmigo Café Águila Roja Muy bien Cami y David Nos vamos con las nóminas El local ya define Su nómina De once Por parte del Técnico Alejandro Restrepo Los suplentes también De acuerdo a la lista De convocados Que eran veintiuno Entonces vamos por líneas Camilo y Nelson Altair Quintana Altair Quintana Será el guardián Del arco Matecaña Tiene el número uno Altair Quintana En Deportivo Pereira Con DirecTV Digo tienes todo lo mejor Del deporte Series y películas De estreno En un solo lugar Contrata hoy Tu plana de DirecTV Y tendrás Disney Plus Star Plus Incluidos Una oferta Imperdible Para ver Lo que más te gusta Llama ya A Número al 332 En la línea De tres defensivo El número 3 Diego Hernández Tiene Real Santander Lateral derecho Por el central Central número 5 Hablamos de Jason Perea Y el número 29 Es Carlos Ramírez Que estará por izquierda Caliche El Pereirano Completando los tres Defensores Matecaña Corporación de Bordiva De Pereira Cordep Tu mejor opción A nuestros servicios Alguiler de Estadio Bonavora Partido de fútbol Entrenamientos Campeonatos Cancha Sintética Bonavora Seis jugadores Por equipo Dato de contacto Al 345 5221 Y al 318 873 0645 Los hombres En la primera línea De volantes Uno de ellos Es el capitán El 25 Para Johnny Vázquez Y a su lado Estará el número 13 Juan Pablo Zizuluaga Juan Pablo Zizuluaga Con la 13 La exquisita Con 40 años de experiencia Tiene a su servicio Los mejores productos Para tu desayuno Refrigerio Sin más Que esperas Para probarlos La exquisita El mejor lugar Para compartir Visítanos en la calle 28 Número 602 Pedidos a domicilio Al 311 098459 Te recomiendo Los Buñuelos Más adelante Eber Moreno Número 16 Para Eber Moreno Que viene de la América De Cali Por el centro Estará el número 11 Joan Boca Negra Y el 7 Lo tiene Kevin Palacios Ópticas Cristian de Oro Especialistas En salud y visual Encuéntanos A nivel nacional Facebook Instagram Óptica Cristian de Oro Citas al 314 522 76 92 Los delanteros Segunda Deportivo Pereira En la tarde de hoy Uno de ellos El número 30 Arley Rodríguez Número 30 Para Arley Y el 23 Lo tiene Kevin Ademola A la de Sanmi El 23 Es el delantero Del Deportivo Pereira El álbum oficial Pereira Campeones Patrocinado por La integridad Saz Autorropa Deportiva Stopper Seguridad Nacional Y Eco Hotel Palo Grande Pulidini Álbumes Deportivo Los suplentes En el Matecaña Con Santiago Castaño Dizón Restrepo Juan Camilo Moreno Santiago Ruiz El Chisus Cabrera Número 10 Sebastián Peñalosa Y Angelo Rodríguez Así está la ficha técnica Del equipo Del Proferrestre El campeón de Colombia El Deportivo Pereira 4.43 minutos Es hora de tomar Dos un tinto Seamos amigos Café Aguilar Roca El de la calidad certificada Y arriba Se ánimo Jorge Muy bien Nómina entonces De Millonarios Confirmada Confirmada Sí La tiene ya El señor David Quintero En el juego Con Nelson Noreña Por líneas Por favor David Sí es Jorge El cuadro Embajador Estos son los 12 elegidos Por Alberto Camilo Por el partido Esta tarde En el Hernán Ramírez Villegas En el arco Juan Moreno Juanito Moreno Con la número 1 Con Direct TV Digo tienes todo lo mejor Del deporte Series y películas De estreno En un solo lugar Contrata hoy Tu plan de Direct TV Y tendrás Dignes Plus Y Star Pass Incluidos Una oferta Imperdible Para ver lo que más te gusta Llama ya Al dueral 3.32 En la parte defensiva Encontramos a Omar Con la número 3 Juan Pablo Vargas Tiene la número 4 Mundialista Con Costa Rica Oscar Vargas La número 6 Y Elvin Perlaza Tiene la número 13 Corporación Deportiva De Pereira Cordeve Tu mejor opción Nuestros servicios Albergue Deportivo Cordeve Servicio de hospedaje Para deportistas Más y particulares Datos de contacto Al 345 52 21 Y al 318 8 73 06 45 En el mediocampo Encontramos a Larry Vázquez Con el número 5 Y Juan Carlos Pereira Tiene la 21 La exquisita La exquisita Con 40 años De experiencia Tiene a su servicio Los mejores productos Para tus desayunos Refrigerios Y más ¿Qué esperas Para probarlos? La exquisita El mejor lugar Para compartir Visítalos En la calle 28 Número 602 Pedidos a domicilio Al 311 09 84 59 Un poco más adelantado Tenemos a Daniel Giraldo Que tiene la número 18 Y David McAllister Silva Con la número 14 Ópticas Cristian Dior Especialistas En salud y visual Encuéntanos a nivel nacional A Facebook A Instagram Ópticas Cristian Dior Citas Al 314 522 76 92 Y en la parte de adelante Juber Quiñones Tiene el número 7 Y con la 23 Leonardo Fabio Castro Completa el ataque De millonarios Adquiera el álbum oficial Pereira campeón Con láminas adhesivas La historia Los ídolos Y la primera estrella Álbum más caja De 140 láminas Por solo 89.900 pesos Cópralo en www.albumdelpereira.com Los suplentes de millonarios Camilo Romero Jorge Arias Israel Alba Nicolás Anévalo Edgar Guerra Luis Paredes Y Jader Valencia Hasta la ficha completa El equipo embajador 4 de la tarde 46 minutos Es hora de tomarnos un tinto Seamos amigos Campeón y la Roja El de la calidad certificada Y arriba Se animó Muy bien Nóminas Tanto del Pereira Como de millonarios Que es el equipo de visita Y vamos a escuchar A los técnicos Que dice el profesor Alejandro Restrepo ¿Por qué? ¿Qué dice el señor? No, nada Ahora Bueno, escuchamos el tema Y ahora te digo algo De la nómina de millonarios Correcto Porque me llama la atención algo Sí, el cambio de módulo Sí El cambio de módulo Yo creo que tiene que ver Con la cantidad de veces Que enfrentó a Peneira Gamero Y perdió casi siempre Permítame Porque Gamero Precisamente Aquí en Hablan los Técnicos Menciona algo al respecto Hablan los Técnicos en RCN En los dueños del balón Hablan los Técnicos Van a ver en cancha Muchos chicos y hombres Que seguramente No lo han visto jugar juntos Llevamos tres semanas Aproximadamente Más esta última de preparación Intentando cohesionar Lo más rápido del equipo A través de nuestra idea de juego Que esas interacciones Y esas relaciones Que nosotros tanto Procumulgamos Dentro del terreno de juego Rápidamente se puedan dar Que ellos entiendan Entiendan De rápida manera Lo que queremos nosotros Dentro de nuestros planes De juego Decir que es un gran equipo No estamos descubriendo Nada nuevo De los equipos Que en los últimos tres años Si no es el que más Ha sostenido un proceso No solamente de su entrenador Sino en una base de jugadores Que al contrario De los demás Por el contrario Cada vez que tiene una salida Antes suma Dos o tres más Agranda su plantilla Digámoslo así Entonces Creo que es un gran equipo Al cual respetamos Con el cual hemos Competido de muy buena manera Entre Deportivo Pereira Y Millonarios En los últimos tiempos Y tanto entre Alberto y yo Con el cual tenemos Mucho respeto Entonces Nos conocemos Vienen implementando Algunas variantes Por la llegada de Leo Por la calidad De los jugadores que tienen Por seguramente También intentar encontrar En otras estructuras Y en otras formas De jugar Ciertas ventajas Y debemos estar preparados Para lo que ellos nos propongan Ya sabemos Lo que ellos están haciendo Los partidos que jugaron Aquí contra Fortaleza Yo sé Es un equipo El año pasado Hoy tiene Alrededor de Diez, doce jugadores nuevos Pero un equipo El año pasado Difícil de descifrar Con sus carrileros Con sus dos delanteros Con sus volantes Yo he visto El plan de partido Que hicimos Tanto aquí como allá Y me parece Que nosotros En este par de partidos Hicimos cosas muy buenas Corregir cositas Que es cuando Se nos venían Los dos carrileros Con quien se encontraban Vamos a tratar De que estos dos carrileros Se encuentren Con nuestros laterales Y tenemos nosotros Esa mitad de la cancha Bien copada Si nos decidimos Jugar como estamos haciendo Con los tres en la mitad Yo creo que Copamos bien la cancha Fortalecemos los costados Con nuestros laterales Y carrileros de ellos Y lo mejor es Que de pronto Si nos animamos A jugar con los dos delanteros Los tres centrales de ellos Van a tener trabajo también Van a tener a quien marcar Y ahí es donde viene Nosotros Tratar de Ganar duelos Duelos porque Muchas veces en el fútbol Cuando hay esas marcaciones Hombra a hombre Cuando hay esas fijaciones De jugadores Lo que sale a repercutir Es duelos Y los que ganan duelos Muchas veces ganan el partido Pues ahí está la respuesta Mati Del profesor Gamero Se anima A tres Dijo De pronto me animo A tres hombres En mitad de campo Ahí están Vázquez Pereira Giraldo Y Macalester Va a hacer un enganche Con dos hombres en punta Castro Quiñones Te digo algo Si Dígame Un equipo Que lo haya Hecho cambiar al profe Gamero Ninguno No porque era cuatro Uno Dos Tres Uno Religioso Y sagrado Religiosísimo Y sagrado Religioso Y sagrado Más ofensivo Menos ofensivo En algún momento Se hace cuatro En la mitad De la cancha Con un Macalester Metiéndose Entre el doblecín Pero un Giraldo Pereira Y Larry Vázquez Que los tres Son claramente Un corte Centrocampista De jugar Alguno va a tomar La posta en el medio Y otros serán Jugarán de interiores No lo ha hecho Gamero Nunca lo hizo Usted Usted piensa Que es porque Ha perdido Muchísimos partidos Con Pereira Claro Exactamente Es buscándole Tiene algunas ausencias Obviamente con jugadores En la selección Lo reconozco Pero creo que tiene que ver Con el desafío Como él dijo Táctico Estrategio Que siempre le propone El Deportivo Pereira Y físico Hablan mucho de lo físico Cada vez que escucho Juegos de Millonarios O de Gamero Los escucho hablar De la intensidad física Que propone siempre El Deportivo Pereira Y los últimos partidos Los muchachos Me tienen esos datos Que Millonarios Vino acá Perdió todos 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 Desde que Pereira Volvió a la A Misionarios Acá no ganó En Pereira no En Pereira no No ganó Acá, acá Aquí no No, no Aquí no En Bogotá En Bogotá Lo hizo Pero aquí en Pereira No Y sumo a esta conversación A David Porque cuando Millonarios Tenga ya habilitado A Fernando Uribe Y le quiero preguntar Si tiene datos De la lesión de Uribe Cuando estaría de regreso Porque seguramente Va a pensar Seriamente Gamero En trabajar con dos adelante Porque Uribe Y Leo Tendrían que jugar juntos Podrían jugar juntos Tienen toda la capacidad Juntos David Si, Fernando Uribe Tuve una lesión En el gemelo De su pierna derecha Grado 2 Que estaba esperando El tiempo de capacidad Se sabe que el entrenamiento De viernes Que fue el último Que tuvo el que Millonarios Antes de viajar Ayer a Pereira Estaba ya haciendo Trabajo diferenciado Así que se espera Que en aproximadamente Dos semanas Ya el jugador Puede estar en plenitud Para competir Perfecto Va a ser ficha clave Para el ataque de Millonarios No se identifica La innovación Y la tecnología Con coordinadora El futuro Lo es ahora Sin necesidad de moverte Recogemos tus envíos Sin costo Solicita tu recogida En la línea única nacional 310-315-7444 Digitado supertransporte Estamos a 30 minutos Del partido 30 minutos Oriental baja Todavía no se llena Como se esperaba Oriental alta Más o menos En la capacidad Que siempre tiene Norte todavía De Millonarios Pensé que iban a llegar más Y occidental baja Pues siempre tiene Muy buena respuesta Voy a aprovechar Camila Un último contacto Con los hinchas Matecañas A su ingreso Ahí por el sector De Occidental Cami Jorge aunque no se llena Al menos La hinchada Sigue ingresando Eso si Al estadio Ramírez Villegas Por acá Claro Estamos compartiendo Todavía con los hinchas Del Deportivo Pereira Buenas tardes Bienvenido a Residen ¿Cuál es su nombre? Daniel Sánchez Barajas Daniel Bueno Pero está contento ¿O no? Feliz Emocionante Porque volvimos a la casa Otra vez Ahora el Pereira ¿Cuánto queda el Pereira hoy? 3-1 ¿Con goles de quién? A la de Sammy Gol de Caliche Y gol de Rodríguez El hermano de Angelo Arley Rodríguez ¿Y algún jugador De los nuevos Que integran En el Deportivo Pereira Que le ha llamado La atención? Todos La idea es acoplarse Y tener una buena idea De táctica Porque el provelo Necesitan Daniel Muchas gracias Más hinchas De aquí Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Muy buena tarde Oscar Rodríguez Oscar ¿Está contento Ver nuevamente al Pereira? Pues la ansiedad ¿Qué le gusta De este nuevo Deportivo Pereira Jugadores ¿Qué espera este año Con el equipo? Bueno En lo que se ha visto El planteamiento Los jugadores que llegaron Jugadores comprometidos Con muy buen recorrido Jugadores experimentados Tanto en el torneo local Como A nivel internacional Lo único que queremos Nosotros como hinchas Es que Es que suben la camiseta Que la suben más Que los que nos dieron El título ¿Algún resultado para hoy? No, cero Gol de Caliche ¿Algo les de Leo en contra? No Creo que se le de hoy La verdad La presión con la hinchada Local va a ser muy fuerte Y No le va a ser fácil El día de hoy para Leo Aunque igual lo seguimos queriendo Porque es de la tierra Y tenemos Un 70-80% De la estrella Agradecérsela a él Claro que sí Muchas gracias Oscar Estas son las opiniones De los hinchas En los unidos del balón Bueno Hablaron muy bien Estos dos hinchas Y Casualmente los dobles Tienen mucha fe A Caliche Ramírez Las 4.54 minutos Es hora de tomar Dos un tinto Seamos amigos Café Aguilar Roja El de la calidad certificada Y arriba Se ánimo En su regreso A la primera división De Brasil El Vasco de la Gama Quiere romper el mercado De pases Y tiene interés Por el Papu Gómez Que estaría dispuesto A dejar el Sevilla Si entre los clubes Llegan a un acuerdo económico Su contrato vence Mediados de 2024 Aunque también se dice Que esta posibilidad Se podría estar descartando Y Boca Boca también Si Bueno porque a Boca Le ofrecieron otro Lo voy a llamar Román Ojalá Pues ojalá Que llame a alguien importante Ven y si te llama Román Que decís Porque se mencionan Unos nombres Pues creo que se aumentó El mercado de pases Hasta el 6 de febrero Mati Puede ser 5 o 6 de febrero Entiendo Si se extendió Un poquito más Se le perdonó Amarillas a todo el mundo Y rojas El más favorecido Los que tenían hasta 3 amarillas El más favorecido Boca Juniors Si con lo que había pasado Frente a Racing Si exactamente Correcto Amnistía Amnistía Si Un abrazo para Amnistía de la AFA Carlitos el Charlie Canedo Oh el negro Que grande Creo que está en reta Si señor Creo 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 Y tiene puesta La gorra Que le regalamos Ah que bien La gorra del Super Deport Para el Charlie Super Deport Que bien Mati Que grande Que señor A propósito de eso Recuerden que tenemos El sorteo De la nueva camiseta El deportivo Pedir a nuestras historias De Instagram Ya casi Se cierra la historia Se acierta el marcador De esta tarde Entra a participar Por la camiseta O se acierta el marcador Se mete en la En la página En Instagram Acierta el marcador Y entra en el sorteo Para ganársela Correcto Arroba Duenos Pereira En Instagram Ahí está la cajita Coloca el marcador Y se acierta Entra a participar Y mañana lunes En el programa Escogemos el ganador Exacto Si hay varios Que acertaron el resultado Se sortea Entre ellos Corporación Deportiva De Pereira Cortepe Tuve con acción Nuestros servicios Alquiler de Estadio Por Amor A partidos de fútbol Entenamientos Camponertos Cancha Sintética Por Amor A seis jugadores por equipo Datos de contacto Al tres cuarenta y cinco Cincuenta y dos veintiuno Y al tres dieciocho Ocho setenta y tres Cero seis cuarenta y cinco Me dicen en estudios centrales Se le gusta la palabra Fuerte aguacero por acá No me diga Y hace cuánto Que no yo Yo te estaba por decir Le iba a decir a los muchachos Mira hacia Que nos van a mojar Nos vamos a mojar Mira hacia el frente Mati Mira hacia el frente Bueno ya tuvimos Nómina del Pereira Nómina de Millonarios Completamos la fecha técnica Con el grupo arbitral El juez central Luis Matorel de Bolívar Asistente uno Wilmar Navarro de Santander El dos Jorge Narváez del Cesar Cuarto hombre Robinson Medina de Risaralda Servicio de bar Con Oscar Gómez de Antioquia El asistente es Javier Patiño del Meta Y el observador Daniel Montenegro De la Federación Nos identifica La innovación Y la tecnología Con coordinadora El futuro es ahora El futuro llegó Y está aquí para almacenar Alistar y despachar Tus envíos Con la atención logística Que tu negocio necesita El futuro es ahora Te lo llevamos Vigilado Super Transporte Minuto 84 Cuatro en el inicio De la liga En la jornada dominical Nacional y Águilas Igualan a cero goles La exquisita Con cuarenta años De experiencia Tiene a su servicio Los mejores productos Para tus desayunos Refrigerios Y más ¿Qué esperas Para probarlos? La exquisita El mejor lugar Para compartir Visítanos en la calle Veintiocho Número seis Cero dos Pedidos a domicilio Al tres once Cero nueve Ochenta y cuatro Cincuenta y nueve A propósito de Boca Cristian Cueva Fue ofrecido a Boca El representante Del mediocampista Que ya había estado En la órbita del Cenece Tiempo atrás Cueva con treinta y un años Quedó libre por falta de pago En el Alfa Tep De Arabia Saudita Y al estar sin club Su apoderado Desea que haga parte De Boca Junior Sin embargo al parecer Juan Román Riquelme Vicepresidente del club Le ha bajado el pulgar Ópticas Cristian Dior Especialistas en salud Visual Encuéntanos a nivel nacional Facebook e Instagram Ópticas Cristian Dior Citas al tres catorce Cinco veintidós Setenta y seis No veinta y dos Estos son los dueños del balón Bueno Nelson Hagamos un repasito Por las ligas del mundo Iniciamos en la primera división De España Girona cero Barcelona uno Sevilla tres Elche cero Osasuna cero Atlético de Madrid uno Real Madrid cero Real Sociedad cero El líder es Barcelona Con cuarenta y siete Adquiere el álbum oficial Pereira campeón Con láminas adhesivas La historia Los ídolos Y la primera estrella Álbum más caja De ciento cuarenta láminas Por sólo Ochenta y nueve mil novecientos pesos Cómpralo en www.almundelperira.com Vamos a la serie italiana Dos por uno Napoli sigue siendo el líder De la serie italiana Nos identifica la innovación Y la tecnología Con coordinadora El futuro es ahora El futuro llegó Y está aquí para almacenar Alistar y despachar Tus envíos Con la atención logística Que tu negocio necesita El futuro es ahora Te lo llevamos Vigilados y por transporte Pregunta Pregunta para los muchachos arriba Y para Camila Esa es toda la gente Que trajo Millonarios Sí O están por entrar O hay gente afuera O entra gente Último momento Pues Mati Desde acá de la tribuna No se alcanza a ver gente Afuera de Millonarios ¿Cuándo? Camila Entra gente por ahí Sobre la hora O algo así No No Es que Tanto bolonqui Para que entren ¿Cuánto? Mil hinchas millonarios Exacto Es que cuando se trata De una tribuna visitante Y más Pues si es de la barra Ellos tienen una hora Estipulada para entrar Y tiene que ser antes Más o menos una hora Antes del partido Y cuando yo venía Hacia el estadio La verdad es que no vi Ningún bus Y ninguna excursión Afuera esperando A las 4 Dijo Rubén Que tenían que estar Ya todos Están ya Esto es lo que hay Eso es lo que hay Sí Están por expulso Están por expulso De los buses Pero de 10 no pasan En fin Se me hace muy extraño Porque una de las hinchadas Que más viaja Hay que reconocerlo Todas De millonarios Pero muy poca De verdad te lo digo Por eso dije Deben estar Entrándose al final Pero aparte Tanto quilombo Con las entradas Para que vengan ¿Cuántos son? 1.500 Máximo 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 Pero seamos sinceros Si hay poquitos De millonarios Hay poquitos de Pereira Los de Oriental Baja Páselos a sur Y entonces ¿En qué nos queda Oriental? No hay mucho Jorge Como sabían Que no voy a Oriental No van Yo Tengo mis reservas Tengo mis reservas Porque es que Quedan muchas sillas Todavía en Oriental En Oriental Alta Quedan sillas Quedan muchas sillas Y valía 48 Y no vinieron Lo que quiero decir es En realidad Crecimos En hinchada Después de ser campeones O nos quedamos Con los mismos Eso lo vamos a comprobar El próximo viernes Que juguemos Contra el Huila 5 de la tarde Ya con un minuto Es hora de tomar Dos un tinto Seamos amigos Café Aguilar Roja El de la calidad certificada Y arriba Ese ánimo Todo hay que decirlo Como lloraron Los 30 Algunos de los 30 mil Hinchas Que no iban a poder Estar en la final Contra Medellín Y por eso Lo pensaba Y es que tenemos Ya 30 mil hinchas Creo que no Estaban llorando Los noveleros Porque los hinchas Todos estuvieron acá El doctor Efraín vino El doctor Efraín No se ha reportado Que si estuvo Canzón alguien En la final Fue el doctor Efraín Estás por acá doctor Pues sé que nos escuchaste Fue una cosa impresionante Mirá para la cabina Estoy mirá No estás Parece que no anda No estás doctor Parece que no anda por acá Entonces Bueno Bueno Eso es lo que O sea No podemos caer En la trampa De esos momentos De esos momentos En esos momentos Todos quieren estar Todos quieren estar Pero los Los verdaderos hinchas Creo que siempre están acá Siempre Pero si queremos saber Cuáles son los verdaderos hinchas El viernes Lo vamos a comprobar Frente al Willa Frente al Willa Con DirecTV Digo tienes todo lo mejor Al del deporte Serias y películas De estreno En un solo lugar Contrata hoy Tu plan de DirecTV Y tendrás Disney Flash Y Star Flash Incluidos Una oferta Imperdible Para ver lo que más Te gusta Llama ya A número 332 Está bien bonita La camiseta De prematch Del Deportivo Pereira ¿Le gustó? Sí, está muy bonito El camiso Está melo Me imagino Que ya va por allá Seguimos con La Liga del Mundo Bundesliga Leipzig 2 Stuttgart 1 Bayern Múnich 1 Frankfurt 1 Bayern Leverkusen El equipo De Puerta 0 Borussia Dortmund 2 Y Schalke 0 4 0 Colonia 0 El líder es Bayern Múnich Corporación Deportiva De Pereira Cordeve Tu mejor acción Nuestros servicios Albergue Deportivo Corte Servicio De Hospedaje Para deportistas Y particulares Datos de contacto Al 345 52 21 Y al 318 873 06 45 La Liga 1 De Francia Marsella 1 Monaco 1 Niza 1 El Lille 0 El Ajaxio 0 Olympique de Lyon 2 PSG 1 Acaba de terminar El Ester Reins 1 PSG Es el líder En la Liga Francesa Estos son los dueños Del balón En unos minuticos Tendremos la narración Del argentino Masperinano Matías Galazo Con los dueños Del balón Y en unos minuticos Vamos a estar A nivel nacional Para el sistema Antenados Colombia Una vez concluya El compromiso Entre Nacional Y el equipo De Aguilas Doradas Que está en tiempo De reposición 0 Por 0 Me voy a la primera división De Argentina Rosario 1 Argentino 0 Defensa 2 Huracán 4 San Lorenzo 1 Arsenal 0 Estudiantes 1 Tigre 2 Talleres 0 Independiente 1 Central Córdoba 0 River 2 Con un golazo De ¿Cómo se llama? El segundo gol de River ¿Lo hizo quién? ¿Me recuerda Mati? Se me olvidó el muchacho Mati ¿Quién hizo el segundo gol de River? Que fue un golazo ayer Frente a Central Solari Solari ¿Santiago? Se llama Pablo Solari Pablo Solari Golazo Y River ganó 2 por 0 A las 5 y 15 Racing Belgrano Y a las 7 y 30 Boca Juniors Atlético Tucumán Es la primera fecha Todavía pues No podemos hablar de líderes La Exquisita con 40 años de experiencia Tiene a su servicio Los mejores productos Para tus desayunos Refrigerios Sin más que esperas Para probarlos La Exquisita El mejor lugar para compartir Visítanos en la calle 28 Número 602 Pedidos a domicilio Al 311-09-84 Albert 311-09-84-59 El diario inglés The Guardian ¿Se siente bien? No, que sí Se siente bien Nelson Ah Bueno, estamos pendientes Del enlace nacional Una vez termine el partido De Medellín Vamos Esperamos el El saludo Del narrador de Colombia Seguramente Querido Príncipe El diario inglés The Guardian Elaboró un ranking Con los 100 mejores futbolistas De 2022 Señor David Quintero Como no podía ser De otra forma La Pulga Se quedó con el primer puesto Uno Messi Dos Mbappé Tres Benzema Cuatro Haaland Cinco Modric Seis De Bruyne Siete Lewandowski Ocho Vinicius Nueve Courtois Y el diez es Salah Está bien la selección ¿Le parece, señor David? Excelente Como decía Varsky La rutina de lo extraordinario Normal ya para Messi La rutina de lo extraordinario Bueno Usted sí que se siente bien Con ese Con ese término Claro Muy bien La FIFA estudia cambiar las reglas En los penales Tras el efecto Divo Martínez No sabía que Divo Martínez Lograba un impacto tal Desde Inglaterra Informan que los jefes Del fútbol Tomarán medidas drásticas Por la controversia Que causó El accionar Del arquero argentino En el pasado mundial La idea sería Que el arquero No pueda Alterar No pueda Alterar Los tiempos De las ejecuciones Ni interactuar De ninguna manera Con los pateadores Ahí me parece Una absoluta tontería Se los comió Una absoluta tontería Obrador Si se deja Influenciar o no Hay un arquero que está Siempre en desventaja Porque no tapa nada Porque no tapa Ni siquiera un tiro ¿Sabes quién es? ¿A quién? David Quintero Ese está en desventaja Hasta cuando se está jugando Pensé que me iba a decir Que Ederson Vamos a jugar la semana Y se olvidó las manos No, no, no Pero mientras Mientras Santiago dejó la umbra Al alto hermano Mire a ver Y él fue muy humilde Esta semana Pero David me había David me había dicho ¿Qué pasó? Hola Hola David me había dicho Que Era un tremendo arquero Pero Pero según lo que me contó Matías Un verdadero desastre Estamos en adaptación Bueno Mientras que esperamos El final del partido Nacional Águilas Camila Maso Por favor Jugadores que hayan actuado Un primer grupo de jugadores Que hayan actuado En Millonarios Y Deportivo Pereira Claro que sí La verdad es que la lista Es larga Pero Vamos con un pequeño grupo Primero ¿Le parece? Claro, claro Un pequeño grupo Claro que sí Bueno En la parte De los arqueros Robinson Zapata Y René Higuita Sí Ambos me enteran Deportivo Pereira El buen Rufay Yo tengo uno por allá Como dice Camilo Cuando saco la cédula Luis Jerónimo López Pero es de muy allá Siga En la parte En la parte de los defensores Pues De los recientes Incluso Cristiano En el Deportivo Pereira Está Mauricio Casierra Joyber González Luis Asprilla Francisco Foronda Belmer Aguilar Carlos Ramírez Correcto Caliche Ramírez Que jugó en Millonarios Y ahora está en el Deportivo Pereira Algunos jugadores Que han vestido la camiseta De Millonarios Y también La del Pereira Porque no tenía Pachito Foronda Pacho Foronda No lo tenía Ah bueno Ahí vamos refrescando Qué buen dato Qué buen dato Vamos refrescando con Camila Nelson Ópticas Cristiano Especialistas en salud Visual Encuéntralos a nivel nacional Facebook e Instagram Y Nelson Moreña Así que por Antena 2 Puli Por RCN Radio Antena 2 Llega Jorge Hurtado Por RCN Radio Puli Compañeros A ustedes El mando Buenas tardes Muchas gracias Las estimamos mucho Querido doctor Ojeta Borda Un saludo muy especial Todavía recuerdo Nuestras últimas conversaciones Después de la primera final En la ciudad de Medellín Allí con Camilo Y con Matías Nos divertimos harto Con las historias Del doctor Ojeta Camilo Pero bien bien divertidas Muy buenas Muy buenas Un saludo para el doctor Ojeta Borda Mi relación y mis respetos Para él Por supuesto Y para todo el grupo De compañeros El narrador de Colombia Jorge Eliezer Torres Para Johnny Gutiérrez Por supuesto Y un saludo Para todos nuestros oyentes Del sistema Antena 2 Colombia Aquí estamos Desde la casa del campeón Del fútbol colombiano Desde la casa del Deportivo Pereira Para el inicio de la fecha Número 2 Para el inicio del Pereira En la liga Porque en la primera fecha No pudo competir Partido aplazado Con el Deportivo Cali Para el día marzo 3 Y hoy hace su debut oficial 5 y 20 de la tarde Ante su hinchada En el estadio Hernán Ramírez Villegas Que tiene una presencia Importante de público No como se esperaba No como se esperaba Es el equipo actual campeón El rival Es supremamente Competitivo Como lo es Millonario Es un rival llamativo Esperaba por lo menos 20 mil personas En el estadio No fue así Creo que no va a ser De esa manera Hay que informarle A nuestros oyentes En el país Que hay sanción Para la tribuna De Sur A raíz de la pólvora De la pólvora Que se utilizó En el partido De la final Frente a Medellín Y efectivamente La tribuna La tribuna El cemento Está cumpliendo la sanción Pero los hinchas De Sur De Lobo Sur Que son los que se ubican allí Fueron trasladados Para Oriental Baja A pesar de ellos Oriental Baja Y Oriental Alta Están a un 70% Más o menos La tribuna de Norte Que se habilitó Para los hinchas De Millonarios Se esperaban Tres mil Cuatro mil hinchas Llegaron mil Mil únicamente La verdad No hay más En Occidental Baja Siempre hay muy buena asistencia Y en Occidental Alta Una asistencia importante Esperábamos más hinchas Para este debut Mejor presencia De hinchada Para este debut Del Deportivo Pereira Quien defenderá Su título En esta liga 2023 Un saludo especial Narciso Cárdenas León Nuestro coordinador Nacional de Programación Antonio Casale Nuestro Director de Contenidos Deportivos Para Héctor Palau Para todos Un saludo muy especial Desde la Casa del Campeón Y aquí estamos Trabajando Para los oyentes Del Sistema Antena 2 Colombia Vamos a recordar Camilo De forma corrida Con numeración Los 11 titulares Del Deportivo Pereira Para enfrentar En 10 minutos Al equipo Albiazul Con el número 1 Aldair Quintana En el arco Con el saludo especial Para los oyentes En el país En Antena 2 Diego Hernández Número 3 Jason Perea Número 5 29 Carlos Ramírez 25 Johnny Vázquez 13 Juan Pablo Zuluaga El 10 Para Eber Moreno 11 Joan Bocanegra 7 Kevin Palacios 30 Arley Rodríguez 23 Kevin Alades Admin Luis Matorrel Será el juez central El encargado de la justicia Esta tarde noche Aquí en el Hernán Ramírez Villegas ¿Y cuáles son los 11 Del profesor Alberto Cameros De Millonarios Con la numeración David Quintero Bienvenido al Sistema Antena 2 Colombia Hola Jorge Un saludo para todos Los oyentes en Colombia Juan Moreno con la 1 Omar Venter con la 3 Juan Pablo Vargas con la 4 Oscar Vargas con la 6 Elvis Pelaza con la número 13 Daniel Giraldo 18 Larry Vázquez número 5 Juan Pettira 21 David Macali Tercero para la 14 Juber Quiñones la 7 Y Leonardo Castro la 23 Muy bien Muy bien Ahí están las dominas Está el juez central El designado para impartir justicia Nelson Noreña Nuestros anunciantes Por favor a nivel nacional Ópticas Cristian Dior Especialistas en salud visual Encuéntanos a nivel nacional A Facebook e Instagram Ópticas Cristian Dior Citas al 3 14 5 22 76 92 Estos son los dueños del balón Uno de los protagonistas del juego Y una de las novedades del Deportivo Pereira Aldair Quintana Que se estrena esta tarde con el equipo Matecaña Lo escuchamos en los dueños del balón Y el sistema Antena 2 Contento de estar acá Que el Pereira me abriera las puertas Y bueno estoy muy feliz por estar acá Con el cuerpo técnico Y esperemos que este sea un gran año para el equipo Desde hace un tiempo el profe Me había comentado la posibilidad Y bueno siempre tuve la intención De que pudiera llegar acá Sabemos que va a ser un año exigente para el equipo Copa Libertadores Liga Superliga Tenemos varios torneos Y sabemos lo que nos vamos a jugar Entonces creo que el equipo está mentalizado de eso De que tiene que ser un gran año para el equipo Y bueno la exigencia es alta Ahorita que arranca la liga Esperamos seguir por esa buena senda que trae el equipo Muy bien Aldair Quintana Golero titular Estará haciendo su estreno con el equipo Matecaña En unos minutos La liga del play inició con Envigado 1 Equidad 1 Huila 1 Bucaramanga 2 Y acaba de terminar Nacional 0 Águila 0 A continuación Pereira Millonarios Y cerramos con un partidazo Junior Medellín Después mañana Alianza Pasto Oncecaldas Tolima El martes Chico Jaguares América Magdalena Ha aplazado Santa Fe Cali Para febrero 22 Porque se juega el sudamericano sub 20 En la capital de la república Adquiera el álbum oficial Pereira Campeón Con láminas adhesivas La historia Los ídolos Y la primera estrella Álbum más caca de 140 láminas Por solo 89.900 pesos Cómpralo En www.albumdelpereira.com Estos son los dueños del balón Rápidamente Camila Maso A nivel Nacional En el Sistema Entenados Colombia Otro grupo de jugadores Que hayan actuado en Millonarios Y en Pereira Así es Un saludo para todos También en el Deportivo Pereira En Millonarios Han militado Omar El Cabezón Rodríguez Luis Borumbi Zapata Alex Posada James Da Guama Cardona Gustavo Victoria Eduardo Pimentel Nelson El Rolo Flores Y Omar Guerra Correcto Algunos de los jugadores Que han actuado En los dos clubes 191 partidos Han disputado Pereira y Millonarios En el historial de la liga 44 ha ganado Pereira 99 Millonarios Y 48 empates Nos identifica la innovación Y la tecnología Con coordinadora El futuro es ahora Sin necesidad de moverte Recogemos tus envíos Sin costo Solicita tu recogida En la línea única nacional 310-315-7444 4444 Vigilados Conmebol y CONCACAF Anunciaron una nueva copa de clubes La jugarían cuatro equipos Los campeones de la Copa Libertadores El de la Sudamericana El de la Liga de Campeones De la CONMEBOL Y el de la CONCACAF Por el momento No tiene un nombre definido Y arrancaría en 2024 Cinco de la tarde Ya con 16 minutos Es hora de tomar El hexagonal de Sudamericano Sub-20 La fecha 1 Tendrá a Brasil Venezuela Uruguay Colombia Y Paraguay Se va a enfrentar A Ecuador Recordemos que esta fase final Se jugará en el estadio El Campín Y en el estadio De Techo Después del paso De la primera fase De la fase de grupos Por el estadio Pascual Guerrero De la Ciudad de Cali Y el de Palma Seca De Palmira En este momento La temperatura Aquí sobre el sector Del estadio Es agradable Es buena Hay algo de sol Pero dicen Dicen que desde el centro Se viene la lluvia Que llueve Fuertemente Que hay tormenta eléctrica Sobre el centro De la ciudad de Pereira 24 grados Es la temperatura En este momento Sobre el sector De la Villa Olímpica Donde se encuentra Ubicado el estadio Hernán Ramírez Villegas Desde la parte alta Camilo Que se ve Va a llegar la lluvia O no aquí al estadio Bastante Ya ni siquiera El alto del nudo se ve O sea El agua que se viene Es impresionante En este sector del estadio Algunos relámpagos En la zona nororiental De la ciudad El poco sol Que tenemos aquí En el estadio Poco a poco Se va a ir yendo Quiterito Y eso subele Que sale el arco iris Mati Que clima tan bonito Tenemos aquí en Pereira Esto es Pereira hermano Bienvenido a Pereira Que lo quiera conocer Este es su clima Hace sol por un lado Y llueve por el otro 5 y 20 Es la obra oficial del partido Son las 5 y 15 Los equipos no se vienen Al terreno de juego Y por qué se Desinfló la manga Para la salida de los equipos ¿Qué pasó Camilo? El viento se la está llevando Mi querido Jorge Están No tiene como los amarres Posibles Para poderla tener en firme Y por tema De la televisión Se decidió retirar El túnel Del estadio Hernán Ramírez Villegas Perfecto Entonces no se va a utilizar La manga Vienen los suplentes En el equipo Matecaña Santiago Castaño Arquero suplente Es el primer a ingresar Al banco respectivo Así que vamos a esperar La salida de los equipos Que normalmente ya tendría Que haber sido Estamos a 4 minutos De la hora oficial Vemos ahí al coordinador De WinSport Nuestro amigo Jaime Andrés Londoño Ya está dando la instrucción Y mira una cosa Jorge El gato Para que aparezcan los equipos Aparece la terna El grupo arbitral La terna arbitral Encabezada por Luis Matore El Cami Así es Sala deportiva Panera Sala Millonarios Ya el bar Cuenta con reloj exacto Esa es la hora exacta Que se va a implementar En el juego De aquí para adelante En el fútbol colombiano Muy bien Al terreno de juego Al terreno de juego Los equipos Primero la terna arbitral El Deportivo Pereira Que estrena Indumentaria Camiseta amarilla y roja Repartida En dos costados La pantaloneta Es negra Y las medias negras Millonarios Con su clásico Con su tradicional Uniforme Camiseta azul Pantaloneta blanca Y medias azules Para mi gusto Uno de los más bonitos En la historia Del fútbol Profesional colombiano De los equipos Del fútbol Profesional colombiano Juan Moreno Está absolutamente Todo de blanco Y Aldair Quintana De negro Solamente sus guantes Son blanco Vamos a ir A los actos Protocularios Y tendremos que iniciar Porque se va a venir La lluvia Se va a venir La lluvia Sobre este sector Del estadio Hernán Remi Villegas Sector de la Villa Olímpica Esperamos Esperamos Que el viento Que es muy fuerte Hasta ahora Se la pueda llevar Y que el partido Pueda transcurrir Sin inconvenientes En un momento Cuando inicie el partido Cuando ruede Cuando ruede Vamos a Vamos a saber Cómo se ve el uniforme Del equipo Matecaña Vamos Con el himno nacional De la República De Colombia ¡Gracias! El himno nacional De la República De Colombia Nos preparamos Para el himno de Pereira Que será entonado Por los hinchas Matecañas Que están instalados Aquí en el Estadio Olímpico Hernán Remi Villegas En sus tribunas Cuando llegó Llegó el agua Llegó el agua Justo para los actos Protoconarios Llegó el agua Al estadio Igno de Pereira En sus tribunas Gestiónes En sus tribunas Que sean Recones En sus tribunas ¡Aquí se cubren de los ciudades de la montaña bajo este sol! ¡Como la vemos de las estufas y del bosque de la chansol! ¡Y me siento por él el rumbo de su amorosa solicitud! ¡Hasta por arte, en fin y vengan y en cada vez al tributo! Muy bien, terminan los actos protocolarios, signo de la República de Colombia, digno de la ciudad de Pereira, ahora regresan a todos los menores que habían salido con los equipos y también algunas mascotas, se regresan hacia la parte interna, los chiquillos ingresan de inmediato, se presenta el saludo entre el profesor Alberto Gamero y el profesor Alejandro Restrepo, que tiene una chompa, una chaqueta, una campera, como diría Matías, y el profe Alberto Gamero sí está desafiando la lluvia, solamente con su camiseta, únicamente con su camiseta. Vamos a recordar, cuando están posando Millonarios para la foto oficial, vamos a recordar, nóminas de corrido, nómina del Pereira, Juan Camilo. Aldair Quintana, Diego Hernández, Jason Perea, Carlos Ramírez, Joni Vázquez, Juan Pablo Zuluaga, Eber Moreno, Joan Bocanegra, Kevin Palacios, Arley Rodríguez y Kevin Aladez Amin. Capitán del Pereira. Es el número 25, Joni Vázquez. Los 11 elegidos por el profe Gamero, David. Juan Moreno, Omar Bertel, Juan Pablo Vargas, Oscar Vargas, Elvis Perlaza, Daniel Quirando, Larry Vázquez, Juan Pereira, David Macalister Silva, Júber Quillones y Leonardo Castro. Capitán de Millonarios. Con la 14, David Macalister Silva. Vamos a los suplentes emergentes del Deportivo Pereira. 22, Santiago Castaño, 6, Edison Restrepo, 24, Juan Camilo Moreno, 2, Santiago Ruiz, 10, Jesús Cabrera, 28, Sebastián Peñalosa, 9, Ángel Rodríguez. Y las alternativas en Millonarios. 12, Camilo Romero, 17, Jorge Arias, 22, Israel Alba, 33, Nicolás Arevalo, 15, Edgar Guerra, 25, Luis Paredes y 16, Jader Valencia. Muy bien, ahora es Pereira el que posa para los fotógrafos. Llegó decididamente la lluvia y curioso, por lo menos, bueno, desde mi regreso a Colombia, desde el domingo pasado no llovía en la ciudad de Pereira. Y justo vino a caer el agua, vino a llover para el partido. Y justo a la hora del partido, bueno, son las cosas del clima. Deme una en el son. Y en unos minuticos tendremos la narración del argentino maperilano Matías Gelazo. Estamos con Corporación Deportiva Pereira, Cordel, Cordel, tu mejor opción. Nuestros servicios alquiler de estadio por amor a partidos de fútbol, de entrenamientos, campeonatos, cancha sintética por amor a seis jugadores por equipo. Datos de contacto al 345-52-21. Muy bien, el grupo arbitral para terminar la ficha técnica, Luis Matorel, Luis Gabriel Matorel Martínez, 47 partidos dirigidos como juez profesional. Es el primero en esta liga 2023, ha sacado 244 amarillas en los juegos dirigidos y un total de 15 rojas. Luis Matorel, juez central, asistente 1, Wilmar Navarro de Santander, el 12 es Jorge Narváez de Cesar, el cuarto hombre Robinson Medina de Risaralda, servicio de bar con Oscar Gómez de Antioquia, Javier Patiño del Meta y Daniel Montenegro de la Federación. Ya se hizo el sorteo respectivo de Capitanes y el Pereira va a atacar de norte a sur, como le gusta, como le gusta, señor Jimmy Piedraíta, que nos escucha en los estados. Señor, nuestro amigo Jimmy Piedraíta va a atacar el Pereira de norte a sur. Sur a norte, por supuesto, lo hará Millonarios. Netflix y FIFA se unieron para producir en un documental del Mundial Qatar 2022. Se van a revelar escenas de acceso privilegiado y material exclusivo de las 32 selecciones que participaron del certamen y se va a estrenar en los próximos meses de este año 2023. Al final, en Occidental Alta, ¿qué capacidad, qué porcentaje de ingreso, Camilo, más o menos? Ya le pongo yo un 91% de ocupación en Occidental Alta. Bueno, está bien, se acepta. Occidental Alta tiene algunos claros sobre el sector de sur, también sobre el sector de norte, puede estar en un 80%, ya decíamos norte, con unos 1.000, 1.500 aficionados llegados desde la capital de la República, de comandos azules. Y la otra barra, ¿cómo se llama, Camila? ¿Usted qué es la que sabe? ¿Camila Maso? Blue Rain. Blue Rain, exactamente. Los otros hinchas de Millonarios, el Pereira haciendo sus últimas arengas, saludan a los hinchas en Occidental, saludan a los hinchas en Oriental. ¿Qué se hizo, Aldair Quintana? ¿Dónde está Aldair Quintana, Camilo? Cambio de buzo, cambio de buzo para Aldair Quintana. Tienen los mismos de los árbitros que están para gusto del señor Matías Galazo. Todo de negro. Ah, sí, así le gustan a nuestro relator. Y eso no se ve antes. ¿Cómo? Eso no, eso no lo anuncia Di Mayor, eso no lo sabe Di Mayor. Di Mayor le dice, el Pereira utiliza el uniforme tal, Millonarios el uniforme tal, los arqueros utilizan tal uniforme, los jueces utilizan tal uniforme. No cayeron en cuenta antes desde Di Mayor. Cambio de guayos para Tony Vázquez. Para evitar ese tema, porque el partido estaba pactado para 5.20 y ya tenemos 5.25. Por supuesto, el estado de última hora de la cancha, pues va a hacer que muchos jugadores comiencen a cambiar sus botines. ¿Johnny Vázquez y quién es el otro, Camilo? Es el jugador de Jason Perea. Jason Perea. Y viene otro más, creo. Diego Hernández. Ah, pero mire, ahí salió Aldair y va con el mismo uniforme, Camilo. Bueno, pensé que iba a cambiar de uso porque tiene que hacer algo parecido al de los órbitos. Pensaste. Era guayos. Eran entonces los guayos, puede ser. Eran los guayos, porque el uniforme es el mismo, el mismo. Ahí está corriendo uno de los utileros con el tema de los guayos. Todo listo, Luis Gabriel Matorre le está revisando a los oficiales de campo, al delegado, al delegado de Di Mayor. Y Nelson Noreña, por favor, presentamos a nuestro relator, Matías Galazo, para esta nueva temporada dos mil veintitrés. Cuando son las cinco de la tarde, ya con veintiséis minutos en los dueños del balón, el argentino más pereirano, Matías Galazo. Matías Galazo, en Fútbol RCN. Todo el fútbol, con la gente, nuestra radio, RCN. Fútbol RCN. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a la casa del campeón. Ya están jugando Pereira frente a Millonarios. Suena la campana, comienza el partido, señores. El Deportivo Pereira estrenando estrella recibe en el Hernán al conjunto embajador, Principe. ¡Bien! ¡Bien! Y tiene la pelota el conjunto azul, Millonarios, a través de McAllister Silva, que va tocando por el sector derecho para Elvis Perlaza. Atención, les digo ya rapidito, cuando no tenemos ni un minuto de partido, ojo con la suspensión porque hay rayos. Va jugando Millonarios, viene a marcar Johnny Vázquez. Van dejando el balón para Giraldo. Giraldo le da para la derecha, para Perlaza. Quiere pasar Perlaza, lo marca Kevin Palacios. Ahí saque de banda a favor del Deportivo Pereira un minuto del encuentro. Un diluvio en el estadio Hernán Ramírez Villegas con rayos, muchachos. Cuidado, eh. Cuidado con la suspensión temporal. Se atan los guayos Kevin Palacios. El ex Cortuloá va a hacer el saque de banda sobre el sector izquierdo de Oriental. La pide el jugador Zuluaga. La tiene Juan Pablo, va tocando atrás para Perea. Se la dejan Aldair Quintana, la tiene Aldair. La revienta Aldair cuando lo venían a marcar. La va bajando de cabeza Kevin Aladmi Sanmi. La pide ahora Arley Rodríguez. La revienta el jugador Bertel. Gana la pelota del Deportivo Pereira en la mitad de la cancha. Va abriendo para el sector derecho para Moreno. Pica Moreno, se viene Moreno. La pelota que lo va entregando para Arley Rodríguez. Centro, por abajo está el primero del Pereira. Atención, no se pudo dar vuelta la de Sanmi. Y va saliendo Macalister, Jorge Eduardo Hurtado. Atención que le roba el Pereira. Insiste el mate caña con Arley. Por arriba del travesaño. Avisa al Deportivo Pereira el saque de meta para Millos. Camión Chevrolet NPR. Con gran capacidad de carga, buen desempeño, bajos costos de operación. Y entrega inmediata con Chevrolet Caminos. Tu negocio crece. Más información en el WhatsApp 3.23.5654.000. Bueno, lo primero, llueve copiosamente. Es un diluvio el que cae sobre el Hernán Ramírez Villegas. Y ya se comienzan a notar en algunos sectores del terreno de juego. Algunas lagunas, algunos charcos. Y con el paso de los minutos y con el uso de cada uno de los sectores del terreno. Pues va a ser mucho más evidente. En lo futbolístico, antes de los dos minutos. El Pereira por banda derecha con Eber Moreno iniciando la jugada. La primera opción sobre el arco de Millonarios. Arley Rodríguez le quedó de media distancia. Y el balón se fue muy arriba del horizontal. Vive el inicio de nuestra liga con todo el power de Wplay.com. Apuesta por tu equipo favorito. Y vive la emoción de ganar. La emoción sube como espuma porque el equipo de tu alma está por dejarlo todo en la cancha. Apuesta ahora en la liga de mayor y vive el fútbol colombiano cargado con mucho power junto a Wplay.com. Va Millonarios por la izquierda. Señores, tenemos nuestro primer tiro de esquina del partido. Primer tiro de esquina del partido, Mati. El primero para Millonarios. Bien. Juber Quiñones que va a ser el centro. Busca el primero. Millonarios. Un rayo tremendo. Esto hay que suspenderlo. Mirá cómo vio el árbitro para atrás. Aguantá, dijo. Sí, sí. Es que cayó un rayo tremendo, muchachos. Con Tormenta Eléctrica hay que parar. Mirá el árbitro para atrás. Mirá, habla con Johnny Vázquez. Habla con McAllister Silva. Se viene Juber Quiñones. Cayó un rayo muy fuerte atrás de Oriental. Y ahí el árbitro habla con los capitanes. Tenemos casi cuatro minutos. Mati. Es increíble lo que está pasando porque diluvia dentro del campo. Y él, y sí, se los avisé. Te lo dije aquí, hay que hablar antes, mi estimado Juan Camilo Restrepo. Son más de 30 añitos en esta vainita. Momentáneamente se suspende Jorge Eduardo Hurtado. Del compromiso en el Hernán, aunque Oriental está llena de sol, porque allá en el oeste no hay nubes. Pero en el campo de juego cae un diluvio universal y se vienen los rayos, Jorge. El problema no es tanto la lluvia, que la lluvia sea fuerte. Eso, digamos, que se puede sopesar. El tema pasa por los rayos que ya indica Matías, que lo advirtió varias veces en su relato. Esos rayos que son un problema contra la integridad. Y tuvimos uno más. Y que aparecen por el sector de Oriental. Me parece que absolutamente correcta la decisión de Luis Matorell. Primero que todo, primero que todo, conservar la integridad de los jugadores, del ser humano. Así que lo correcto es esperar a que pase la fortaleza del aguacero, del diluvio que se presenta en este momento. Por la zona céntrica, estimado Prince, o escribime, ¿cómo estamos por allá? Porque siempre caen de allá las... Primero empieza allá. Claro, por ahí allá ya pasó. Le cuento, Matías, que por acá mermó el aguacero. Bueno. Ya vamos, empezamos bajitico. Se nos fue la señal, señores. Bien, volvimos. Príncipe, como que el mundo no quiere que usted hable. A ver. Debe ser, que pasará conmigo. No, le cuento, Matías, que ya está mermando el aguacero. Ya está en una... No tan fuerte como ahora. Bueno, casi siempre cuando pasa esto, que llueve muy, muy fuerte, normalmente pasa más rápido. Hablo pues de... 10 minutos, 15 minutos. Hablo de nuestra ciudad. Hablo de nuestra ciudad. Hay también un detalle, y es que, pues, aparentemente no estamos en invierno. Los últimos días en Pereira, del mes de enero, han sido absolutamente soleados. Llevamos por lo menos 10, 15 días de mucho sol, de temperaturas casi que extremas, de 26, de 28 grados centígrados. Entonces, pues, por lo menos esto genera alguna posibilidad. Y paradójicamente, paradójicamente, hay sol, hay sol sobre la tribuna de Oriental. En especial sobre la parte alta, sobre la Oriental Alta, hay sol. Bueno, son las circunstancias del clima. Unos minutos antes de iniciar el partido, 30 minutos antes, el sol era resplandeciente sobre el Monumental Hernán Ramírez Villegas. Pero también nos advertían que desde el centro se veía llegar el agua. Y casi siempre comienza desde la parte oriental de la ciudad hacia el sur. O sea, este sector... Pero, pero, repetimos, ¿no? El problema es los rayos. Sí, claro, claro. No el agua, no el agua, no el agua, no el agua. El problema son los rayos. Si persiste tormenta eléctrica es para salvaguardar la seguridad de todo, digamos, ¿no? Obvio, sí. Sí, no solamente es esperar a que el agua vaya amainando, como decían las señoras. Un abrazo para Pipe, que está mandándome videítos por la zona de la gobernación. Seguramente los viene escuchando en el carro. Un abrazo, Pipe. Bueno, por la gobernación llueve, cerca donde está el príncipe. El tema es... Los rayitos, señores. Los rayos es el tema. Bueno, ¿y qué le habrá pasado a Quintana, Restre? Porque no era... Pero es que muy curioso. Estaba claro que no era el uniforme, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos. Se parece bastante al de Millonarios, pues, oscuro, y al de los árbitros, pero... Sí, pero es curioso porque siempre en el fútbol colombiano, sobre todo en el semestre pasado, Varepe se le pasaba a Chipi. Si sale con ese, está aprobado, ¿no? Exacto. Varepe se le pasaba a Chipi. No, pero es que, Mati, normalmente, por ejemplo, si juega el domingo, normalmente, digamos, desde el día jueves o viernes, la de mayor envía la lista de uniformes para el local, para el visitante, para arqueros y para el grupo arbitral. Entonces, pues, hubiera sido extraño. Eso sucedía años atrás cuando no se tenía ese protocolo. Bueno, llueve y llueve. Saludos para Cristian Castaño, para los papás, para Joaquín y Elizabeth. Buena campaña para los dueños de balón, nos dicen muchas gracias. Y ojalá para el Pereira también, muchachos. Sí, para los dos, gracias. Yo lo frené en los cuatro minutos, por ahí íbamos, ¿no? 4.33. Yo lo frené ahí, pero hay que ver, por ejemplo, el tablero del estadio dice tres minutos. Es que no se había jugado prácticamente nada. Nada, 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 nada. El mío no lo he parado. El cronómetro que yo tengo acá no lo he parado. ¿Cuánto tiempo? Tengo 8.56. Usted nunca para. No, 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 para nada. 8.56. Bueno, usted manténgalo. Usted es imparable. Usted manténgalo para que hagamos la comparación. Es como David Quintero, no para nada cuando va al arco. Llueve todavía copiosamente. Se metieron los guantes que le regaló, creo que Buffon, pero no le sirven para nada. Ah, pero Buffon cuando jugaba en el Parma, cuando tenía los guantes que tiene, no sé lo que son. Es solo un recuerdo, ¿no? Pero no, 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 la pelota pasa igual. Es solo un recuerdo. Es un juego largo y desquite. Todo red. Es solamente un recuerdo. Todo red. Me preocupa, ahí están los rayos todavía, caen y caen rayos. Mientras que suceda esa situación, por supuesto, no se podrá reiniciar el juego. Les quería decir que sobre el sector central con occidental, ya se comienzan a notar el agua, los depósitos de agua en la grama. Y una vez los jugadores regresen, cuando se pueda, pues, cuando las condiciones estén dadas, pues no sabremos cómo va a estar. Los suplentes de millonarios, algunos suplentes estaban todavía en el banco. Apenas van a... Y lo que pasa es que empezó a llover con viento, entonces llueve cruzado. Es correcto, esta tribuna de prensa está inundada. Así es, así es. Porque está lloviendo. Volaron todos, ¿eh? Está lloviendo hacia Occidental, para que nos ubiquemos. Hacia Occidental, hacia Occidental. Acá la gente, por ejemplo, se vino para arriba, Jorge. Sí, exactamente. Tocaba de esa manera. Bueno, la liga ya inició y el torneo va a iniciar el próximo jueves. El torneo Bad Play, recordemos. La primera fecha va a tener los partidos Barranquilla-Cartagena el jueves. El viernes, Cúcuta. Se va a medir a Orso Marzo. Suerte para el Cúcuta. Nuestro amigo Carlos Suárez, en Cúcuta. En los dueños del Balón Cúcuta, un abrazo grande. El sábado, Atlético. Real Santander, Cortuluá-Valledupar. Patriotas. ¿Quién, quién, quién? Patriotas. Patriotas. Uno de los inquilinos de la B. Se va a medir a Llaneros. Patriotas Llaneros. El martes, Leones, Boca de Cali. Y si aplazan los partidos, Bogotá-Quindío y Fortaleza frente a Tigres. No cante victoria porque van a volver a hacer una ofensiva contra el Pereira. Sí, claro. Algunos. Algunos. No, pues ya sabemos quiénes son. Porque ya el martes cambiamos la... El Pereira cambia la administración. Patriotas. Patriotas. Cortuluá y Santa Fe lideran, por supuesto, la campaña contra el Deportivo Pereira. Está absolutamente claro. Es absolutamente público. No es un secreto. No es un misterio. Todos lo sabemos. Se entrega el equipo. Yo no marco Andamil, no voy a administrar más el equipo. Puede haber muchos cambios. Obviamente la gente que llega, los acreedores llegan con su gente. Primero administrar Corpereira en liquidación para luego pasar a ser ese famoso Deportivo Pereira Fútbol Club S.A. Habrá que obtener el reconocimiento deportivo. Asamblea de Mayor. Aprobado por parte de Mayor. Y poder seguir compitiendo. Y la verdad, más allá de que esté uno, de que esté otro. Nosotros muchas veces hemos hablado de las cosas que pasan en el Pereira. Ahora, sin camisetas, sí por uno y por el otro. Lo único que queremos desde acá, y creo que quieren todos sus hinchas, es que el Pereira esté bien. Que el Pereira tenga compita. Poder venir a la cancha, poder ver al club, poder jugar al fútbol. Pero imagínese, Mati. Siempre quisimos, en todos estos años de historia, 78 años, que para los que lo han visto 5, 10, 15, 20, 30, a los que lo hemos seguido más de ese tiempo, siempre quisimos que lo deportivo fuera brillante, que nos hiciera sentir orgullosos. Pues el año pasado no podía ser de otra forma. El equipo campeón del fútbol colombiano va a participar en Copa Libertadores. Bueno, todos los objetivos alcanzados, pero no hay felicidad completa. En este proceso de liquidación, en este proceso judicial que se vive desde el año 2014, y que año tras año aparecían y aparecían más dificultades en el mismo, y que parecía que se iba encontrando una luz cuando ya se ordenó por parte del juzgado la famosa subasta, que al final, cuando se realizó, no se hizo de manera correcta. Luego se tuvo que repetir a los meses, pero ni la subasta dio frutos, ni la venta directa dio frutos. Y entonces el equipo, en un último auto del 4 de octubre, debió ser regresado a los accionistas. Y entonces, uno decía, ahí termina todo. No, ahí no termina todo, porque siguen y siguen las disputas entre un bando y el otro. Y ahora, como si fuera poco, preparémonos también, Mati, para la disputa al interior de los mismos accionistas, entre los mayoritarios y los minoritarios. El martes, no solamente es que Candamil diga, de acuerdo a lo que estipula la ley y a de acuerdo a lo ordenado por la juez, ahí les entrego el equipo. Ahí no termina todo. Espere lo que se viene, la disputa entre accionistas, mayoritarios y minoritarios. Nadie sabe cómo se va a resolver. Pero esperemos que el Pereira... ¿Qué es sino trágico el de este equipo y el de esta afición? Me dice nuestro climatólogo, que está en el centro de la ciudad. Meteorólogo. Meteorólogo, que ya paró. Bueno, y aquí está bajando, la intensidad del agua está bajando, está claro que está bajando. Señor Marín, meteorólogo. Sí. ¿O meteorito, qué es él? No, meteoro, meteoreólogo. Meteorólogo, meteoro. Meteoro. Pero, Nelson, ¿por qué no nos regala un cafecito a Aguilar Roja para este? Porque se está ya haciendo frío. Hace cuántos días no hacía frío en Pereira. Pero entonces regálanos un cafecito, por favor. Pero si lo abre, mejor. Claro, faltando solamente 17 minutos para las 6 de la tarde. Es hora de tomar dos un tinto. Seamos amigos, café Aguilar Roja. El de la calidad certificada. Y arriba se ánimo. Déjeme, les pregunto. No tuvimos tiempo en la previa y que la suspensión del partido nos da la posibilidad. ¿Cómo vieron a la Selección Colombia en su ejercicio ayer frente a Estados Unidos? Empiezo por usted, Mati. No lo vi. Perfecto. Don David Quintero. ¿Tampoco lo vio? Pues lo que puede ver por encima es la Selección Colombia que vamos a ver siempre. Entonces, buen experimento. ¿Camilo lo vio? No lo vi. Bueno, muy bien. Los felicito. ¿Camila Maso lo vio? ¿Tampoco lo vio? ¿Sí lo vio? Ah, bueno. Entonces, hablemos usted y yo. Porque increíble que los compañeros que son del fútbol y no lo vieron. El primer día, o sea, primero un partido muy parejo. Hay que entender que lo que busca, que lo que busca Néstor Lorenzo es encontrar alternativas, es encontrar soluciones, es ampliar el rango de posibilidades para posibles convocados del fútbol colombiano. Y ayer me parece que hubo unas sensaciones interesantes, Cami. Por ejemplo, en el primer tiempo lo de Gilmar Velázquez, para que hablemos aquí de la casa. Lo de Gilmar Velázquez fue muy bueno. Destacado por toda la prensa, no solamente la transmisión que tenía a cargo el partido, sino en general, en las redes, la prensa especializada. Comentaron muy bien sobre Gilmar Velázquez. Nosotros lo seguimos a diario, pero para ellos fue un poco más de sorpresa. Creo que ese era uno de los motivos principales para ver el partido de la Selección Colombia. Si bien, no es la base que vamos a ver en el Mundial. Y eso que faltan, pues, algunos años tres, precisamente para el siguiente Mundial. Al menos lo de Gilmar sí me pareció importante. Un muy buen nivel, porque decir que de pronto Gilmar, para la edad que tiene, de pronto podría ser convocado por una sub-20, o incluso puede ser suramericano. Pero no, de una llega a la selección principal, a la de mayores. Y creo que fue interesante el comportamiento de Gilmar en el mediocampio. Siempre es muy importante, es un jugador muy hábil. Siempre es clave cuando está, pues, ahí jugando de titular. Empiezo por Gilmar, porque llamó mucho la atención de los periodistas deportivos en la primera parte. Pero me parece que el trabajo del Cucho fue bueno. Me parece que lo hecho por Diego Baloyes estuvo bien. Me gustó también el trabajo de Jormán Campuzano, que termina siendo la gran figura del partido. Desde el segundo tiempo se tragó la cancha Jormán Campuzano. En general, los centrales trabajaron de buena manera. Andrés Ginazzi y Pérez. Favra, me parece que le faltó un poquitico del juego ofensivo que tiene siempre. No tuvo tanta confianza. Estados Unidos también tuvo lo suyo. Pero me parece que fue una buena prueba. Fue una buena prueba de Lorenzo, que me parece que va bien en el camino. Que está haciendo las cosas de manera correcta. Ha mirado ya a los de siempre, ha mirado a los tradicionales, ha mirado nuevas alternativas, un segundo grupo de alternativas. Entonces, creo que está haciendo el trabajo de manera correcta. Eso es lo que tiene que empezar a hacer de cara a esta nueva participación, que ojalá llegue para Colombia en el Mundial, o al menos para las eliminatorias. Creo que, a excepción de Gilmar y todos los que usted mencionó, Jorge, anteriormente, han tenido ya como esa oportunidad con la selección, pero no habían mostrado de pronto lo que mostraron ayer. Jormán ya había sido convocado antes, pero no había sido tan importante. Pero ayer creo que fue lo mejor de Jormán en las pocas convocatorias que ha tenido. Dylan Borrero también lo hace bien. ¿Sabe quién? Me parece que sí estuvo opaco. Cristian Arango, el Chicho. El Chicho no la pasó tan bien. El Chicho Arango no la pasó tan bien. Y Diver Camino llegó para la segunda parte. Tampoco fue el Diver de otros compromisos. Volvió a resear el agua. Y, como les decía, aquí sobre el sector de la mitad del campo, sector central con occidental, ya se notan los charcos. Había bajado un poco la intensidad del agua. Volvió a subir. Está muy fuerte, pero creo que los rayos sí se fueron. ¿Puede ser? Mati, ¿se fueron los rayos o no? Sigue. Acá me dice un saludo también para Ángela Pulido, para Angelita, que está en sintonía. Me dice, ya escampó, pero siguen todavía algunos rayos. ¿En el centro de la ciudad, dice usted? Sí. Sobre el centro de la ciudad. Ella está más por la circun... Por la circunvalar, por el sector de la circunvalar. Si está en su casa, si está en otro lado o no. También están en sintonía el abuelo Mario, doña Lucelena, toda la familia, que se fueron para la finca y la finca les quedó... Ah, pero se nota que viene, que está escampando allá atrás. ¿Sí ven? Sí, sí, sí. Que va a escampar. Lo que pasa es que yo creo que después, unos minutitos antes de salir a jugar. Exacto. Lo que sí se tuvo que hacer fue comenzar a encender las luminarias, que ya en el sector de Oriental ya hay varias. ¿Están varias o están todas? En Oriental algunas, algunas. Algunas, ¿no? Ahí sale con la máquina de hacer humo Héctor Fabio. Héctor Fabio y Rogero salieron a mirar la cancha. Héctor Fabio es el gerente deportivo, pero... Pero no decían nada. Póngase una chaquetica, Héctor Fabio. Ahí está. Quien toma la decisión es... Un poquito de asiento espuma, Héctor Fabio. Muy bien. Quien toma la decisión es el juez central, Luis Matorre, es el que tiene la autoridad. Ah, pero no, la Circus ya es una belleza. Mirá lo que es. Es una belleza. Esperen que ya llega... Sí, ya, ya. Ya llega al paraíso. Mirá, mirá, mirá qué belleza. Gracias, Angelita, por mandarme la foto. Bueno, así que hay esperanzas, hay esperanzas que en algunos minutos pueda bajar la intensidad del agua, que se vaya en los rayos y que el señor Luis Matorre salga al terreno de juego. Bueno, esa es una parte. La otra es mirar cómo va a rodar el balón sobre el césped, que lo habíamos visto muy bonito, muy bonito ahí antes del compromiso. A propósito, aparece Luis Matorre. Sale Matorre a la cancha. Sale Matorre con sus asistentes, Wilmar Navarro y Jorge Narváez, para revisar el estado del campo. Lo van a pisar y, por supuesto, pondrán a correr el balón, pero todavía... ¿Lleva el balón en la mano? Sí, lleva el balón en la mano Matorre. Van a pisar el terreno de juego, van a mirar las áreas, que muchas veces son los sectores que más se poblan por parte de los jugadores. Ahí va Matorre. Yo te digo algo, Jorge. La noticia la tendrá Matorre, ¿no? Jorge, yo te digo algo. Esto es show. Apenas paran los rayos jugamos. Sí, pero... Esto es showcito. Pero le digo que también hay que... Pero bueno, divertámonos un rato porque estamos acá. También hay que mirar que el balón corra, pues no va a correr normal, pero que corra, pues, lo suficiente, ¿cierto? Esto es show. Es que ese ejercicio como que... Esto es show, esto es show. No se puede atrasar la programación, Jorge. Ahora se fue la... Se cortó la luz en el estadio. Ahora se fue la energía. Ahora se fue la energía. Ahora se fue la... ¿Qué vas a hacer mañana a las 10 de la mañana? Matorre ya está volviendo, míralo. Ahora se fue la energía y volvieron los tres. Se dio vuelta automáticamente. Fútbol profesional. No, 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 pero volvieron los rayos, pero volvieron los truenos. Y el árbitro, ¿por qué se devolvió? Necesita la luz. Porque se cortó la luz, Jorge. ¿Qué va a hacer? Ya no tiene ni... Pero necesita la luz. Pero cuando vuelva... Pero cuando vuelva la luz. ¿Necesita la luz? No, 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 la necesita, pero cayó en rayos fuerte. Pero, Jorge, se viene riendo, es que se viene riendo. Cuando vuelva la luz, sale otra vez a ver cómo está la cancha, Jorge, pero ni siquiera hay luz. ¿Para qué va a ir probando? Sí, claro. Bueno, ha pasado de todo, ha pasado de todo. Se cortó la luz, bueno. Ha pasado de todo, diluvio, tubenos, rayos. Y, por tanto, se va llenando la cabina cada vez más, ¿no? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos ya... Todavía no estamos en infracción, Alejo, no te preocupes. ¿Qué van a hacer mañana a las 10 de la mañana? Tenemos más... ¿Vas a traer un hielo de la exquisita, no? Sí, si hay transmisión, sí. No, ¿cómo la dieron? Ahora, ahora. Ah, bueno. Pensando... No, si ya es campo. Espera aquí, espera aquí, espera. Pensando en lo que dice Camilo, todavía está temprano. Claro. Hay una señal, hay una señal de win más, hay una señal de win normal. Ellos perfectamente pueden decir, este partido pasa a la señal de win normal y en la principal se puede quedar el partido de fondo que es Junior Medellín. Bueno, estamos pensando por ellos, no es nuestro problema. Pero ante la preocupación de Camilo, ahí vino otro rayo, ante la preocupación de Camilo, le damos... ¡Ay, ay, ay! Le estamos dando esa alternativa. Algunos que están acá, que me están tocando, uno me toca por la izquierda, otro por la... Traigan un tinto. Claro. ¡Me amos amigos! O lo menos serviría. Cerremos el tema de selección. Una aromática, amor, algo. Cerremos el tema de selección Colombia, usted y yo, Camilo, así lo hizo, diciendo que hay posibilidad de un par de compromisos en el mes de marzo, serían en Asia. En Asia, en territorio asiático. ¡Hacia allá nos vamos! Quedaremos... Quedaremos pendientes, pendientes de este proceso que avanza con el profesor... En marzo es fecha firma. ...Méstor Lorenzo. Señor. Correcto. La máquina USA. Muy bien. The Machine USA. Recordemos la Liga Bedplay, ayer sábado en Vigado 1, Equidad 1. Se cortó la luz en Pereira, muchachos, ¿eh? Sí, correcto. No hay internet en el centro. Se te va a descongelar la carne, Matías. No hay nada. El Príncipe creo que está sin luz, está con planta. Hace mucho... Ah, ¿sabe desde cuándo no llovía así de fuerte? El día de... El día de la final del fútbol colombiano. Bueno, que yo recuerde por lo menos. De Medellín, Pereira, de Pereira, Medellín, aquí en el Hernón Ramírez, cuando sobre las 2 de la tarde, más o menos, 2 de la tarde, cayó pues un diluvio similar, pero... Pero pues hacía un partido que nos haya tocado parar así como el día de hoy, Jorge, hace mucho no nos pasaba. Parar de esta manera, yo no... Yo creo que no. Yo no lo tengo presente. Sí, yo me acuerdo. Yo creo que desde... ¿Cuál, Matías? ¿Qué te lo recuerda? A ver, me dejan, me dejan, me dejan, me dejan, por favor. Frente a Tolima, semifinal de la Copa Bedplay, cuando Pereira llegó a la final. 2021. Acá pasó de todo, acá. Uy, sí. Se cortó la luz, acá dos veces suspendió el partido, primero por los rayos, después se cortó la luz, ese partido pasó de todo, cuando Santi Castaño fue héroe atajando los penales contra Tolima. Correcto. Que Pereira empató acá uno a uno, con el gol lo metió, si no me equivoco, Bulfrido Larroza, centro de Pereira en Castrillón. Correcto. El día pasó algo similar. Sobre el minuto 40 del segundo tiempo, cuando perdía Pereira, perdía uno por ciento. Yo sí recuerdo, Juan Camilo. Oh, qué bueno, me alegra, eso está bien, porque yo voy a remontarme a una de 2015, con Pereira América aquí. No, no, pero no hay necesidad, la que dice Matías en 2021 es totalmente cierta, frente al Deporte de Tolima en esa noche de clasificación a semifinal, ¿no? Porque luego fue con... no, esa fue la semifinal. Esa fue la semifinal, sí, Jorge, de hecho, en ese partido, pues las circunstancias fueron distintas, al menos para el hincha, porque fue en la noche que sucedió todo esto y aprovecharon para estar felices, para prender las linternas, para disfrutárselo. Hoy no. Sí, hoy como está más temprano, entonces los hinchas están ahí sentaditos, tranquilitos, nadie canta, nadie grita, pues por supuesto el clima no lo permite, no hay partido. Bueno, señor David, bueno, echémonos un refrigerio mientras tanto. ¿Qué me dice David? ¿Tiene algo? No. Ah, bueno, creí que había hablado, pensé que había hablado con los árbitros, lo que pasa es que Luis Matorrel, como corresponde, de acuerdo al reglamento, se tomó unos minutos, salió al terreno de juego y justo en ese momento se va la energía en el estadio, se va la energía sobre este sector de la Villa Olímpica y además fue acompañado de algunos truenos y rayos. Los truenos son más esporádicos, pero los rayos todavía no terminan de irse, entonces aquí hay que esperar, aquí hay que esperar todo un poco. Lo que ilusiona, Camila, lo que ilusiona es que si ya en el centro paro de llover, bueno, entonces algo puede suceder, algo puede suceder y es que aquí también se vaya terminando de a poco la intensidad de la lluvia y que se vayan yendo, que se vayan yendo tanto los truenos como los rayos, si eso no pasa, si eso no para, pues va a ser imposible, va a ser imposible continuar. Estamos pendientes, vamos a tener también un... Sí. Señor, dígame Mati, vamos a estar pendientes de... Dígalo porque no le puedo escuchar las instrucciones aquí, estamos sosteniendo al aire. Entonces les decía, en Vigado y Equidad... Vigado y Equidad igualaron a un gol, Atlético Huila perdió como local, lo lamentamos por el profe Cravioto, uno por dos frente al Bucaramanga. A propósito, va a ser el próximo rival del Deportivo Pereira, ¿vió algo de Huila Bucaramanga, Camila? No se lo pudo ver. Camilo sí vio. Sí, 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 claro, sí lo vi. Ah, claro, de Huila Bucaramanga. Sí, y me pareció un poco frágil el equipo de Huila, creo que no lo siento reforzado para lo que se viene, para el compromiso que tienen, porque ya tienen dos partidos, los dos perdidos y ahí siguen ubicados en la tabla del descenso. Jorge, mire, es que... Los que ascienden, los que ascienden, Camis, se juegan el descenso desde el primer partido, así tengan 40, desde el primer partido se comienzan a jugar el tema del descenso. Lo decimos por experiencia propia, además me sorprendió mucho lo del Huila ayer, porque tuvo la primera acción del partido casi a los 16 segundos de juego y solamente le vi eso. O sea, pensé que iba a haber un Huila más ofensivo, más, por decirlo así, bravo un poquito en la cancha, por utilizar un término más popular, pero la verdad me sorprendió mucho la mentalidad del Huila, ese poder mental. Los compañeros de la ciudad de Pereira que tienen su transmisión para la capital del departamento de Risaralda, mucho más cerca ahí de la gente que toma las decisiones. Matías, ¿qué está pasando y cuáles son las determinaciones que ha tomado el árbitro del compromiso? ¿Cuánto tiempo esperarán más? Lo escuchamos. Hola Jaime Orlando, ¿cómo te va? Un saludo para todos. Estamos doble. Bueno, estamos en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Te cuento, era un clima espectacular hasta que empezó el partido, viene una lluvia tremenda, un diluvio impresionante. El problema no es el agua, el problema es que es una tormenta eléctrica, han caído muchos rayos, por eso Matorell suspendió el partido, pero aparte ha habido un corte de luz en el estadio Hernán Ramírez Villegas, justo cuando el árbitro ingresaba para ver cómo estaba el campo de juego en cuanto a cuánta agua había caído, cómo podía, digamos, rodar el balón, pero automáticamente ingresó el árbitro, salió porque se cortó la luz en el estadio, todavía no ha vuelto, hay gran parte de la ciudad de Pereira en la cual se ha cortado la luz, no hay luz en la ciudad, no es una cosa solo del estadio, y bueno, ahora sí está mermando un poquito el agua, pero seguimos teniendo tormenta eléctrica, seguimos teniendo rayos, que es el gran problema que ha pasado y por eso está suspendido momentáneamente el partido, don Jaime. ¿Alguna determinación en cuanto a tiempo, qué van a esperar, cuánto tiempo, Matorell y los hombres de negro que están en la ciudad de Pereira, han dicho algo sobre el tema, Matías? El problema es que en este momento se podría, creo que dentro de un rato, jugar porque está escampando, ya no está lloviendo fuerte, pero el problema es que sigue habiendo rayos y tormenta eléctrica, y dijo Matorell que hasta que no pase el tema de los rayos no se puede jugar, pero ahora le agregamos otro problema, se cortó la luz y nadie sabe cuándo va a volver, por más que ahora frene la tormenta eléctrica, no habiendo luz en el estadio es imposible jugar con la iluminación que hay en este momento. Claro, seguramente se podrían jugar algunos minutos del primer tiempo, pero ya para el segundo estaríamos hablando de seis de la tarde y media, seis de la tarde y cuarenta minutos y ya sería imposible, entonces habría que mirar, además usted dice, no es un problema del estadio, es un problema de la ciudad, y ese tipo de situaciones no se arreglan ni en veinte minutos ni en media hora, hay que ver qué es realmente lo que pasó y por qué se fue la luz en toda la ciudad, eso complica muchísimo la reanudación del partido, Matías. Sí, total, el panorama, digamos, era clarísimo, esperar que pase la tormenta eléctrica, más allá del agua, el problema de los rayos, salió incluso el árbitro Matorell a ver cómo estaba la cancha, cuán anegada estaba, cuán llena de agua, en estos momentos la grama del estadio Hernán Ramírez Villegas tiene charcos de agua importante, pero ha bajado un poquito la lluvia, cae poca agua en estos momentos, pero sigue habiendo rayos, y ahora con eso no había problema, digamos, Matorell salió para ver cuándo reanudar, pero, repito, ahora no tenemos luz, y sin luz ya es muy complicado y no sabemos cuándo se va a solucionar realmente. Bueno, vamos a seguir, ojalá podamos tener el partido, lo veo muy difícil, Toño, Jotas, continúa usted, Matías, con su transmisión, más adelante nos volvemos a enganchar con ustedes para ver si hay alguna decisión en torno a si se juega o no el partido, porque, repito, el tema del agua pasa, el tema de los rayos puede pasar también, el problema es el tema de la luz, y eso sí no se arregla tan rápidamente y más cuando es prácticamente en toda la ciudad. Continúa usted con su transmisión, Matías, y nosotros seguimos aquí para hablar un poco de lo que tiene que ver con este partido. Vamos, gracias. Creo que ya terminó el señor. Sí, listo. Bueno, hablo con la doctora Sandra Milena Grajales, directora de la CORDEV, nos informa que se ha caído una línea aquí cercana al estadio, de inmediato hubo un piquete de la empresa de energía de la ciudad de Pereira, se ha puesto al tanto para solucionarla, en unos minutos nos va a informar en cuánto tiempo se restablecería la señal de energía sobre el sector, sobre el estadio exactamente. Estamos atentos a la doctora Sandra Grajales para que nos cuente, para que nos informe exactamente cuáles van a ser los tiempos. Entonces, un tema es el de la energía, no cuenta el estadio con una planta eléctrica, increíble, no se cuenta, cualquier espectáculo, vamos a hablar, un concierto, debe tener una planta eléctrica, un partido de fútbol, cuando se sabe que tiene que ubicarse entre la tarde y noche, tendría que tenerla también, tendría que tenerla como parte del espectáculo, se consideran tantas cosas y eso no se consideró, y entonces, pues como no existe una planta eléctrica que puede, que nunca se utilice, pero puede pasar... En la Circunvalar no hay luz tampoco. Bueno, pero necesitamos que haya luz aquí en el estadio, si no hay luz... No, no, claro, es decir que el problema es grave. No, 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 pero no tiene nada que ver la Circunvalar con el estadio, la línea que se cayó es del estadio y lo que van a reparar y lo que van a intentar reparar de inmediato por solicitud de Cordev y del mismo alcalde Carlos Maya, por pedido del alcalde Carlos Maya a la empresa de energía, a la doctora Juliet Porras, es que se haga la reparación de inmediato de esa línea que lleva la energía aquí al sector del estadio Hernán Ramírez Villegas. El agua ya bajó significativamente, ha bajado significativamente, pero hay muchos charcos, hay muchos charcos en la grama. En el césped hay mucho, hay mucho, hay mucho charco ya, habrá que mirar también de qué manera va a rodar el agua, el balón, perdón. Y eso sí, me sorprende que nosotros no tengamos ya unas personas trabajando, bueno, puede ser por el tema también de los rayos, bueno, puede ser ese el tema, trabajando sobre, tratar de ir evacuando esas lagunas, esos charcos de agua sobre el césped. Estamos atentos, estamos pendientes, estamos pendientes. El primer paso, pues el primer paso sí o sí es que ya no haya más truenos, que no haya más, bueno, los truenos pasables, los rayos, que no haya más rayos sobre este sector del estadio. La lluvia de hecho ha bajado un poco, ha bajado un poco y el tema de la energía ya se está trabajando en solucionarlo, ya se está trabajando en solucionarlo sobre la línea que se vio afectada por alguno de esos rayos precisamente y que la sacó de circulación, confirma la doctora Sandra Grajales, directora de la CORDEP, que ya un grupo de empresa de energía de la ciudad de Pereira están trabajando al respecto. Pero, 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 el problema es, me parece a mí, que todavía seguimos teniendo, seguimos teniendo rayos sobre, sobre el estadio, sobre este sector del estadio. Son las cosas de la naturaleza, hace mucho rato que no llovía sobre la ciudad de Pereira y hoy, y hoy, justo pues para el debut del Pereira, pero la naturaleza no conoce estas cosas, entonces se vino el agua, se vino el agua con truenos, con rayos y con centellas. Y entonces, ¿ha parado el partido? ¿Usted no ha parado el cronómetro, Cami? No, señor, tenemos aquí 35-49. 35-49, o sea que el partido tendría que estar, tendría que estar por terminar en su primera parte. Ahora, Mario. Yo puedo conocer acá internamente de que Millonarios está acosando a dos manos. Según ellos, porque tienen vuelo a las 10 de la noche. Bueno, pero... No, bueno, está bien. Pero eso es raro lo que está diciendo. Yo lo entiendo que quieran jugar, pero es que no se puede. O sea, acosá lo que quieras. Millonarios puede acosar todo lo que quieras. En estos momentos vos te pones, te parás en medio del campo y te mojas porque llueve. Por más que vos quieras que no llueva, llueve. Sí. Entonces, Millonarios, por más que quieras jugar, en estos momentos no se puede. Entonces, que hagan lo que quieran. Me dice Malle Solano, le mandamos un fuerte abrazo. Que en estos momentos en su casa, y ella vive cerca del estadio, hay luz. Sí, es que, aclaremos, las líneas no son todas, o sea, no es que haya una sola línea para toda la ciudad, son líneas por sectores. La línea que conduce la energía hacia el estadio olímpico Rán Ramírez, un sector adicional, se cayó, se cayó. Y están trabajando sobre ella. No quiere decir que todo el sector o que toda la ciudad esté... Volvió la luz en la circun... ...sin energía. Yo les voy contando lo que me dicen, Jorge, como para que, bueno, de pronto... Volvió la música la circunvalar. Volvió la música. Sí, suena divertido, pero la línea que lleva la energía a circunvalar, pues no tiene nada que ver con la línea, pues porque incluso nos lo dice nuestra amiga Malle Solano. La energía que... La energía que... Las líneas que prestan el servicio de energía sobre este mismo sector no son las mismas. No son las mismas. Entonces, puntualmente, puntualmente, como si faltara poco, la del estadio, la que conduce la energía hacia el estadio, se cayó. Se cayó y por eso se está trabajando en su reparación. Tarda unos minutos. ¿Va a tardar unos minutos? Bueno, ese informe exactamente del tiempo lo vamos a tratar de conocer. En unos minutos quedaron de darme la información pertinente... Y la información pertinente en el momento que ya se conozca. El agua creo que sí, la lluvia creo que sí bajó, que bajó significativamente. Ha bajado significativamente. Quiero decirles algo. Supongamos que... Yo no sé, yo lo veo muy difícil que en la brevedad tengamos partido. ¿Me entienden? Bien, porque primero tiene que... Ya está casi parando en el estadio. En otros sectores de la lluvia ya ha parado. Ya está casi parando. Todavía hay rayos. ¿Sí bien? Acaban de ver. Cami, no sé quién está conmigo. Uy, pero una foto linda la que nos está hablando. Entonces, todavía hay que esperar que pase eso en el estadio. Segundo, cuando vuelva la luz. Tercero, reacomodar otra vez a los equipos, la cancha. O sea, muchachos, esto, si tenemos buena fortuna, si tenemos buena fortuna, si tenemos buena fortuna, lo jugamos hoy, pero yo no sé. Hoy, dentro de un rato largo. Y con el problema de Millonarios, que obviamente regresa a la ciudad de Bogotá. Pero bueno, supongo que ese sería el problema menor, porque se reacomoda el vuelo y chao. Sí, porque, Mati, si el partido no se puede disputar esta noche, vamos a poner el peor escenario de todos. Van a tener lo que jugar mañana, como cantó Camilo Restrepo en algún momento, sobre las 10 de la mañana, que es la hora habitual en que se dice. Y si eso sucede, pues entonces ellos sí o sí se tienen que quedar para disputar el partido. Ellos no podrán decir, vamos a perder el vuelo, entonces nos vamos. La logística de Millonarios se tendrá que encargar de reacomodar los vuelos. Creo que ese es un detalle absolutamente menor, totalmente menor. Le recibimos los tres puntos si quieren. El regreso de Millonarios es un detalle absolutamente menor. Y la única decisión de si se juega o no el partido será del árbitro en concordancia con Di Mayor, con los oficiales de Di Mayor. Y si el partido no se puede jugar hoy, se tendrá que jugar mañana. Entonces, Millonarios, en cualquier sentido, en cualquier caso, se tendrá que permanecer en la ciudad. Para disputar el partido. ¿Qué tendrá que trabajar su gerente deportivo y a quién le corresponda? Pues simplemente reacomodar el tema del vuelo. ¿Por qué? Porque creo que va a estar complicado. Lo que Millonarios piensa es lo menos en este momento. Y lo que piensa el Pereira. Esto lo van a resolver, obviamente, la gente de Mayor, con la gente de Wynn. Una vez que podamos decirle, ya volvió la luz, ya no hay tormenta eléctrica. Mientras tanto, tenemos todavía rayos y todavía estamos sin luz. O sea que hasta que primero nosotros sigamos de esto, no sabemos después qué decisión van a tomar. Obviamente, la televisión, que tiene un partido que transmitir, Jorge, y también Di Mayor. Y después, de acuerdo a lo que ellos decían, una vez que estemos habilitados, se verán cómo se acomoda Pereira, cómo se acomoda también Millonarios. De acuerdo a lo que diga la gente que, obviamente, toma las decisiones en el fútbol. Mientras tanto, estamos esperando. Obviamente, Wynn ya dejó de transmitir. Ahí me parece que hay una ventaja. Son las 6 de la tarde y 7. Y si el partido se juega a las 6 y media, estaría bien. Si se juega a las 7 de la noche, estaría bien. No, yo creo que a las 6 y media no jugamos nada. No, no, no. Estoy dando un ejemplo. Antes de las 7 no creo que se juegue. Estoy dando un ejemplo. Con viento a favor, creo que 7, ¿o no? Sí, sí. Estoy dando un ejemplo. Si el partido es a las 6 y media, a las 7, a las 7 y media, está bien. Lo que quiero significar es que hay tiempo. Otra cosa es que cuando hay un partido a las 8 y 30 de la noche, son las 11 de la noche y no se ha podido terminar. ¿Recuerda usted en cuadrangulares del semestre anterior las dificultades que hubo con el partido Medellín-Águilas? Que se suspendió por un tiempo importante y que parecía que ya no se iba a jugar y se tuvo que restablecer el segundo tiempo casi sobre las 10 y media, 11 de la noche. Sí. Para la Di Mayor siempre es primordial que se juegue el partido. Que se juegue. Entonces, lo que quiero significar es que todavía estamos a tiempo. Seguramente a las 6 y media no va a ser el partido. Pero si a las 6 y media se juega, está bien. Si se juega a las 7, a las 7 y media o a las 8 de la noche, está bien. Y si se juega a las 8 y media, para Di Mayor va a estar bien. Lo que quiero decir es, para Di Mayor va a estar bien. Va a estar bien. Ahora, los hinchas van a permanecer aquí esperando y nosotros tendremos que esperar, por supuesto, la última decisión que tome Di Mayor, que tome Di Mayor, que tome el juez central, pues para saber si seguimos haciendo la transmisión del partido o lo que corresponda. Pero es el detalle menor. Eso es un detalle menor. Que la televisión del partido es un detalle menor. Me parece que el operador, Wynn, tiene la posibilidad de sus dos señales y perfectamente puede pasar uno de ellos a la señal básica. Así que creo que no van a tener tampoco dificultad por ese tema. El problema ahora, en este momento, es la luz, creo, George. Sí, sí, claro. ¿Ya escampó? Sí, sí, en este momento el tema es energía, por supuesto. Energía, porque si no hay energía, ya en este momento no se podría jugar con las sombras que hay. Ya no se podría jugar, obvio. Pero como escampó, seguramente va a drenar un poquito. Vamos a tener una cancha igual después. Va a quedar, pobre el estadio, va a quedar hecho pelota en su primera partida. En su primera salida. Esto un poquito va a drenar. Y se tendrá que recuperar para el viernes, pero también la temperatura en la ciudad ha sido benévola por estos días. Y creo que tampoco habría mucho inconveniente en poderlo hacer. Ahora, también me imagino que se vendrán unas ayuditas adicionales. Una vez el árbitro salga, una vez regrese la energía y una vez el árbitro diga. El partido se juega en tanto tiempo. Entonces, me vendrán unas ayuditas adicionales para que el césped se le pueda ir ayudando para sacar el agua de esos puntos específicos. Camilo y David, ustedes que ya volvieron a la parte alta, si ustedes revisan... Están sobre el sector central, sobre occidental y un poco sobre oriental. Y también en el ingreso a las áreas, ¿no? Sí, muchísimo. Sobre todo, hay un charco enorme, diagonal al letrero de Liga Bet Play de Mayor. Correcto. Está enorme. La cámara de Wynn, la de piso, la que está en la mitad de la cancha en occidental, también más adelante hay un charco grande. A los lados, a la derecha de la cámara, a la izquierda de la cámara. Llegando también al área. A mí. Sobre la esquina de la media luna, la del arco norte, también hay un charco importante. Esperaremos a ver el drenaraje. David Kuhn. Sí, se están formando demasiados charcos y también hay que tener en cuenta que ya se llevó una hora de retraso. Nos estuve preguntando, y con temas de Di Mayor, y es el canal que transmite el fútbol colombiano, lo lógico, ahora que tienen en consideración, sería retrasar el partido de Juniors de Barranquilla a las ocho y media. Es lo único que sería... Pues, sí, no, y por ahí ya ha pasado. David, eso sería dependiendo de la hora en que se establezca este compromiso, ¿no? Exacto. En que se pueda definir este partido. En que se pueda jugar. En que no se vuelva la energía y que se pueda jugar. David, ¿me recuerda cuál era la hora oficial de Junior Medellín? Siete y media. Siete y treinta, bueno. Entonces, ¿está diciendo algo el sonido interno, Cami? Señor, está ratificando el tema de la energía. La línea de la energía que llega al estadio, que ya se está haciendo trabajos para poder restablecer el servicio eléctrico en el estadio. Correcto. Entonces, como lo informamos, de acuerdo a la comunicación con la directora de la CORDEP, la Corporación Deportiva de Pereira, que es la encargada de administrar el estadio, ese fue el reporte que se le pasó por parte de la empresa de energías. Se ha caído la línea que conduce la energía hasta el estadio Olímpico, Olímpico digo yo, hasta el estadio Hernán Ramírez Villegas, y de inmediato una cuadrilla de la energía de Pereira, por pedido, pues, además adicional del alcalde Carlos Maya, se desplazó para comenzar a trabajar en su reparación. Minuto 45 en mi cronómetro. 45, 45. Bueno, el agua se fue, pues, queda una lluvia menor, ¿no? Pero ya no es la intensidad que tuvimos sobre las 5 y 20. Justo en el momento inicial del partido, la intensidad del agua fue una cosa impresionante. Está lloviendo con mañita y llegan las abuelas. Sí, sí, sí. Digamos que en condiciones normales es una lluvia normal que no interrumpiría, por supuesto, para nada el desarrollo normal de un partido. Ahora el tema está concentrado en la energía, por supuesto, en la energía. ¿Cómo vamos con los rayos? ¿Pararon? Sí, uno aquí otro está cayendo, pero ya pararon. Bueno, entonces, creo que en los últimos minutos no hemos tenido más rayos. El hecho es... Rayos y centellas. Rayos y centellas, pues, en los últimos minutos parece que ya no, que ya no. Ya el cielo se ve de manera diferente a como lo tuvimos sobre las 5 y 20. Justo, o sea, fue muy casual. Justo sobre el inicio del partido. Vos imagínate que fue increíble, Jorge, salieron los equipos a la cancha. Y estaban los jugadores tanto de Millonarios como del Pereira con los chiquitos. Entraron con unos chiquitos todos vestidos con la camiseta del Pereira y también con unos animalitos que tienen que ver con la campaña que siempre es el Pereira y el Bioparque Ucumarí con el tema de la adopción de los perritos y todo. Y justo cuando estaban ahí en los actos protocolarios fue cuando se largó a llover que terminaron y los chicos salieron corriendo. Y los jugadores del Pereira que tenían animalitos los tenían abajo de las camisetas, ¿no? Para que pobrecitos no se mojen y los sacaron y sacarlos por acá. En serio, los devolvieron acá al estadio para que no se mojen. Y ahí jugamos 3 minutos, Jorge, y cada vez peor hasta que cuando venía un tiro de esquina, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Le iba a tirar Schubert Quiñones. Cayó un rayo pero tremendo atrás del estadio. Y entonces fue que Matorell dijo, ya no más. Estoy viendo atrás del estadio en la calle luces prendidas. Sí, justo aquí detrás del estadio. Estoy viendo luces prendidas en la calle que antes no. Pero no sé si son automáticas o van por otro lado, Jorge. ¿Por qué eso es iluminación, obviamente? No se ilusione por eso porque las líneas son diferentes. Siempre las líneas que conducen para un sector y para otro son diferentes. Entonces, aquí estamos viendo las luminarias de algunos sectores cercanos al estadio, aledaños al estadio, pero en el estadio todavía no se tiene. Lo que sí tenemos ya es juego de luces, Camilo, en las tribunas de Oriental. Muy bonito, la tribuna sur también ya, bueno, entre comillas, la tribuna sur, los muchachos de Lobo Sur, ya comienzan a hacer sus cánticos. La gente empieza a prender su celular en Oriental. Un hermoso espectáculo mientras pasamos todo este trago amargo de la noche. Lindo, lindo. Está lindo el juego de luces, Matorell. Lindo espectáculo, por lo menos la gente está buscando qué hacer. Y aparte bajó mucho la temperatura, muchachos. Sí, en Occidental también empiezan a prender su celular. Hacía un calor tremendo y ahora la verdad que bajó mucho y muchísimo la temperatura. Ojalá estén bien altas las vitaminas en el cuerpo para soportar este cambio de clima, Mati. Le decía a Mati hace unos minutos que hace mucho rato no teníamos esta temperatura en Pereira, porque el calor ha sido asfixiante. Al mejor estilo de Cartago, don David Quintero, ¿no le parece? Uy, el pedazo. Sí, y te digo que esto me preocupa. Voy a dejar de usar el estudio en comunicación con varios colegas, aparte que nos piden información y con gente, pero si no vuelve la luz, nos vamos a quedar sin batería también. Exacto. Nos manda a saludar, Jorge. Nos manda a saludar. Nos manda a saludar desde la ciudad de Medellín, nuestro amigo Posadita, que me acaba de llamar y decir, hermano, ¿y ese partido es que hermano? A esperar. Sí, un saludo para Posadita. Gran Posadita. Jorge, el grupo deportivo de Munera Isma, también para nuestro amigo Danilo Gómez Herrera. Hombre, fue Danilo. Un abrazo para Danilo. Sí, señor. Dígame, David. Algo pasa, algo tiene ese micrófono. A ver si se lo renovamos. Por favor, Diablito Cristian, a David, porque ha estado intermitente ese micrófono. ¿Qué quería decir, David? ¿Por qué? No, se le está cortando. Utilice el de Camilo, por favor, para yo poderle escuchar el aporte que usted nos quiere hacer. ¿Para qué? ¿Qué te ha estado intermitente para él? El rector. Entonces, sí, hay que cambiarlo porque está muy cortado ese micrófono. Está muy cortado. Listo, ahora vamos a jugar. Yo tengo un hambre. Se está haciendo hambrecita. Se me retrasó el almuerzo, Juan. Camilo dice que hay una posibilidad en retrasar el partido de Barranquilla una hora para darle paso a este. Eso es lo que nos lo estaba comentando David Cú, Jorge, pero sí, además porque por experiencia ya hemos visto estos casos en el fútbol colombiano. Como que todo se va retrasando para poder casar todo, tanto la programación de la televisión como también lo hace Di Mayor bajo las autorizaciones que se den, lógicamente. Pero pues son las 6.17, estamos esperando la autorización como tal. Aquí ya pude toda la oportunidad hablar con el comisario y pues se están esperando las indicaciones de Di Mayor desde la ciudad de Bogotá. Bien, bien. Sigue el juego de luces por parte de los hinchas en las tribunas. En Occidental también, sí, claro. Aquí en Occidental. ¿Quiénes salieron? ¿Quiénes salieron? ¿Quiénes están ahí? En la zona mixta, en la zona técnica, pregunto. ¿Lo reconoce? Llegó la energía. Regresó la energía. Regresó la energía al estadio. Muy bien, regresa la energía al estadio. Entonces, primer problema solucionado. El agua prácticamente se fue, se fue, ya es muy leve. Segundo problema solucionado. Pero, hace rato no tenemos, hace rato no tenemos ni rayos, ni truenos, ni centellas. Así que me imagino que el partido podrá regresar en unos minutos. Ahora falta, ahora falta que el árbitro, que el árbitro Luis Matorel, que Luis Matorel, que el árbitro, que el árbitro Luis Matorel salga de nuevo al terreno de juego para hacer reconocimiento del campo. Rubén Marín, el jefe de seguridad y logística, ha salido también a hacer su observación y hacer su aporte. En 10, dicen Rubén, en 10. En 10, pues en 10, pero no es quien toma la decisión. Pues es la seña que le entiende. Sí, sí, yo también la vi. Él señaló 10, señaló que en 10, pero... Se animó, se animó la gente, se animó. Sí, pero quien toma la decisión es Luis Matorel, de qué momento se va a reanudar el partido. En cualquier momento sale el comisario de campo, Héctor Santana, sale ahora sí Luis Matorel con sus asistentes, sale Wilmar Navarro y Jorge Narváez, salen al terreno de juego. Vamos a informarle a nuestro amigo J. Mantilla, el primer narrador de Colombia que ha regresado la energía al estadio, Hernán Ramírez Villegas. Ha regresado la energía al estadio, ya regresó la energía, se soluciona el problema de energía y Luis Matorel va al terreno de juego a hacer reconocimiento del campo que tiene algunos charcos, algunas lagunas importantes. El juez Luis Matorel con sus asistentes, con el cuarto hombre, Robinson Medina, están yendo al terreno, ya por lo menos el problema de la energía se ha solucionado, como me lo informó la doctora Sandra Grajales, directora de CORDEP, caminan hacia el arco norte, están caminando inicialmente hacia el arco norte. En general, esa parte que están recorriendo en estos momentos, aparentemente se ve bien. Van a revisar las áreas, porque por supuesto es importante, es un lugar donde siempre, incluso el partido se va a reanudar con tiro de esquina sobre ese sector, entonces el árbitro por eso se dirige primero sobre esa zona. Aparentemente, desde aquí, pues no se ven lagunas importantes. ¿Usted que está más alto, Camilo o David, cómo lo ven? Jorge, pues en la parte del área, hacia el tiro de esquina que se va a cobrar hacia el lado occidental, se ve una laguna importante, también otra casi dentro del área, casi en la línea, pero hacia lo que es el punto pena, las 5.50 no se ve mucho charco. Bueno, ahí se ve uno donde se hace el arquero, pero desde acá no se ve pues que sea un gran charco como los de la mitad de la cancha. Creo que van a hacer rodar el balón, deberían hacerlo rodar ahí en el área. Sí, porque lo único que va a hacer es hacerlo rebotar y pues, mira, si te rebotan un charco. Sí, rebotar es difícil, pero ¿cómo rueda? ¿Cómo rueda? Para que el balón de pronto no se vaya a detener allí. Sí, entonces, pues se van solucionando problemas, ¿no? Se van solucionando problemas. El tema de la energía ha regresado, el tema de la energía ha regresado. Estamos de nuevo con el servicio de energía, afortunadamente, gracias a la acción inmediata de la empresa de energía de la ciudad de Pereira. El tema de los rayos y los truenos también ha cesado. La lluvia es muy mínima, muy mínima. Lo sabemos por la forma en que golpea ahí sobre esa zona azul, donde se ubica la zona técnica, contigua a la cancha, a la grama. Entonces, parece que ese también es problema solucionado. Ahora es el tema de los charcos. Incluso Robinson Medina, que es el cuarto hombre, ahí se detiene sobre uno de los charcos. Habla con Rubén Marín y están hablando con Don Álvaro, el encargado del mantenimiento del estadio. Al parecer, tiene una indicación sobre los charcos, pero no creo que vayan a intentar sacar el agua, ¿sí? Sí, sí, seguramente la instrucción que se le va a dar a Don Álvaro es sobre qué puntos van a tener que trabajar específico para ayudar a retirar esa agua de la grama. Lo otro es cómo hace el reacondicionamiento cada uno de los equipos en lo físico. ¿Cuánto tiempo llevan parados, Camilo? Aquí en mi cronómetro 55, 57. Es decir, por lo menos 50 minutos llevan sin actividad y eso va a requerir unos minutos considerables, seguramente para los preparadores físicos, para poder poner los equipos a punto. Perdón, muchachos, me están diciendo que en 10 minutos salen los jugadores a la zona mixta, ¿sí? Sí. Y la idea es que salgan todos a la cancha y esperar también la decisión del árbitro y la idea es jugar y lo antes posible. Sí, sí, claro. En 10 minutos tienen la orden los jugadores de salir a zona mixta, así que esperemos 10 minutos. Yo creo que hemos reanudado partidos peor que como lo vemos ahora en la cancha. No, no, aquí el problema significativo era el de la energía, ya se restableció. Ya se restableció. Ahí está Sebastián, el delegado de Di Mayor el día de hoy. Mira, ahí sale toda la gente de... De logística. Ah, y ahí van todos los... Pero bueno, van con escobitas, no puede ser, no tenemos algo más que eso. No, 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 no. No tenemos nada más que eso. Ah, increíble. Bueno, ahí está la instrucción de Robinson Medina. Es todo nuevo, maravilloso. No puede ser que no tengamos unos elementos. Eso es como poner a... No, 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 no. Es maravilloso. Es maravilloso, lo que estoy viendo es maravilloso. Está con unos recogedores increíbles, increíbles. No tenemos unas escobas especiales para barrer esta agua. No, no te puedo creer, Jorge. Es increíble. Y con un recogedor no trae. Con un recogedor es imposible. Es increíble. Pero aparte eso daña a la grama. Ah, claro. Sí, con un recogedor puede afectar la grama. Ah, no te puedo creer. Una plumilla gigante no hay aquí, Jorge. Sí, exacto. No tiene nada que ver el muchacho que le metió mucho corazón, pero... Pero además solamente son cuatro chicos. Esto tendría que ser... Unos 20 mínimo. Pues unos 20 haciéndole trabajando, porque si vamos a quedarnos en lo que hacen estos cuatro muchachos, nos vamos a demorar no sé cuánto tiempo. Bueno, lo que ellos hacen... Que vaya parte de la prensa también a ayudar. Camila, vaya usted. Lo que ellos hacen va a ser... Es importante, obvio. Pues no tienen la culpa de que no haya... Muchachos. Que no hayan unos elementos más profesionales para hacer eso. ¿En 10 minutos? Camila, Camila. Sí, perdón. En 10 minutos. En 10 minutos. Vuelven los jugadores, sí, a la zona mixta. Y la idea es, en 20 minutos, que se reanude el juego. 20 minutos. En 20 minutos, lo que significaría... ¿A las 45? 6 y 50, puede ser. Sí, o sea, creo que sobre las 6 y 57 de la noche se podría estar restableciendo el partido, teniendo en cuenta que ya tenemos la energía, teniendo en cuenta que ya no volvió a tronar, que ya no hay rayos y que la lluvia, pues, es que yo no termino... Pues yo miro las luminarias de Oriental como para avanzarme. ¿Ya no hay lluvia? No, 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 ya no hay. Ya no hay lluvia, bueno. O sea, lo que hay es una brisa, pero... Una brisa, una brisa. Indetectable. Mira el charco de la zona técnica, ahí está el charco que refleja. Aquí, sí, el único inconveniente es retirar de la mejor manera y en lo más pronto posible esos charcos que se han establecido, y lo advertimos sobre el sector central de la cancha con Occidental. Es, creo que lo más importante. Y creo que no están en Oriental porque, como decían las señoras, llovió venteado sobre Occidental. Por eso el agua se acumuló principalmente sobre ese sector. Pero bueno, el hecho es que partido hay. Y a Matías le dicen que en 10 minutos los jugadores tienen que llegar sobre la zona mixta. Y el hecho es que ya en este momento los jugadores deben estar haciendo un reacondicionamiento físico con los preparadores de cada equipo. Y la idea es que el partido se tendrá que jugar sobre las 6 y 50, sobre las 7 de la noche. Le calculo yo, 6 y 50 a 7 de la noche, de acuerdo a la información que tiene nuestro compañero Matías Galazzo. Se alcanzó a jugar 3.44, tiene usted Mati, se alcanzó a jugar un 3.44, puede ser. Sí, yo lo corté creo que en 4.30, pero ya se había parado, sí, eran 3 y pico. 3.43. Pongámosle 4 minutos siendo buenos. El reloj que se detuvo decía 3. El reloj lo habían puesto en 3.30, vamos a ver qué dice ahora Matorel. Correcto, correcto. A ver. Bueno. A ver si engancho a alguien de acá atrás, Jorge. Bueno. A mí me dicen que 3.43, Jorge, el tiempo. 3.43. Ah, bueno. Ah, bueno, lo que yo le decía 3.44, bueno, sí, más o menos por ahí. Bueno, la noticia está, ahora se quedaron solamente dos chicos haciendo la labor. Lo que estoy viendo es increíble, Jorge. No, miren lo que van a hacer, en la plumilla gigante con una valla de publicidad. Un saludo para nuestro amigo Jorge Mario Vélez. Feliz. Sí. Bueno. Porque con la valla de brasileño van a drenar el agua, no. Van a drenar el agua. Qué lindo es el fútbol. Qué lindo que so. O sea, señores, preparémonos, preparémonos para Libertadores. Este oso no lo podemos hacer en Libertadores. Aquí, aquí localmente, pues, aquí localmente nos ayudamos y nos cubrimos. Y nos cubrimos. No. Pero, pero, pero esto puede ser una competencia internacional. Por favor. No tener, ¿cómo lo llamó Camilo? ¿Cómo lo llamó? ¿Unos qué? ¿Unas plumillas? Las plumillas gigantes. Unas plumillas gigantes. Bueno, ese término me parece adecuado. Miren esto, miren esto, no nos perdamos esto. No, es al revés, es al revés. Al revés. Bueno. No, no. Qué espectáculo con una valla, con una valla de publicidad. Sacando agua. Están sacando el agua. Pensé que lo había visto todo en el fútbol. Sí, sí, sí. Todo, pero esto no lo había visto nunca. No sé qué va a decir. Todos los días el fútbol nos sorprende. Es el mejor arranque de un fútbol colombiano. No, no nos terminamos de sorprender. No nos terminamos de sorprender. No sé qué irá a decir Jorge Mario Vélez de Obrasileiro. Yo miré a los memes en Twitter, en los comentarios en YouTube para ver qué están diciendo. Un, un... Pero no sé si está saliendo esto, pero... Ah. Pero bueno, si es efectivo... Pero sacan agua los muchachos. Y la gente se divierte. Lo canta como un gol. La gente le grita a los que están sacando el agua. Esto es maravilloso. Jorge, sale el arquero de Millonarios, Juan Moreno, ya a la cancha. Sí, señor. Parece que vuelven los arqueros, por lo menos de Millonarios, para hacer un trabajo... El trabajo normal, específico que hacen antes del partido. Mira lo que me manda Jimmy. Jimmy me manda como estos son los escurridores. Claro, Jimmy, sí, claro. Sí, 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 sí. Estos son los que necesitamos. Veinte dólares. Creo que Candamilo López, cualquiera... No, ya Candamil, que... Ya Candamil, que... El señor López, por favor, de inmediato cotizar unos escobillones. Unos escobillones. Jimmy Piedraita, si le puede hacer llegar, por favor, la cotización respectiva. ¿Eso en Price lo venden barato? Sí, 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 sí. En Price lo venden barato. Bueno, hay que ver, solo para darle información a la gente que nos escucha, qué va a pasar con el partido que viene después. Si lo van a atrasar, ¿no, Jorge? Sí, sí. Esta sería la noticia. Sí. La noticia sería que... Pero acá se juega. Que retrasen el partido siguiente una hora. Y hemos jugado con la cancha en peor estado que está en este momento. Bueno, pero... No adrenó tanto la cancha. Lo que pasa es que cayó mucha agua en muy poco tiempo. Si el partido se juega a las siete de la noche, pues no van a poder poner a las ocho y media el de Junior Medellín. Van a tener que ser a las nueve, ¿no? Pero bueno, estamos pendientes de la decisión. Le pido ahí a alguno de los muchachos, a Camila, a David o a Camilo, que se vayan moviendo sobre el sector bajo con los compañeros de Wynn o Matías. Ya se retorizó la señal en Wynn, pero que no muestran a nuestros héroes. No están mostrando a nuestros héroes. Que nos vayan contando, que nos vayan contando qué puede pasar con el partido siguiente. Yo hablé con ellos hace como unos veinte minutos, Jorge. Lo que me comentaban era que lo lógico es que se atrase porque muy difícilmente se abran las dos señales. Ahora, la televisión, pues porque quieren todos tener su... Vuelve el Pereira a la cancha. Lo que dijimos, en diez minutos volvían los equipos. Ahí van a probarlo, muchachos. Seguramente Tacos Altos, Tokio, ¿no? Todos, todos. ¿Taco no? Bueno, sí. ¿Me entendiste? Sí, sí, lo entiendo. ¿Taco Salto es lo que usa Camilo? Así está bien dicho, Tacos Altos. Para los yoquenes, para los guayos. ¿Taco Salto es lo que usa Camilo, no? No, no, yo uso taches. Ah, ah, ah. Taches. Como usted es muy alto. Por eso, taches. Ah, taches. ¿No tacos? No, 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 tacos no. Aunque he visto mucho en Tacona jugar fútbol, pero no, 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 yo no los uso. Y mi amiga Camila, ¿vos usas tacos? No, no usas tantos tacos. No, no, no. ¿Eso está con él o no? No, no, pero para estos escenarios, no. Ah, ok. Para otras cosas, de pronto, sí. Sí. Ah, no, yo esas cosas, yo no. Mati. A propósito de Camila, la manda a saludar nuestra periodista de RCN Noticias, Estefania Arena, le dice que qué bien se escucha. Ay, muchísimas gracias. Y eso que Camila dice que se lo sirve para barrer, pero muchas gracias, también le hacemos al periodismo deportivo. Por acá me dicen que el partido inicia a las 6 y 43. ¿Quién dijo? Lucho Moreno, de Comunicaciones del Peregrino. Ah, ya, 6 y 43. Se estaría reanudando el partido. Sí, en breve, Jorge. Cuando estén todos acomodados, la señal lista y salimos. Bueno, pero también... Son 15 minutos. También digamos una cosa, Mati, uno quisiera que no hubiese un solo charco, pero usted lo acaba de decir. Hay campos en que se ha jugado en peor estado. Sí, sí. Y que se ha reanudado el juego. Aquí como está... Mira cómo está paseando el profe Rogero, le está pateando el entrenador de arqueros ahora al Daíl Quintana en el área, mira. Sí. Va bien. Va bien. Sí, aparte de Millonarios ya también empezó trabajos en cancha y... En algunos lugares está más anegada la cancha, pero va, va, va. Corre, el balón corre. No, pero bueno, lo que han hecho ahí los muchachos... La diferencia es que Quintana sí tapa lo que va al arco. David, David Quintero no. ¿Qué pasó? Se quebró el palo de la escoba. Ah. Se quebró el palo de la escoba. Teníamos 12 escobas y una se quebró. Increíble. Jamás pensé que tuviéramos que... Teníamos 12 escobas y una se quebró. Jamás pensé que tuviéramos que transmitir la sacada de agua de... Pero bueno. Del campo. El Pelerán fue campeón y ahora pasan estas cosas para la anécdota. Yo me lo estoy gozando. Sí, claro. Las cosas que pasan, ¿no? Estas son anécdotas para mis nietos. Las cosas que pasan. Claro. Matías, que se va a hacer carpintero, pues que inicie con esas cosas que se partió. Y se va a demorar el tema de los nietos porque todavía no hay hijos. Entonces, bueno. Va a estar demorado. Va a estar demorado. Se lo voy a contar. No tengo ni hijo para contárselo todavía. Sí, sí. Ah, ya, ya. Ese es el tema. No, pero los muchachos ahí de... Ah, pero esos son del Pereira. Esos muchachos son del Pereira y trabajan bien ahí sacando el agua. Sí, sí, sí. No, no, ahí... Como está, ya se puede jugar. Entonces, dice Luchito Moreno de Comunicaciones del Pereira que es 6 y 43, Camila. Sí, es correcto, Jorge. Es 6 y 43. Ah, bueno, David. Entonces, 6 y 43. Entonces, estamos ya próximos. Es decir, estaríamos a 10 minutos, a 10 minutos de regresar. También se está chuzando ahí, se está chuzando sobre el sector central, casi sobre el círculo. Se está chuzando para que también vaya drenando el agua. También ahí se va a probar un poco el drenaje del Estadio Gran Remedy Villegas, que siempre ha sido destacado como uno de los mejores. Como uno de los mejores. Pero bueno, le costó a este. Sí. La gente en los comentarios de YouTube también se pronuncia, Jorge. Algunos dicen, qué tristeza la cancha y la boleta bien cara. Otros también, pues, se ríen de eso como si fuera... Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pero ese comentario no lo entendí. Yo tampoco entiendo. No, es lo que la gente dice, lo que la gente dice. No, 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 está bien. El tablero marca 3.30, muchachos. Está bien, pero el comentario no lo entendí. O sea, la cancha, ¿qué tiene que ver con la boleta? No entiendo. O sea, la cancha ha sido afectada por un diluvio que ha caído sobre este sector. Pero no sé qué tiene que ver con la boleta. Bueno, lo que le dice la gente. Otros también se ríen porque, pues, ya es mejor reír para no llorar, como dicen. No, pero no hay por qué llorar. No hay por qué llorar. Una hora ocho minutos tiene mi cronómetro, Jorge. Una hora ocho minutos, es decir, una hora cinco. Cinco. Una hora cinco de suspensión. Una hora cinco de suspensión. Ahí siguen chuzando la cancha sobre sectores puntuales, que es donde está más afectada. Pero esos charcos ya van desapareciendo en gran cantidad. Pero van a escudir petróleo los muchachos, mira. Ah, pero igual, igual, igual se va a jugar. La noticia es que se va a jugar. Sí, sí, sí. Como esperaba. Y el partido terminará sobre las nueve de la noche. Millonarios viaja a las diez. O sea, que tendrán que salir. No, no van. Creo que sí alcanzarán. Sí, se van allí por Nacedeo y llegan un momentico. Puede ser, sí. O sea, ¿y la rueda de prensa entonces será muy rápida o qué? O no habrá rueda de prensa. O no habrá rueda de prensa. No habrá rueda de prensa para millonarios. Veremos, veremos y ya sabremos. Sí, exactamente. Bueno, eh... Ese vuelo con todo lo que yo veo acá seguramente atrasó también... Seguramente. Otro vuelo, sí. Yo no creo que haya estado habilitado el aeropuerto. Pues, Mati, hace como unos doce minutos, sin exagerar, un avión aterrizó. Aquí lo vi pasar por el estadio. No, no, por eso. Pero cuando estaba ahí diluviando seguramente no lo dejan aterrizar así, sobre todo por la tormenta y por los vientos cruzados. Sí, eso sí. Sí, perdón. De pronto atrasó también la... Ojalá. La... Qué sé yo. El tráfico aéreo. Aeropuerto aéreo. Los únicos que todavía no se reportan nuevamente en la cancha son los integrantes del grupo arbitral. Ahí veo a Tiverti. ¿Ese es Tiverti? ¿Camilo? Este es Juliano. Ahí es Juliano, ¿no? El asistente técnico del Pereira. Correcto. Pero también veo a Mario Beuse. A quien no veo es al profe Restrepo. Está con... No, el profe Restrepo no lo veo yo tampoco. No, no se ve, no se ve. El profe Restrepo no se ve. Ahora hicieron rodarlo. Ahí está. El roger haciendo rodar el balón de manera... A ras de piso y el balón rueda. Sí, sí, rueda bien, rueda bien. Rueda, rueda el balón. Rueda el balón. Ahí está rodando el balón. Listo. Entonces, bueno, no, está bien, está bien. Quisiéramos que estuviera al 100%. Ya no fue posible. Habrá que convivir en la renovación del partido con algunos charcos. Con algunos balones que se retengan en algunos sectores puntuales, me parece. En algunos sectores puntuales, pero no. Pero estamos ya habilitados para restablecer el partido. 5.43, perdón, 6 y 43. No creo, un poquito más tarde. Es lo que le han dicho a... Es lo que le dijeron a David y a Camila. Pero, pero el tema es que... Que no creo que sea para esa obra. No creo. Ellos son los que, en concordancia con el comisario de campo, con los... Ahí está ya el profe Restrepo, ha regresado el profe Alejandro Restrepo. Son los del grupo arbitral, con los delegados, con los capitanes, con el comisario de campo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Robinson Medina al gato Londoño? ¿Podemos consultarle, Mati, al gato? El gato ya me dijo. El Robinson Medina le acaba de decir en este momento algo al gato. Sí. Algo le acaba de decir. Espera un segundo porque... Le señaló el reloj y le dijo algo. Espera un segundo porque ellos son los que me mantienen enfermado. Bueno. Pero él ahora está... Espere, que yo llamo a otra persona. No, pero mire, mire que, pues por lo menos a golpe de vista. No sabemos lo que pase ya, pues al interior de la grama. Pero a golpe de vista ya los charcos han ido disminuyendo significativamente. Significativamente. Entonces, pues ya... A la pelota rueda, muchachos. Sí, ya... Ya con la sacada del agua, a través de los recursos que pudieron y con la chuzada que hace ahora don Álvaro, me parece que ya el golpe de vista, por lo menos, mucho mejor. Ya esos charcos que se vean en la mitad de cancha tan impresionantes, ya están reducidos. Sí, exactamente. Entonces, bueno, yo creo que no puede pasar... No debe pasar de las 7 la hora de reanudación del partido. Desde la tribuna todos los charcos que se vean en las áreas ya no se logran ver. Bueno, bueno, entonces ha mejorado la condición, pues porque paró el agua por el drenaje mismo del terreno de juego. Ahí impactó el balón, Rogero, y se levantó algo de agua. Bueno, pero es normal, normal. Cayó muchísima agua. Es que fue un verdadero diluvio el que se vivió entre las 5 y 20 y 5 y 50, más o menos. Fue un verdadero diluvio. Antes creo que está en muy buenas condiciones el terreno para toda el agua que debió recibir. ¿Por qué? Dígame, Mati. Y 45 arranca el partido. Ahora sí salió el imatural. Árbitro, perdón, sí, el tiempo es el que dice el tablero del estadio. Se va a renovar a los 3.30. 3.30. Sí. Correcto. Y 45 se renova el partido. ¿Está bien? Perfecto. Chachos. Entonces, de 6 y 45 lo que le dicen, Mati. 5 minutos. Sí, en 5 minutos se renova el partido. Muy bien. Muy bien, entonces se renova en 3.30. Ahora sí, ya el juez central, Luis Matorel, apoyado por Wilman Navarro y por Jorge Narváez, ya van al terreno de juego. Ya hacen ahí un trabajo físico para estar de nuevo en condiciones, para dirigir el compromiso. Bueno, siguen trabajando puntualmente con Quintana, ¿no? Con Quintana. Y, Cami, me parece que solo están trabajando en campo de juego los titulares. ¿Puede ser? Sí, solamente los titulares, correcto. ¿Solo los titulares? Sí, porque son los que van a competir. Exacto, los que van a competir. Sí, los que van a competir. ¿Y en Millonarios, igual situación? No, creo que en Millonarios y en Suplentes también haciendo... En Suplentes jugando al famoso Bodito y los titulares ya terminaron sus trabajos. Correcto, Pereira tiene su uniforme de competencia, pero todos están con una chaqueta. Con la camperita. O con una campera, como diría Matías. Los de Millonarios ya están en uniforme de competencia. Ya están formando, de hecho, en campo. Y algunos están ya dirigiendo hacia el sector central. Entonces, esto va a ser rapidito, me parece. Y sí, en cinco minutos. Esto va a ser rapidito. Bueno, recordemos que Millonarios estaba atacando de sur a norte, Pereira de norte a sur. Y tendremos que restablecer el juego con el cobro de tiro de esquina sobre el sector de Occidental con Norte. Con Norte. De Occidental con Norte. Ahí se tendrá que reanudar el juego, que arrancará en 3.30. En 3.30 es el tiempo que había corrido. Entonces, 6.45, hora oficial. Tenemos las 6.41. Estamos ya próximos a la reanudación del juego, que hace mucho rato no nos ocurría. ¿Recuerda, Mati, ese día en Tolima, Pereira, en Copa? ¿Cuánto nos tardamos? ¿Tanto como hoy o un poco menos? No, ya cuánto tardamos no recuerdo. Recuerdo que fueron dos veces, Jorge. Dos veces. Dos veces. Bueno, Aldair Quintana regresa. Va a hablar con el Profe... Con el Profe... Ah, no. Va a ser el Camerino, creo. Y va con esa indumentaria. Está aprobada, muchachos. Porque si se la podría haber cambiado ahora también. Pero va con esa negro. Es que no es negro. Es gris. Es un camuflado. Sí, sí, exacto. Creo que no hay problema con el árbitro ahí en el área. No hay problema. Se reconoce plenamente. Así que creo que no hay dificultad por eso. ¿Aldair Quintana, desde que salió para el partido, llevaba... ¿Sudadera? No. No, no. No, no estaba con sudadera. Sí, sí, estaba todo negro en la parte de abajo. ¿Estaba o no estaba? Estaban las opiniones divididas. No. Uno que piensan. Yo te estoy diciendo que estaba con sudadera. Perfecto. Yo la verdad no lo reparé en su momento. Por eso les pregunto a ustedes. Por eso les pregunto a ustedes. Él generalmente ataja así, Jorge. Siempre. Casi siempre ataja así. Perfecto. Perfecto. Bueno. 6 y 43. Supuestamente en dos minutos. Ya los jugadores del Pereira ya se despojaron de su chaqueta. Recordemos que era tiro de esquina. Tiro de esquina, correcto. Correcto. ¿Pero se va a reanudar ahí o vamos a sacar del medio? No, no, no. Se tiene que reanudar en el sitio donde estaba la jugada. En el sitio de la jugada. Tiene que reanudarse en el sitio de la jugada. El Pereira entonces ya está regresando al campo. Está regresando al campo. 6 y 43. Ya todos los muchachos del Pereira regresando al campo. Los de Millonarios. ¿Ya pasaron todos? ¿Cuántos tenemos, David? De Millonarios tenemos cinco. Allá hay dos abrazados. Son siete. Sí, ya están todos. Falta McAllister. No, McAllister está allá. Ah, es que ellos se tienen que posicionar para el tiro de esquina, por supuesto. Ajá. Sí, correcto. Juan Moreno ya está regresando también, sí. Muy vistosos los guantes de Moreno. Color igual al de los guayos, ¿no? Naranja. Naranja, sí, señor. Algunos... No se pierden la discoteca Juanito Moreno. ¿No te imaginabas tiro de esquina y gol? No, 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 no. Imagínate. No, no, no. No sería chistoso. No puede ser. No puede ser. Sería lo último que le faltase partido, Mati. No puede ser. No, no. De ese lado te lo digo, no. Más de una hora y que Matías diga eso. Imagínate. No, no, sería lo último, pues, que tiene que pasar. Matías, para qué. Muy fácil reconocer a Bertel, mirele los guayos. Guayos verdes, ¿no? Están re lindos. Sí, guayos verdes. ¿Quién es el de los guayos naranja en el Pereira? ¿Quiénes son los de guayos naranja? Hay varios. ¿Quiénes son? Eber Moreno es uno. ¿Y nosotros cómo reanudamos? Así nomás. Y el otro es Arley. Claro, así nomás. Bueno, se va a reanudar el juego. Está hablando Matorel con Johnny Vásquez y con David McAllister Silva, con los capitales. Está hablando con los capitanes. Bueno, 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 bueno. ¿Se fue gente, no? No, no, no. Yo veo más. Se quedaron, se quedaron. Nada difícil que sean más. Aquí en Occidental, segundo piso, hay más gente. Camilo, le tenés que avisar a Juli que llegan más tarde. No, es que él ya está en Oriental, yo no tengo problema. Ah, ok, 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 ok. Ok, no tienes problema entonces. Se perdieron los buñuelos de la Exquisita para mañana, hombre. Qué pesado. Ese iba a ser un problema tremendo con Juli. Calienta Matorel, señores. Ya paró la lluvia en el Hernán Ramírez Villegas. Esto se reanuda, eh. Zig, zig. Deberíamos poner la trompeta a la señora de los caballos. Tres minutos, treinta segundos. Príncipe, pone algo, ¿no? ¿Qué hacemos? Cualquier cosa. Debe un efecto, Matías. Un efecto como para que reanudamos, como para sentirnos como que esto recomenzó. Nelson, presentemos de nuevo a Matías Galasso para Pereira Millonales, por favor. Faltando solamente doce minutos para que sean las siete de la noche. Matías Galasso, el argentino más peregrano con los dueños del balón. Matías Galasso, en Fútbol RCN. Fútbol RCN. Bueno, señores. Esto va a recomenzar en el Hernán Full Luz, eh. Ha drenado un poquito el agua. Tremendo el aguacero. Dos rayos que cayeron durante una hora. Pero ya estamos listos para reanudar el compromiso. Aquí creo que no ha pasado nada. Bueno, parecería que no, pero sí. Está hablando Luis Matorel con los capitanes. Con Carlos Ramírez. También con David McAllister Silva. Ahora están todos listos, menos. ¿El arquero? El arquero del Pereira no está listo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Olé, dónde está? Es que él se fue hacia el camerino. No falta sino ese pequeño detalle. Porque creo que está en el banco de suplentes porque todos vieron a la señal. Saldair Quintana, ahora sí. Ahora sí. Esperemos todos Saldair Quintana. Hay Perea también. Ah, Jason Perea. Jason Perea también creo que se cambiaron los guayos otra vez, no. Sin Jason Perea se podía reiniciar. Bueno, sí, es verdad. Schubert Quiñones para el tiro de esquina. Tres minutos, treinta segundos. No hemos jugado nada. Absolutamente nada. Va a venir el centro de Schubert. A ver cuando reanuda el árbitro. Está en pendiente para reanudar el tiempo. Si reanuda el tiempo. Se viene, señores, atención. Da la orden Matorel. Se reanuda el compromiso. Va a venir el centro de Schubert Quiñones. Viene el centro al área. Golpe de cabeza. La saca un jugador del Pereira. La saca Johnny Vázquez. Viene el rebote Leonardo Castro. Pega ahora. Creo que era en Kevin Palacio. Va jugando el Deportivo Pereira sobre Oriental. Le cometen falta. Sí, señor. Falta sobre Arley Rodríguez. Cuatro minutos. Cuatro minutos del primer tiempo. Así lo tenemos que decir. Este momento del partido es para Nervio Acero. Fuerte resistente. Sí, es calidad, mi prín. La campana. Servicio de acero. Todo en acero para la industria y la construcción. Somos la empresa líder en el mercado de los aceros. Cuarenta y tres años trabajando en equipo. La campana. Servicios de acero. Contribuye al crecimiento del sector metal mecánico de Colombia. La campana. Servicio de acero. Ataca Millonario. Se queda el balón. Atención, el remate de Schubert Quiñones. Arriba del travesaño. Y ahí tiró de esquina para Millos. Segundo del partido. Segundo para Millos, Mati. Pero esto es apenas obvio, señores jugadores del Deportivo Mareira. El balón se va a detener. No podemos inventar a balones corticos en el área. Por poco el primero de Millonarios. Un pase atrás con la cancha. Sí, es peligrosísimo. Ay, ay, ay. Va a venir el centro de Schubert Quiñones. Atención, cerradito. Punto penal. Sale Aldeair. Golpe de puños de Aldeair. Completa Kevin Alain. Y Sanmi pica Arley Rodríguez. La va buscando Omar Bertel. De los guayos. Verde, manzana, fluo. Le van dejando el balón a Juanito Moreno. Le revienta Moreno. Le va buscando a David McAllister Silva. Golpe de cabeza de Carlos Ramírez. En la mitad de la cancha la va bajando ahora el Deportivo Pereira. Johnny Vázquez que va jugando por el sector. Toro izquierdo. Ataca a la de Sanmi. Va entregando el banano otra vez para Johnny Alexander Vázquez. La pelota la va jugando Kevin Palacios. Toca atrás para Carlos Ramírez. Cuidado con el pase atrás. Lo dijimos. Pelota larga. Atención. Pica Arley Rodríguez. Se queda el balón. Barley. Y se tira con todo Juanito Moreno. Está traicionera la cancha. Roba la pelota a Millonarios. El remate de Leo. Para Aldeair Quintana. Jorge Duarte hurtado. Seis minutos. Y hay que acostumbrarse al nuevo campo de juego. Sí. Y hay que acostumbrarnos al nuevo partido. Uno era el que íbamos a tener antes de la lluvia. Ahora vamos a tener otro. Ahora es el del oportunismo de los delanteros. Y ahora es de la precisión y la seguridad por parte de los defensores. No inventar ni balones cortos, comprometedores en zonas de riesgo. Tendrán que ser balones largos y muy atentos los delanteros en cada uno de los equipos. Va por la izquierda. Atención. Entrega para el jugador Arley. Va tocando para Boca Negra. La pide Boca Negra. Tocan atrás para Johnny Vázquez. Le va entregando el balón por el sector izquierdo para Carlos Ramírez. Carlos que la da Kevin Palacio. Marca bien Perlaza. Sale ahora Millonarios con David McAllister Silva. Se recupera. Kevin Palacio roba el balón. Toque para atrás. No aprenden. O hay que explicarle. No entiendo. Pelota que la tira larga. Aldair. La baja la de Sandmi. La pide Arley Rodríguez. Pelea con Perlaza. Barley. Falta. Le cobran falta. Y tiro libre a favor del Deportivo Pereira en 7 minutos. Mi querido Nelson Loreña. Lo busca el Depor. La exquisita con 40 años de experiencia tiene a su servicio los mejores productos para tus desayunos. Repliquerios y también más. ¿Qué esperas para probarlos? La exquisita es el mejor lugar para compartir. Visítenos en la calle 28, número 602. Pedidos a domicilio al 311-09-84-59. En el Pereira, en el Pereira recordemos, tenemos el mismo técnico, la misma idea de juego, el mismo esquema. Pero de los 11 jugadores en cancha hoy, 8 son absolutamente nuevos, 8 intérpretes nuevos. A venir el centro, busca el primero el Pereira, 7 minutos sobre el sector izquierdo. Atención, la meten al área, la saca Varga, la revienta Larry Vázquez. Va jugando por el sector derecho. Juver Quiñones, bien ganado por el jugador Moreno. Tocan para Larry Rodríguez. Buena jugada la de Arley, pero se le queda el balón. Está difícil, bien Zuluaga. Clarificando por la izquierda para Kevin Palacio. Viene el centro de Kevin, la saca Vargas. Insiste Perlaza, la va bajando de cabeza Zuluaga. Está bien, por el aire hay que jugar un poquito, Jorge, porque por abajo es complicado. La busca Juver Quiñones. También Diego Hernández. Ya me van a contar, muchachos, de los nuevos, eh. Se Diego Hernández es alto. La pelota que la va jugando a la mitad de la cancha, Boca Negra. La pierde con Perlaza. Sale Hernández, una década de Hernández. Recupera a Millonarios. La tiene Bertel, Bertel que abre para Leonardo Castro. Y tiene la 23. Si yo lo leo con la de Millonarios, es raro, eh. Es muy raro. Va saliendo el Pereira, atención. Mano a mano, Ray Rodríguez con Barlas. Acá se frena Arley, sigue Arley. La pierde. Es difícil para los delanteros porque se le queda el balón. Va saliendo ahora Daniel Giraldo. Qué buena pelota que le pone a Juver Quiñones. Y en Diego Hernández se la come el árbitro. No pasó nada. Tiro libre, señores. Cobre el árbitro para Millonarios. Este momento del partido es para Nervius de Acero. Fuerte, resistente, sigue calidad. La campana, servicio de Acero. Todo en Acero para la industria y la construcción. Ahorre tiempo y dinero comprando en la campana. Todo lo que necesite para la industria y la construcción en un solo lugar. La campana en Bogotá. Centro. 7 de agosto. Palo Quemao. Fontibón. Soacha. Villa Vicenzo y Mosquera. Fue con determinación Diego Hernández en el Pereira. Se resbaló el jugador Lloveras Prella y el árbitro compró. A Quiñones. Bien Bocanegra. Lo marca Bocanegra. Va saliendo Bocanegra por el sector derecho. La revienta Diego Hernández. Lo veo bien a este central. Ya me vas a contar cosas de él, mi estimado Juan Camilo. Pelota larga buscando a Leonardo Castro. Llega Leo. Iba con Moreno. Leo llega, pero hay lateral. ¿Están silbando a Leo? Silba. Tira para Leo, Mati. No. Adiós. No sean chiquititos, hinchas del Pereira. No sean chiquititos. A Leonardo Castro. No seamos así. No seamos chiquititos. Contame algo de Diego Hernández, Juan. Nació el 4 de mayo del 2000, mi querido Mati. 22 años, 1'90. Solamente ha tenido un club en su carrera y ha sido Real Santander. Y ahora el deportivo Pereira con el que tiene contrato hasta 31 de diciembre. Yo lo veo y es enorme, pero mide menos que usted. ¡Uh! Toda la vida. Bueno, es 1'90. A propósito de Diego Hernández, vamos a darle la primera figura Servientrega del partido porque lo hace realmente bien. Es de los más destacados en estos primeros 10 minutos. La figura de la cancha de Unifuever Verde ha ganado los mejores partidos para sus clientes. En este partido es Hernández y en sus negocios el Servientrega busca el mejor, busca el 10. Busca Servientrega. Logística oficial de nuestra selección Colombia. Servientrega una causa país. A Kevin Palacios por la izquierda lo marca por el sector derecho. Giraldo. La pelota que la tiran larga para Bucanegra. La tiene Bucanegra. Se viene Bucanegra. Atención al medio para Arley. Si no mete la pata a Berteller, a gol del Pereira. El remate de Johnny. Se acomoda, le quiere pegarlo. Marcan bien a Johnny. Zuluaga. Pelota por la derecha para Moreno. Viene el centro. ¡Está el primero! Y la pelota que la toca Vargas y la tira al córner, señores. Hay tiro de esquina para el Depo. Es el tercero del partido. El primero para Deportivo Pereira. Busca el Pereira. La más clara del partido. Se puso buena la reanudación. Tenemos 11 minutos del primer tiempo. Empata el campeón. El Pereira 0-0 con Millonarios. Va a venir el centro. La pide Hernández. También Pereira. También Caliche. Atención. ¡Va Caliche! ¡Se salva Millonarios! ¡Se salva Millonarios! Venía en el segundo palo. El remate creo que era el Rey Rodríguez. Ahí saque de meta para el embajador. Camión Chevrolet NPR. Con gran capacidad de carga. Buen desempeño. Bajos costos de operación. Y entrega inmediata. Con Chevrolet Caminos tu negocio crece. Más información en el WhatsApp. 3-23-5-6-5-4-000. Bueno, primeras dos opciones para el Pereira. Que ya comienza a acomodarse en el partido. Sobre el minuto 10. Johnny Vázquez sobre el centro. Gana un balón. Intenta la media distancia. Cuando es cubierto. Sigue transportando. Abre sobre el sector derecho. Viene un pase entre líneas. Que llega al área. Y no alcanza a conectar el hombre que caía sobre el segundo palo. Pudo ser la primera opción para el Pereira. Tiro de esquina. Y de ese tiro de esquina. Doble cabezazo. Donde pudo estar el primero del equipo matecaña. Que de a poco parece irse acomodando al terreno de juego. Recordemos que tiene ocho hombres nuevos en su esquema. A pesar de ser un esquema ya reconocido para Restrepo. Y para el equipo hay jugadores que intentan adaptarse al mismo. Pelota de Omar Bertel. Que pasa el ataque. Se le queda un lado. Balón un poquito abre por la izquierda para Pereira. Se la devuelve a Bertel. Lo marca Johnny Vázquez. Se le va a acabar la cancha. Se le acabó. No es esquina. Saque de arco. Sí, señor. Aplaude al Dair Quintana, señores. Ahí saque de arco para el Deportivo Pereira. Juan. Hablemos de lo nuevo. Decime algo de Bocanegra. ¿Tenés algo de Bocanegra? El buen Joan Bocanegra, claro que sí. Mati, nacido en Neiva el 20 de octubre del 98. Futbolista colombiano, 24 años. Ha pasado por el Barranquilla Junior Atlético Huila. También por el Cortulua, que fue su último equipo. Hoy en Deportivo Pereira. Este jugador, que recordemos es volanteo extremo. Es como lo quieran organizar en el fútbol profesional colombiano. En su carrera, 114 partidos por la Liga Bet Plenty Mayor. Y ha anotado 10 goles. Y le ha dado Restrepo en todos los partidos amistosos de Perú. La temporada ha jugado el señor Bocanegra. Le ha dado confianza. La revienta Aldair. La va a buscar a la de Sandmi. Por el sector derecho, el que la pide es Moreno. La baja para Arley Rodríguez. Se viene Arley. Movedizo Arley. Toca atrás para Zuluaga. Me gusta Juan Pablo Zuluaga. Es pensante, Jorge. Bocanegra. ¡El remate! ¡Juanito! Juanito Moreno, que la baja. La controla en un tiempo. Jorge Eduardo hurtado. Pero el Pereira se acomoda en la cancha. Y ahora la tercera del Deportivo Pereira. Y un recurso que es válido siempre. Pero mucho más en una cancha en estas condiciones. Johan Bocanegra. De manera frontal. Media distancia. De unos 30 metros. La pudo clausurar de buena forma Juan Moreno. Pero válido el intento del equipo matecaña con Bocanegra. Viene por la izquierda Bertel. Lo busca Leonardo Castro. Larga. Pero la baja Jason Perea. Se la va dejando Hernández. Hernández la tira larga para Bocanegra. Movedizo Bocanegra. Me gustan Bocanegra y Arley por el momento, Jorge. Y también Hernández. Hay muchos nuevos. Siga, siga. Dice el juez, señor. No hay mano. La va jugando y va saliendo bien el Pereira desde el fondo. Muy bien. La pelota la tiene Zuluaga. ¿Qué jugada hizo Kevin Palacios? No se puede dormir Jimmer Fori porque Palacios también bien. La tiran larga para la de Sandy. Se mete en el área. Y se tira todo el mundo, señores. Pedían penal. No le dan. Pero hay tiro de esquina a favor del Depa. Es el cuarto del partido. Es el segundo para el amarillo y rojo. Con un terreno de juego en esas condiciones. Todo muy dramático en el área. Pero aquí no pasó nada. Tiro de esquina. Se viene Bocanegra. Va Johan Bocanegra. Busca el primero el Pereira. Hernández alto. Jason Pereira, Caliche. Está por ahí también Arley Rodríguez en el rebote. Zuluaga. Va Bocanegra. Punto penal. Viene Caliche. No la pudo enganchar. La revienta Leonardo Castro. Como siempre, dando una mano en defensa. Insiste el Pereira. Bocanegra. Mide mal Juanito. Y la revienta. Bertel se salva. Millonario va saliendo rápido Leonardo Castro. Se viene Leo. Traba con Zuluaga. Le cometen falta. Pero primero la de Leo. Jorge Eduardo Hurtado. Tiro libre para el Pereira. Que acorrala millonario. Correcto. Matorre le esperó un poco como progresaba la jugada. Pero la falta inicial es sobre Zuluaga. Y si ha sancionado. Está lejos de la portería de Juan Moreno. Pero recordemos que en estas condiciones de la cancha está muy mojada. Y toman pues mucha más velocidad. El balón es muy frontal. Seguramente es Caliche. Se paró ahí Caliche. Derecho, man. ¿Le pega derecho David Cuo o no? Sirviendo al arco, Mati. Caliche. ¿Le pega derecho Camila? Yo intentaría una jugada laborada. Es lejos. Jorjito. Le pega derecho. Yo le pego al arco esperando rebote del arquero. Yo le pego derecho. Juanca le pega el derecho. Pero derechísimo a los Pachetos Córdoba. Si la cancha está seca hago una jugada. Pero así. Esto sería un Calichazo. A ver Caliche. Calichazo. Rebota en un jugador. Va a hacer tiro de esquina. Sí señor. Tiro de esquina para el Depo. Es el quinto. El tercero para el Deportivo Pereira. Se viene Arley Rodríguez. Lo quiere hacer rápido para Moreno. Se avivó. Muy bien Bertel. Esto es típico del Pereira. Va a jugar rápido. La tiene Boca Negra. Va a hacer el tiro de esquina. Ese Diego Hernández se ve gigante dentro del área. Lo marca Vargas. Va a venir el centro de Boca Negra. Seguramente para Caliche. Va el segundo palo. Juanito Moreno con los puños. Viene el arquero de Millonarios. La pelea Zuluaga. La pierde ahora con Pereira. Se viene la contra. Ataca Pereira. La tiene Pereira. Va Juan Carlos. Por la izquierda lo tiene a Quiñones. Va Schubert Quiñones. Llegó el Pereira. Bien. Como retrocedieron. Peloto otra vez para Pereira. Se dieron cuenta que estaban solos. Va hasta el fondo Quiñones. Viene Quiñones. Marca Moreno. La revienta Moreno. Va a completar Arley Rodríguez. No. Se es Boca Negra. Se la toca Moreno que estaba tirado. Pegan Schubert Quiñones. Se hay lateral en Occidental para el Depor. Era muy buena la oportunidad para Millonarios del contragolpe. Lo que pasa es que la cancha creo que no contribuyó mucho para que Pereira pudiera hacer una jugada pues mucho más rápida. Transportó, transportó y le dio la posibilidad al Pereira de recuperarse defensivamente. Bien. Va jugando Millonarios. Otra vez con Pereira. Va Pereira. 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 Abre por la izquierda para Quiñones. Quiñones se la va dejando. O David McAllister. Sirva. Qué pelota. El segundo palo está el primero de Millonarios. Gol. Gol. De Millonarios. Gol de Millonarios. Gol de Millonarios. Daniel Giraldo tremendo el pase de David McAllister Silva con la mano a la espalda de toda la defensa del Deportivo Pereira y Giraldo. En vez de bajarla de primera, bien resuelto con un cabezazo lejos del palo de Aldair Quintana. 19 minutos del primer tiempo. Cuando apretaba el Pereira, el gol lo pone Millos. Millonarios tiene uno, Deportivo Pereira cero. Jorge Eduardo Hurtado. Comenta en los dueños del balón, dueños de la sintonía. Primer testimonio ofensivo de Millonarios importante. Era un balón que parecía no tener mucho futuro. Desde la banda izquierda, libertad para David Silva, para que controle, para que maneje y para que mida el pase sobre el segundo palo. Al mismo llega Daniel Giraldo, absolutamente solo, solo. Me sorprendió la libertad de Giraldo, sin opositor, sin ninguna marca y solamente tuvo que calcular el cambio de costado para Aldair Quintana. Se la puso a su segundo palo, a su mano derecha y listo. Primero de Millonarios. Muy fácil para Millonarios que se había visto sorprendido por Pereira en los últimos minutos. Pero la pasividad de Millonarios, primero contra Silva y después la soledad absoluta de Giraldo, lo pone debajo del resultado. Ya gana Millonarios, uno por cero. Es el tercer gol de Daniel Giraldo, vistiendo la camiseta de Millonarios en 22 partidos y el primero de él en este semestre. Y la figura de la cancha, Servio Entrega, Jorge. Daniel Giraldo. La figura de la cancha es de uniforme verde, ya ha ganado los mejores partidos para sus clientes en este partido, Giraldo. Y en su negocio, Servio Entrega, busca el mejor, busca el diez, busca Servio Entrega, logística oficial de nuestra selección Colombia. Servio Entrega, una causa, País. Bueno, va jugando la pelota el Pereira en la mitad de la cancha. Zuluaga que se enreda con Larry Vázquez, presiona a Millos. Ahora el pase que le pone David Macalister Silva a Giraldo es de novela, eh. Tomá y acelo, le dijo, tremendo. Sale Zuluaga, toca con Johnny Vázquez, se queda el balón, pelea con Larry Vázquez. La gana Larry, va al de Millonarios, abre por la derecha para Perlaza. Sale Perlaza, marcado por Kevin Palacio, también por la de Sanmi. La revienta Perlaza, va a Larga, buscando a David Macalister Silva. Gana Caliche Ramírez, la genialidad de Macalister. Creo que destrabó esto. Boca Negra buscaba por el suelo, por debajo a Larry Rodríguez. Anticipa muy bien Vargas. Y ahora se siente muy bien y muy cómodo Millonarios. Va al Pereira, por la izquierda, atención, pelota para la de Sanmi. Quiere dejar en el camino al jugador Vanegas, sigue a la de Sanmi. Bien por Vanegas que la tira al lateral, la va jugando rápido el Pereira. Atención que va a venir el centro, engancha Juan Pablo Zuluaga. Toca atrás para Carlos Ramírez. Ramírez se la deja a Johnny Vázquez. Va Johnny por la izquierda para Ramírez, se la devuelve. Viene Ramírez con el centro, segundo palo, la pelea Moreno. Golpe de cabeza y la va ganando el jugador Juber Quiñones, ayudando, dando una mano. Tremendo, muy bien por Juber. La pelota para Zuluaga, viene Zuluaga. Pelota larga de Zuluaga para Moreno, no va a llegar. Saque de arco para Millos, camión Chevrolet NPR con gran capacidad de carga. Buen desempeño, bajos costos de operación y entrega inmediata. Con Chevrolet Caminos tu negocio crece. Más información, WhatsApp 323-565-4000. Le pregunto a Camila, ¿en el gol de Millonario se queda con la virtud o con el error? No, hay que... Lo de Silva fue muy bueno. Sí, exacto, exacto. Pero el error del Pereira... Fatal, es que no se puede dejar un jugador de estas características solo y estaba en plena zona ofensiva. Claro, en zona de compromiso, un jugador llegando con esa soledad increíble. Así que nos quedamos, en el caso nuestro, con el error del equipo Matecaña. Nelson. Son ópticas Cristian Diora, especialistas en salud visual. Encuentrenos a nivel nacional de Facebook e Instagram. Óptica Cristian Diora. Citas al 314-522-7692. Más pelota para Arley Rodríguez. Se anticipa muy bien Vargas que está haciendo un buen partido. Leonardo Castro le pegó desde lejos. Y sabe que me parece, Mati, que le quiso hacer pasito, la pudo tirar aérea. Y no sé si hubiera comprometido Aldair. Me da hasta vergüenza lo que pasa con Leonardo Castro. No son todos. A mí me da vergüenza. Qué pena. Vergüenza. La pelota que le va jugando Moreno por la derecha. Toca Moreno con Zuluaga. Qué memoria corta, ¿no? Hay falta. No la cobraba Matorell, pero sí se la cobró acá en línea occidental. Muchachos, ¿cómo se llama este? Wilmar Navarro. Estaba muy cerca. Matorell dijo siga, siga, pero cuando la cobró en línea dijo, bueno. Tiro libre para el Pereira. Este momento del partido es para Nervio Acero. Fuerte, resistente, sigue. Calidad. La campana, servicio de acero, todo en acero para la industria y la construcción. Ahorre tiempo y dinero comprando en la campana. Todo lo que necesite para la industria y la construcción en un solo lugar. La campana en Bogotá, Centro, 7 de Agosto, Paloquemao, Fontibón, Soacha, Villavicencio y Mosquera. Ha venido el centro del Pereira buscando el primero 24 minutos del primer tiempo. Gana Millonarios 1-0. Viene el centro de Boca Negra, no le salió bien, la revienta. El jugador de Millonarios, Leonardo Castro, ¿eh? Como hacía acá. Exactamente como hacía acá. Siempre dando una mano, muchachos, siempre. Adquiera el álbum oficial de Pereira, campeón con láminas adhesivas, la historia, los ídolos y la primera estrella. Álbum más caja de 140 láminas por solo 89.900 pesos. Cómpralo en www.albumdelperira.com. Me parece que ya es hora de la amarilla para Júber Quiñones. Se reitera en infracción. Lo hizo antes, hace unos minutos. Y ahora está repitiendo la misma acción. Creo que ya no es llamado a la atención de parte de Matorrel, sino directamente amarilla. Porque no nos podemos escudar simplemente en la cancha. Aquí fue empujón de Júber Quiñones sobre el hombre del Pereira. Cambio de lanzador, ahora va Caliche. Los centros siempre fueron de boca negra, los remates al arco de Caliche. Pero acá Caliche va a tirar el centro. Cerrado seguramente Caliche, atención, viene el segundo palo. Entraba un jugador del Pereira y saque de arco. Algo reclama al Pereira, un empujón. ¿Quién entraba allá atrás? Arley. Arley Rodríguez. Sí, Arley. Reclama al Pereira un empujón sobre Arley. Pero saque de arco. Está el árbitro. No, pero Arley pide esquina, pedía. Pero el árbitro le dio saque de arco, muchachos. Saque de puerta, sí. En la acción caía Arley Rodríguez. En la acción, intentando calenciar, caía Arley. Y de alguna manera, inicialmente, pidió infracción. Pero el árbitro dijo, sigan, por favor. ¡Tabicú! Mate, Júber Quiñones. Mate, tabla de Júber Quiñones, jugador formado en las divisiones menores de Millonarios. Nació el 8 de octubre del 2002, tiene 20 años, 1.73 extremo. Ha jugado con este 37 partidos con Millonarios, 2 goles, 1 asistencia. La pelota que la tiene Millonarios con David McAllister Silva. Qué pelota para Leo. Atención, lo vimos mil veces hacer esto. Tiene Leo en el área. Lo agarran bien Diego Hernández. No lo dejó dar vuelta. No lo dejó dar vuelta a Leo, que ahora se pelea con Johnny Vázquez y hay falta. Se la ganó Johnny esa. Tiro libre para el Deportivo Pereira. Como ya conocen a Leo, entonces lo doblaron muy bien entre Hernández y Johnny Vázquez. Y por eso no le dieron la posibilidad de girar dentro del área para buscar su mejor perfil y el arco. Estuvo bien. Y ahora, tiro de esquina, muchachos. Correcto, Pati. Ay, Dios santo. Tiro de esquina para Millonarios. Es el sexto del partido, el tercero para Millonarios. Pero me hizo una de chibi-chibi a Aldair, ¿no? ¿Eh? Se le fue la pelota, Jorge. Sí, sí, sí. Para no perder la costumbre. Pero eso es concentración. Algo así. Es un pase atrás y él le dejó salir. Bueno, vamos a recordar que Aldair Quintana, y le pido ese datico a Camilo o a Camila, vamos a buscar cuándo fue la última vez que tuvo un partido, ¿no? Hace rato no tapas. Viene el centro. Atención, al primer palo la buscaba Larry Vázquez. Golpe de cabeza la va sacando Kevin Aladezandri. La busca Juber Quiñones. Mal juvenil de Millonarios que engancha. Tremendo. Viene el centro. Atención. Golpe de cabeza de Caliche. Va completando Arley Rodríguez. La busca Bocanegra. La gana Bocanegra. Pide en mano Leonardo. La pelota que la va teniendo Bocanegra. Va por el sector. No era Arley Rodríguez. Toca ahora sí para Bocanegra. Arley y Bocanegra. Los veo casi igual. La pelota de Bocanegra. Se tiró. Se tiró, Jorge. Para mí se tiró. Totalmente. Para mí se tiró. Y el árbol estaba de frente. Renunció a la jugada. Sí, renunció a la jugada. Que podía tener algún tipo de futuro. Para buscar, para fingir una falta. Estaba Matorel muy cercano. Y le dio continuidad. Bien, Matorel ahí. Estar atento. Y la incursión de Bocanegra era buena. De la derecha hacia el centro. Fue interiorizándolo. Hacía bien. Creo que si no renuncia. Y si no busca la falta. Pudo haber logrado algo más. Va a verte el 28 minutos del primer tiempo. Va ganando Millonarios. El gol lo hizo Giraldo. Se acomoda Giraldo. Ahora para pegarle. Mira vos. Como nosotros los miércoles. ¿O no, muchachos? Le pegó Giraldo. Como nosotros los miércoles. Esa sí la atajo, Pati. Como Willington, ¿o qué? Sí, esa sí. Esa sí la atajas. Saque de arco para el Depor. Camión Chevrolet NPR. Con gran capacidad de carga. Buen desempeño. Bajos costos de operación. Y entrega inmediata. Con Chevrolet Caminos tu negocio crece. Más información. Con Whatsapp 323-565-4000. Nos identifica la innovación y la tecnología. Con coordinadora, el futuro es ahora. Con coordinadora, el futuro llegó. Por eso trabajamos con innovación y tecnología. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Pelota de Boca Negra. Lo marca Martel. Engacha Boca Negra. Quiere jugar por la derecha para Moreno. Corta bien Vargas. Hay muchos pases. Que de la intención del jugador se entienden y son buenos. Pero la cancha se los prohíbe. ¿Se entiende lo que digo, Borges? Sí, sí, claro. Y por ejemplo... Pases encortado. A ver Zuluaga. Se acomoda fuera del área. Quiere pegarle al arco. ¡A la de Sanme! Se la puntea Vanegas. Y hay tiro de esquina para el Depor. Se cortó el Pereira el séptimo del partido. No, claro. Y por ejemplo, un jugador como Boca Negra demuestra que tiene mucha condición técnica. Pero la cancha muchas veces es su peor enemigo. Recién tiró un pase bueno para Moreno. Pero la cancha se la quedó. Pero la idea era buena. Viene Boca Negra. Cariche le marca la jugada. Va a venir el centro del Pereira. Va Boca Negra, señores. Se defiende Millonarios que gana 1-0. Viene el centro. El primer palo. La saca... ¿Saben quién? Leonardo Castro. La pelota que vuelve al área. ¿Y saben quién la va a sacar ahí? Casi que la saca Leo. La tiene Larry Vázquez. Lo marcan a Larry. Se equivoca Larry Vázquez. Gana la pelota el Pereira. Y la tensión. Sale Leonardo Castro. La pelea Hernández. Falta. Comete falta Leo. Hay tiro libre para el Deportivo Pereira. Eso debe ser amarilla. Debe ser amarilla para Leo. Primero, por la recriminación al árbitro. Y segundo, porque botó el balón. Pateó el balón de manera injustificada. Tiene que ser amarilla. ¿La vas a sacar o no, señor? Todas las amarillas de Leo son por protestar en el Pereira. Pero como están Millonarios, le van a hablar. No me digas que lo va a llevar a punta de consejos. Si estaba en Pereira, amarilla. Como están Millonarios, le va a hablar. 30 minutos del primer tiempo. Amarilla. Bueno, se la sacó. Faltan 15 minutos. 15 minutos. Viniltex de Pintuco. Faltan 15 minutos. Faltan 15 minutos. Faltan 15 minutos. Viniltex de Pintuco. Pintuco. El color de la calidad. Registramos la primera amarilla en el partido. Y de Millonarios pintan a Leonardo Castro con la tarjeta al minuto 30 por protestar. Y oiga, Mati, si la hinchada ya tenía rabia con Leo, gritaron a esa amarilla como un gol. Mirá vos, Leo, justo con Pintuco. A ver, mi estimada Camila. La hinchada dice que afuera aplaude a Leo, pero que adentro se le tiene que ejercer presión por lo que es. No sé qué piensen ustedes. No, yo no. Yo el día que Francesco es mi rival, no lo silbo ni le digo nada nunca. Ni a Ortega, ni a Gallardo, a nadie. Jamás. En la vida les voy a decir nada. En una cancha jamás los voy a silbar ni reprobar nunca. Nunca, nunca. A mis ídolos nunca, Jorge. Yo pienso igual. A mis ídolos nunca jamás en la vida. Hay hinchas del Pereira que piensan diferenciar. Y si Leonardo Castro que vino acá a ser campeón no es ídolo, pues hermano, revisen. Revisen la historia. Va a venir el centro. Se viene el centro del Pereira. Al arco la saca Moreno. Tremendo el remate. De Boca Negra y Moreno. Al segundo paro. La tira otra vez al tiro de esquina. Tiro de esquina para el Depor. El octavo del partido. El quinto para el Deportivo Pereira. Nunca, nunca, nunca en mi vida va a salir nada en contra del Burrito Ortega. De los que ganaron. De Jonathan Maidana, de Leo Poncio. Nunca, nunca, nunca. Estoy hablando de mi equipo de mis amores. Por eso digo esos nombres yo. ¿Sí? El equipo de mis amores. Por eso digo esos nombres. No, está bien. ¿Sí? Jamás. Jamás en la vida. Jamás. Entendida la idea. Viene el centro. Atención al primer palo. La saca Vanegas. Insiste el Pereira. La pelota para Kevin Palacio. Va por la izquierda. Se la tira en larga a Boca Negra. Atención. La gana bien Boca Negra. La baja. Me gusta la movilidad de Boca Negra. Nunca, la perlaza. Viene el centro. Y otra vez. Le jugó una mala pasada a la cancha. Insiste ahora. El jugador Kevin. A la de Sanmi. Va Kevin. Va hasta el fondo. Lo marca. Por el sector derecho. Otra vez Leonardo Castro marcando. Ahí saque de banda para el Pereira. Lo hacen rápido para Kevin Palacio. El que se la pide Zuluaga. Lo hace bien Palacio. La pelota al medio. Es un golazo. Hacelo Kevin. Sale Juanito Moreno. Muy bien Juanito Moreno. Atento. El arquero de Millonarios. Pero qué buena jugada del Pereira, Jorge. Muy buena jugada. Muy bien filtrada. Absolutamente desconcertados. Todos los de la saga de Millonarios. Y las cosas de la cancha. En otras ocasiones. Ese balón se detiene. Aquí corrió más rápido. Y fue cómplice de Juanito Moreno. Para salir y atenazar el balón. Si el balón se retiene. Unos métricos antes. Un métrico antes. Podría ser gol del Pereira. La pelota en la mitad de la cancha. La va bajando. Bertel. La tiene Millonarios. Atención. Cuidado. La llevaba Juan Pablo Vargas. Se lamenta. El jugador del Pereira. Casi se la saca señores. Lateral para el Depor en la mitad de la cancha. 33 minutos. Perdón. Para Millonarios. 33 minutos. Del primer tiempo. Sigue ganando Millonarios. La tiene Moreno. Bueno. Al final. Cami. Michael Medina. Un problema con la inscripción del jugador. Sí. Es un problema en el convenio. Según informa Deportivo Pereira. En un comunicado de prensa. En el convenio. Donde es originario el de su club. Estamos hablando del equipo de Patriota. Según pudimos consultar. Aún no está listo el convenio para la inscripción de Michael Medina. Dicen que Larry Angulo no llegó. Entonces tampoco. No hay transfer con Larry Angulo. Exactamente. Todavía no ha llegado el transfer de Larry. Bueno. Pelota por la derecha para Arley. Que Michael o Larry pintaban para poder ingresar. Y no ingresaron. 34 minutos. Pierde el Pereira. Gana Millonarios. Este momento del partido es para Nervio de Acero. Fuerte, resistente, sigue calidad. La campana. Servicio de Acero. Todo en acero para la industria y la construcción. La campana. La campana presenta la más completa línea de tuberías en acero. Tuberías tipo mueble. Agua negra. Estructural. Cerramiento y galvanizada. Teléfonos 370-2200. La campana. Servicio de Acero. Ahora entiendo por qué Boca Negra por ahora es hombre de confianza. De Restrepo. Jugador de mucha, mucha condición técnica y de compromiso en el partido. Le doy un Servientrega. Un Servientrega a Boca Negra. La figura de la cancha es de Uniforme Verde. Ya ha ganado los mejores partidos para sus clientes. Este partido es Boca Negra. Y en su negocio. O sea, Servientrega. Busca el mejor. Busca el día. Busca Servientrega. Logística oficial de nuestra selección Colombia. Servientrega. Una causa. País. A ver, Jorge. Boca Negra. Kevin Palacio. Arley. En el mano a mano se muestran fuertes. Diego Hernández también. No están jugando tan mal el Pereira. Lo que pasa es que Millonarios facturó. Sí, sí. Millonarios. Por eso gana el conjunto embajador. El fútbol es así. Millonarios el gol y poco más. Va Palacios. La revienta. La saca Banegas. Pelota para David McAllister Silva. Se la pone a Júber Quiñones. Lo viene a marcar Hernández. Atención. Queda a mitad de camino a Hernández. Le da una mano Moreno. Marca el Pereira. Bien Perea. Sigue de largo. Pelota para McAllister. Va con todo. Johnny Vázquez lo mató. Patadota de Johnny. Y Juan. De una a la amarilla sin pensarlo. Ni siendo campeón el Pereira. Johnny Vázquez el 25 del primer amor estado en el Matecaño. Póngale color. Póngale pintuco que es el color de la calidad. Y déjame decirte que esto es peligroso. Es un momento de estrés, señores. Este momento del partido es para Nervio Acero. Fuerte, resistente, sigue calidad. La campana, servicio de acero, todo en acero para la industria y la construcción. En la campana encuentras teja prepintada, ultramil y arquitectónica. Vigas IP, HEA, láminas galvanizadas y prepintadas. Cold roll y hot roll. Ángulos. Fue temerario lo de Johnny, pero también hay que decir que McAllister se ayudó un poquito y que la cancha también contribuyó. El árbitro, como dice Camilo, ni siquiera lo pensó para la amarilla. Se viene David McAllister Silva. También va Quiñones. David Cerrado, Quiñones abierto. ¿Qué pasó? Ya la jugó. Ya jugaron. Claro. Tiene razón. Schubert la movió. Tiene razón el del Pereira. Schubert, Quiñones la movió. No, pero esto hay que amonestar a los jugadores millónicos porque están haciendo tiempo. Sí, sí, claro. Schubert, Quiñones la movió. Pero claro, Haití Berti le está diciendo al señor Wilmer Navarro. Schubert, Quiñones la movió y salió a marcarlo. Bocanegra y Arlet Rodríguez salieron a marcarlo. Y está bien. Sí, sí, sí. Pero entonces lo tiene que amonestar aquí. Sí, error arbitral de una forma o de la otra. Va Quiñones, viene el centro. Atención, está el gol de Millo. Golpe de cabeza, sale Aldair Quintana. Y la agarra con la mano, sale Aldair. Sale rápido Aldair. Por la derecha tiene a Bocanegra. La pelota que se le va un poco para el medio y que la va jugando es Daniel Giraldo. Recupera a Millonares. La tiene Perlaza en la mitad de la cancha. La va a reventar Perlaza porque no tiene con quién jugar. La tiran larga. Caliche que la baja. Golpe de cabeza, se cae Johnny Vázquez. Atención que Johnny quisiera disputarla pero está amonestado. Gana la pelota bien Johnny reponiéndose. La tiene el Pereira recuperando con Zuluaga en la mitad de la cancha. Ataca por el sector izquierdo ahora con Kevin Palacio. Se cayó un jugador del Pereira. Se picó el partido. Va Kevin Palacio hasta el fondo. Tremendo lo de Kevin. Sale Vanegas. Y hay lateral para el Depor. Son las 7. Ya con 22 minutos. Es hora de tomar dos un tinto. Seamos amigos. Café Aguilar Roja. El de la calidad certificada. Y arriba se ánimo. A pensar, a vivir. Quiero café. ¡Vamos amigos! Café Aguilar Roja. La tiene el Pereira con Johnny Alexander Vázquez. El capitán del cuadro. Matecaña. Toca atrás para Jason Perea. Va jugando ahora el jugador del Pereira con Hernández. Hernández que abre por el sector izquierdo para Caliche. Va saliendo el Depor. ¡Qué buena pelota para Boca Negra! No llegó a controlarla. Atención que pelea ahora Jason Perea con Leonardo Castro. Gana Leo. No, Perea. Mirá vos. Díganme que no superaron con esa jugada. La tiran larga para Boca Negra. Para mí el mejor del Pereira. Se viene Boca Negra. Pelota para la de Sandy. Se mete Arley Rodríguez. También Moreno. Fuera de lugar. Sí, se demoró. Anulado el tema. Jorge Eduardo Hurtado. 39 minutos del primer tiempo. Y gana Millos 1-0. Se demoró para buscar al último hombre en punta. Pero hay que decir que no puede el Pereira darse el lujo de jugar al límite. Como en la acción anterior entre Perea y Leo Castro. La gana Leo. Con la complicidad de la cancha. Y estaríamos cantando el segundo. Así que hay que tener cuidado con jugar el mano a mano. Jason Perea como último hombre frente a Leo. Con Directiv digo tienes todo lo mejor del deporte, series y películas de estreno. En un solo lugar. Contrata hoy tu plana de Directiv y tendrás. Dines Blas y también Esther Blas. Incluidos. Una oferta imperdible para ver lo que más te gusta. Llama ya a numeral 3-32. Se enredó. Bueno, pelota de Moreno. Moreno para Arley. Arley se la va entregando Juan Pablo Zuluaga. Por la izquierda elige Juan Pablo con Caliche. La pelota que la tiran larga para Boca Negra. Y te digo, Boca Negra, si te animás, en el segundo tiempo lo ponés más arriba, Jorge. Más picante. Va Moreno por derecha. Atención, va Eber. El ex América de Cali. Pelota para Zuluaga. La va entregando atrás para Diego Hernández. Ahora entiendo por qué eligió a Diego Hernández el profe Restrepo. Hasta el momento, Jorge. Muy bien el que viene de la segunda división. Le viene Arley. La tira Arley. Engancha Arley. Lo marcan entre dos de Millonarios. La va sacando Vargas. Ahí se saque de banda ahora para el conjunto local. Lo hace el D. Por el campeón del fútbol colombiano. Quiso para Boca Negra. Pero sale bien. Prolijo. Millonarios por el sector izquierdo con Bertel. Se la dan a Juber Quiñones. Se equivoca. Gana Moreno. Sí, señor. Ganó el juvenil del Pereira. La tiene Boca Negra. Se mete en el área. Y creo que era Larry Vázquez que se la apunteó. Insiste ahora el Pereira. Está difícil jugar. Está difícil jugar. Se viene Larry Vázquez. La cancha. La pelea Kevin a la de Sanmi. Bien Kevin. Pelota que va jugando el Pereira. Pégale, Johan. ¿Le pega o no le pega? No le quedó para el perfil. Abre por el sector derecho. Para Arley Rodríguez. Otra vez para Johan. La tiene Johan. Toca vez para Arley. Arley Rodríguez. En el área. Insiste Arley Rodríguez. Viene en el centro. Lo buscan a la de Sanmi. La saca Vargas. Ahora la va jugando David McAllister. Resilva. La tiene David McAllister. Resilva. Por la izquierda para Quiñones. Se le va a ir. Se le va a ir. No se le va. La va jugando ahora. Un jugador del Pereira. Se le va Moreno. Ahí lateral para Millo. La temporada 2023 del fútbol profesional colombiano está en marcha. Asiste al estadio y apoya a tu equipo. Di Mayor. El fútbol está en todas partes. Está claro que el jugador más continuo en el partido es Boca Negra. Arley Rodríguez. A la de Sanmi. Zuluaga. Entran y salen. Si lográramos más continuidad en ellos. El equipo podría tener mejores réditos ofensivos. Juancho. ¿Qué sabemos de Kevin a la de Sanmi? Para contarle a los oyentes. Kevin a la de Sanmi. Mi querido Mati. Te lo hemos visto. La primera vez del fútbol colombiano. Nacido en Suecia. El 12 de noviembre del 98. Exactamente. Tiene triple nacionalidad sueca, nigeriana y colombiana. Ha pasado por los equipos del Ovalense de Portugal. Barranquilla, Junior, Itagüí, Bucaramanga Patriotas. También el equipo de Fortaleza y el Deportivo Pereira actualmente. Es lo que tenemos de los datos del señor Kevin a la de Sanmi. Que se coronó campeón con el Junior en el torneo de finalización del 2018. Muchas gracias mi querido Juan Camilo. Tiene tres nacionalidades, mira vos. De tres continentes distintos, Mati. Sí, pero para ser joven pasó por muchos equipos. Sí. Por muchos equipos. El año pasado hizo bastantes goles en Fortaleza. Sí, fueron los goleadores de Fortaleza. Sí. Una de sus mejores etapas sin duda fue en Leones. Sí, me acuerdo cuando estaba en Leones. Ahí lo recordamos. Centro para Leo al área. Pelea con Diego Hernández. Completa por el sector derecho Moreno. Hay lateral para Millonarios. La figura de la cancha Servientrega, Jorge. A ver, Millonarios, Macalister el de siempre. La figura de la cancha de Luis Buero de Verde. Ya ha ganado los mejores partidos para sus clientes. En este partido es Macalister. Y en sus negocios en Servientrega. Busca el mejor busque el día. Busca Servientrega. Logística oficial de nuestra selección Colombia. Servientrega una causa, Paez. Viene Juan Carlos Pereira. Va jugando y sacando y reventando Jason Perea. La pelota la tiró tan larga que le lleva Juanito Moreno. Moreno juega con Vargas. 43 minutos del primer tiempo. Bajó un poquito en intensidad ahora el partido. La tiene Bertel. Lo marca Zuluaga. En la mitad de la cancha la va jugando la Rivas. Que Larry la tira. Qué pelota le ponen a Leo. Tremendo bien. Leonardo Castro se mete en el área. Engancha a Leo. No lo dejen dar vuelta. No lo dejaron. Bien por... Están todos avisados, Leo. Jorge. Que Leonardo no se vuelta porque si no... Lo saben. Pero es que lo saben. Saca el cañonazo. Viene el pase de Arley. Muy largo. Se lamenta y lateral para Millonario. Lo hace rápido Bertel. Pelota para Leonardo Castro. Se la devuelven a Bertel. Bertel que se la va poniendo la Rivas. Que se ataca Millos. La va jugando Juan Carlos Pereira. Abre por la derecha. Se viene Giraldo. Va a tirar el centro. Viene el centro de Giraldo. La saca Caliche. La revienta Zuluaga. Guarda, eh. Guarda que va larga. Falta. Para mí había falta de Vargas sobre Arley, eh. Siga, siga. Dijo Matorell. Ya voy con la rondita. ¿Te pareció falta? Restrepo, Juan Camilo. Pero grandísimas como una iglesia. ¿Te pareció falta, David Kuh? Aquí y en la China es falta, Mati. Para mí fue falta. Jorge Eduardo Hurtado. Sí, claro. Mi querida Camila. Totalmente, Mati. Muchachos, ¿ustedes vieron falta acá? Diablito, Cristian, ¿ahora? Sí, sí. Cristian no sabe. De pronto. De pronto, hijo. De pronto, de pronto. Como está comiendo, ¿viste? Está comiendo. Es tibio. Tibio, él es tibio. Pelota larga para Kevin Palacio. No va a llegar. Saque de Arco para Millonarios. Camión Chevrolet NPR. Con gran capacidad de carga. Buen desempeño. Bajos costos de operación. Y entrega inmediata. Con Chevrolet, Caminos. Tu negocio crece. Más información. WhatsApp. 3-23-5-6-5-4-0-0-0-0. Ahora ya veo muy molesto a Restrepo, a Mario Deuce. Con las decisiones arbitrales, ¿no, Camín? Bastante. Estaban reclamando un tiro de esquina sobre la Oriental con Sur. Por un toque mínimo del jugador de Millonarios, que era con la cabeza. Como le está señalando el profe Restrepo al asistente de uno, Wilmar Navarro. Por ahora, muy molestos en el Banco del Pereira. Corporación Deportiva de Pereira, Cordeva. Tu mejor opción. Nuestros servicios. Alquilar de Estadio Ordana Vírez Villegas. Partido de fútbol. Camionatos. Eventos culturales, sociales y religiosos. Datos de contacto al 3-45-52-21. 3-18-8-73-06-45. Bueno, yo tengo 45. Tiempo cumpleo, claro. Van a adicionar uno. No van a adicionar nada. Me dicen que está confirmada la titularidad de Juan Fernando Quintero, muchachos. Uno más. Con el Junior. Ya la confirmo, Mati. Me buscan las formaciones del Junior, por favor, y la del DIM también. Tengo ganas de escucharlas. Si no podemos ahora, que vamos al entretiempo, después la escuchamos. Como viene Juan Carlos Pereira, por la derecha, para la subida de Perlaza. Se va Perlaza. Perlaza la tira larga para Leonardo Castro. Va a pelear con Caliche Ramírez. Compañeros, hasta hace muy poquito. Campeones. La pelota que la va ganando Caliche. Se tira Leo. No le dan nada. Estamos casi en tiempo cumplido. La tiene Kevin Palacio. Nadie se muestra. Va saliendo Kevin Palacio. Esto va a terminar así. La tiene Johnny Alexander. No. La tiene Caliche Ramírez. Perdón. La pelota la va sacando con Diego Hernández. Hernández con Zuluaga. Zuluaga para Johnny. Va a terminar. A ver si tenemos una más. A ver Pereira por la izquierda para Kevin Palacios. Lo marca Giraldo Palacios. Por ahora, lo que pensó Gamero le salió. Aunque Pereira no está jugando tan mal. Qué pelota le mete Zuluaga. No la puede bajar bien. El jugador del Pereira. Atención. Se viene a la de Sandmi. Toca atrás a la de Sandmi para Hernández. Pegale, Juan Pablo. Viene el centro de Juan Pablo. Atención, Pechito. Otra vez para Juan Pablo. Tira en la área porque va a terminar. Se viene Cariche. El remate. Fusilante. El de la bote. Gol. 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 Del Deportivo Pereira. El campeón del fútbol profesional colombiano. Del grande, grande, grande y cada vez más grande. Mate Caña. Kevin Palacios hizo el gol. Gol. El gol de rebote después del remate de Caliche, señores. Tremendo el remate de Caliche. Desde afuera del área aprovechando que está mojada la cancha. Llegó el gol del Deportivo Pereira. ¿Saben quién es? Es Moreno. El gol lo hizo Eber Moreno. El jugador ex América de Cali. No lo puede creer. El remate de Caliche apareció de nueve, Eber Moreno. Apareció de nueve, Eber Moreno, señores. Pereira tiene uno. Millonarios uno y el primer tiempo se terminó. Termina el primer tiempo. En RCN Radio, relató Matías Galazo. Comentó Jorge Eduardo Hurtado. Dueño del balón. Dueño de la sintonía. Lo decía nuestro relator un minuto antes, un segundo. Antes de llegar la acción de gol. Tiren el balón al área porque se va a terminar. Estaba corriendo ya el minuto. Se estaba cumpliendo el minuto de reposición. Remate de Caliche. Fuerte. Aprovechando el estado de la cancha. La suelta Juanito Moreno. La suelta el arquero de Millonarios. Y nos sorprendió y nos confundió por la posición que tuvo dentro del área. El muchacho Eber Moreno. Que trabaja como carrilero derecho. Pues fue y apareció como centro delantero. Y estuvo presto para rematar. El balón se le fue un poco alto. Pero sirvió para el empate matecaña. Muy oportuno. Justo sobre el final de la primera parte. Creo que le cae bien el resultado del partido. Millonarios había hecho poco. Fútbol control y oportunismo en la acción de gol. Pero me parece que el gol le cae muy, muy justo a lo que había sido el desarrollo del compromiso. Pereira 1, Millonarios 1 al finalizar la primera parte. Y la figura de estos primeros 45 minutos. Servio entrega, Jorge. En el Deportivo Pereira el mejor. Johan Bocanegra. Y la figura de la cancha de uniforme verde. Ya ha ganado los mejores partidos para sus clientes. En este partido es Bocanegra. Y en sus negocios es Servio entrega. Busca el mejor. Busca el 10. Busca Servio entrega logística oficial de nuestra selección Colombia. Servio entrega una causa país. Con DirecTV Digo. Tienes todos los mejores del deporte. Series y también películas de estreno en solo un lugar. Contrata hoy tu plan de DirecTV. Y tendrás Disney, Disney Plus y también Star Plus. Incluidos una oferta inperdible para ver lo que más te gusta. Llama ya a no ver al 332. La Exquisita con... Atención que la Exquisita con 40 años de experiencia. Tiene a su servicio los mejores productos para tus desayunos. Refrigerios y más. ¿Qué esperas para probarlos? La Exquisita el mejor lugar para compartir. Visítanos en la calle 28, número 602. Pedidos y a domicilio al 311-609-8459. La fecha número 2 de la Liga Best Play de Mayor comenzó con el empate entre Envigado y la equidad. El Atlético Huila cayó 2x1 ante el Bucaramanga en su casa. En la tarde de hoy Nacional y Águilas empataron a hacer goles. En el primer tiempo Pereira empata a Milloneros con un gol. A las 7 y 30 de la noche Junior Deportivo Independiente Medellín. Mañana a las 8 y 10 Caldas frente al Deporte Estolima. El Chico frente a Jaguares. El martes a las 6 de la tarde. Y a las 6, 8 y 10 de la noche van a jugar al América y el Unión Magdalena. Recordemos que Alianza Petrolera y Pasto está suspendido. Ópticas Cristian Dior, especialistas en salud y visual. Encuéntranos a nivel nacional, Facebook e Instagram. Ópticas Cristian Dior, citas al 314-522-7692. Adquiere el álbum oficial Pereira Campeona con láminas adhesivas. La historia, los ídolos y la primera estrella álbum más caja de 140 láminas. Por solo 89.900 pesos. Cómpralo en www.albumdelperira.com. Nos identifica la innovación y la tecnología con coordinadora El Futuro Es Ahora. El Futuro llegó y está aquí para almacenar, alistar y despachar tus envíos con la atención logística que tu negocio necesita. El Futuro Es Ahora. Te lo llevamos. Vigilado Super Transporte. La fecha, o mejor, la tabla de posiciones a dos fechas de la Liga Best Play de Mayor. Tiene primero el Bucaramanga con cuatro puntos. El segundo es Atlético Nacional con cuatro. Tercero, Chicó. Tolima, Unión Magdalena, Envigado, Águilas Doradas con dos puntos. El octavo es Independiente, Santa Fe. Noveno, Jangueres con un punto. Los mismos de Junior, Equidad, Millonarios y Deportivo Pereira parcialmente. En los puestos 12 y 13 del campeonato. Con DirecTV, digo, tienes todo lo mejor del deporte, series y películas de estreno en solo un lugar. Contrata hoy tu plana de DirecTV y tendrás Disney Plus y Star Plus incluidos. Una oferta ineperdible para ver lo que más te gusta. Llama ya a Númeral 3.32. Faltan solamente 22 minutos para que sean las 8 de la noche. Es hora de tomar dos untintos. Seamos amigos. Café Quina Roja, el de la calidad certificada. Y arriba se ánimo. Y el análisis de estos primeros 45 minutos en los dueños del balón, a Jorge Eduardo Hurtado. Termina el primer tiempo. ¿Qué pasó en el primer tiempo? Jorge Eduardo Hurtado lo dice. Jorge Eduardo Hurtado en Fútbol RCN. Bien, antes de hablar de lo que fueron estos primeros 45 minutos, Camila, el dato de Aldair Quintana, porque me parece que es importante para algunas explicaciones que hay que encontrar en algunos comportamientos de Aldair Quintana. ¿Cuándo había jugado el arquero Matecaña su último partido? La última vez que Aldair Quintana estuvo como titular en Atlético Nacional fue el 28 de julio del 2022. Último partido que fue en los cuartos de la Copa Colombia, donde Atlético Nacional perdió 3 a 0 frente al Junior de Barranquilla. Perfecto, 28 de julio, estamos hablando de más de seis meses a Aldair Quintana sin competir profesionalmente y eso cuenta. Más allá de ser un buen arquero, de ser un buen profesional del fútbol, eso cuenta. Un arquero sin ritmo le cuesta, le cuesta. Bueno, hemos vivido 46 minutos en un partido accidentado. Una cosa creo que hubiera sido el partido disputado en el clima que teníamos hasta las 5 de la tarde, 4 y 30 de la tarde, cuando había un sol espectacular sobre la ciudad. Y lo digo porque las condiciones del campo afectaron absolutamente el desarrollo de la primera parte. Con un campo en las condiciones que se encontraba antes de llegar el tremendo diluvio sobre la ciudad de Pereira y sobre este sector del estadio puntualmente, creo que hubiera permitido a los jugadores desarrollar un compromiso diferente, en especial a aquellos cargados de mucha técnica, tanto en un equipo como en el otro, pero también a los delanteros porque el balón corre de una manera distinta. Y después, cuando se tiene que reanudar el partido al pasar el diluvio presentado, entonces el partido hay que afrontarlo y jugarlo de otra manera, más de inteligencia. Incluso cuando recién se reanuda el partido, la primera acción, después de cobrarse el tiro de esquina, la primera acción que hace el Pereira defensivamente es rechazar un balón atrás y de manera corta. Y se queda en uno de los charcos, lo toma uno de millonario, lo tuvo a Júber Quiñones y afortunadamente para los intereses del Pereira en el remate se va por arriba del horizontal, pero fue realmente muy riesgoso. Era lógico que defensores y atacantes se tenían que acomodar al nuevo estado del terreno de juego. Y es imposible no mencionarlo a la hora de analizar lo que pasó en los primeros 45 minutos, porque los jugadores han hecho su mayor esfuerzo. Millonarios creo que ha sido muy práctico, ha venido a hacer un partido muy práctico, es más, este Millonarios es muy diferente al que vimos el año anterior y puntualmente al que enfrentamos la última vez aquí en el Hernán Remedio Villegas en el tema de cuadrangulares cuando se fueron perdedores 2 por 1, pero que sin duda Millonarios en el primer tiempo fue un equipo que puso condiciones, que fue un equipo que vino a ganar el partido, que fue un equipo que mostró realmente que lo que quería era ser protagonista del juego y recuerdo como si fuera hoy esa noche. Y el de Millonarios de esta noche es bien distinto. Y hay cosas diferentes, por ejemplo el planteamiento de Millonarios hoy no tiene nada que ver con el de esa noche, el de ese día. 4-2-3-1 en esa ocasión, hoy un 4-3-3 marcado, un 4-3-1-2 puede ser, con McAllister ahí como el enganche y con Castro y Quiñones en punta. Leo mucho más hombre de área y Juber Quiñones es el hombre que sale y es el hombre incluso que por el corredor derecho es el que trata de controlar las incursiones del jugador Eber Moreno que trabaja precisamente en el Deportivo Pereira por ese costado. Pero es un Millonarios muy distinto, hoy ha sido un Millonarios práctico, un Millonarios que ha esperado, que ha querido salir a contragolpear aprovechando y buscando el error en el equipo matecaña y de esa manera encuentra la anotación sobre el minuto 18 cuando hasta ese momento solamente habían aproximaciones del Pereira en el minuto 1 de Arley Rodríguez, en un remate que se da por arriba del horizontal, en el minuto 10 con una opción en un balón cruzado por el área, después un doble cabezazo en el área y luego Bocanegra en una media distancia. Hablamos de cuatro aproximaciones del equipo matecaña, de cuatro oportunidades no tan claras frente a nada hasta ese momento de Millonarios y en el minuto 18 en la primera incursión, en el primer testimonio ofensivo de Millonarios llega precisamente la anotación, banda izquierda, Macalistar Silva que recibe balón de saque de banda y le dan tiempo y espacio para que piense el centro y para que advierta la llegada sin marca de Daniel Giraldo en el segundo palo. No se entiende por qué ni Carlos Ramírez ni Kevin Palacios estaban haciendo la referencia indicada sobre el jugador Giraldo, absoluta libertad, el balón llega sobre la cabeza de Giraldo que lo único que tiene que pensar es cómo mide el remate para cambiársela de palo al Daír Quintana que no tiene absolutamente nada que hacer en la acción, ningún compromiso. El balón al palo más lejano de su mano derecha y ahí se decreta el triunfo parcial de Millonarios que hasta el momento pues no hacía mucho por el partido. Después de ahí me parece que Millonarios lo que hace es fútbol control e intentando contragolpear en especial poniendo a Leo Castro a pelear con los centrales del equipo matecaña una situación que de una vez quiero advertir es que no me parece que sea lo correcto que Leo Castro casi siempre esté mano a mano con el último hombre del Pereira que es Jason Pereira. Si Leo Castro llega a ganar el duelo pues va a estar de frente al arco y con toda la posibilidad de dejar sin ninguna opción al arquero Aldair Quintana ese oficio lo conoce perfectamente Leo Castro que es un depredador, un exterminador, un auténtico goleador ya lo demostró en el semestre anterior precisamente con el equipo pereirano. Me parece que tiene que ir uno más con él y decididamente Perea ser el hombre que sobra el hombre que pueda hacer el relevo en el momento que otro defensor matecaña llegue a perder el duelo con Leo Castro. Sin embargo también en algunos balones, en algunos duelos dentro del área cuando Leo recibe de espalda ha habido virtud en el Pereira que ya lo conoce de no permitirle que se gire, que se voltee, que adquiera su perfil para que pueda fusilar al arquero matecaña. Ahí ha habido virtud pero en el mano a mano me parece que se equivocan cuando el balón viene de pelotazo largo, cruzado o frontal me parece que el Pereira se equivoca al poner a Jason Perea a que sea el hombre que dispute el duelo directo al borde, al límite de las posibilidades con el goleador que ahora tiene la camiseta del equipo Albi Azul. Por el lado de Millonarios entonces un equipo que conserva gran parte de su nómina Moreno, Bertel, Vargas, Vanegas, Perlaza, Vázquez, Pereira repiten el regreso de Giraldo, continúa Silva, continúa Quiñones pero prácticamente de este equipo dos, tres jugadores que llegaron a alimentar la nómina del profe Camero así que la idea se conserva, el estilo se conserva y los protagonistas en su gran mayoría se conserva. Del otro lado pasa todo lo contrario, en el lado del Deportivo Pereira un equipo que con Restrepo impuso un estilo, impuso una idea de jugar con ese 3-5-2 que se paseó por todos los estadios de Colombia que muchos equipos lo identificaron, que todos lo identificaron, que todos hablan de él pero que pocos lo pudieron neutralizar. Por supuesto con la quedada del profe Restrepo con la continuidad del profe Restrepo, el estilo, el esquema, la idea futbolística continúa pero hoy habían ocho protagonistas nuevos para tratar de desarrollarlo en el campo de juego algunos se acomodaron mucho mejor a él, está claro, por ejemplo los minutos iniciales de Diego Hernández el central por derecho fueron realmente auspiciosos Jason Pereira aparatoso en algunas jugadas, me parece que fue a sectores donde no le correspondía Eber Moreno apoyó y termina haciendo el gol en una zona donde no lo esperábamos apareció como un centro delantero lo de Kevin Palacios de Cali de Arena, estuvo bien cuando fue al ataque pero tuvo algunos compromisos en defensa, en especial en el momento del gol sin duda Johan Bocanegra es la grata revelación, es lo mejor que presentó el Pereira en lo que respecta a los hombres nuevos Arley Rodríguez y Ala de Salmi de Cali y de Arena, intermitentes por momentos participaron del juego y fueron importantes pero también se fueron del mismo, aunque lo intentaron, aunque tuvieron movilidad un poco más me parece a mí Arley Rodríguez pero me parece que todavía les faltó pues mucho más para entrar en el sistema y en lo que quiere el equipo matecaño el Pereira sin embargo me parece que tuvo una acción muy importante y es de haber logrado empatar el partido en el primer tiempo creo que es un acto de justicia para lo que habíamos visto en el desarrollo del juego en el fútbol no se habla de justicia pero cuando sucede hay que mencionarlo hay que mencionarlo, para la segunda parte habrá que mejorar el equipo tendrá que ser más continuo Zuluaga por ejemplo tendrá que tener más continuidad lo dijimos en algún momento en un comentario del compromiso los dos atacantes, los dos nueves como trabaja el esquema de Restrepo tendrá que ser un poco más continuos y mucho más protagonistas si queremos que el Pereira pueda pasar adelante en el resultado también está claro que hay opciones en el banco está lo de Jesús Cabrera, está lo de Ángelo Rodríguez que seguramente va a ser para algunos minutos era normal, era obvio que el partido no tuviera un ritmo vertiginoso, endemoniado los equipos apenas se están volviendo, están regresando Millonarios no pudo estar en la primera fecha Pereira no pudo estar en la primera fecha y fue debut absoluto para los equipos en contienda aquí en este compromiso además las condiciones de la cancha también cambiaron me parece a mí significativamente las posibilidades de juego en el partido que hemos vivido ya en esta noche porque todo se modificó a partir de la suspensión de más de una hora regresa al terreno de juego el árbitro Luis Matorrel que en general no ha tenido complicaciones en algún momento una protesta de Leo Castro exagerada que me pareció que la iba a dejar pasar de largo pero no, termina sacando la amarilla como correspondía porque se excedió Leo como ya lo conocemos en ese tipo de acciones se van a venir también cambios en Millonarios se vendrán dos cambios ya lo vamos a referenciar pero antes vamos con la estadística del juego Deportivo Pereira Millonarios, Juan Camilo Restrepo Juan Camilo Restrepo en Fútbol RCN en estos primeros 46 minutos la posición de balón ha sido 57,2% para Deportivo Pereira contra 42,8 de Millonarios seis remates a arco tres para cada equipo dos tarjetas amarillas por el Pereira Johnny Vásquez por el Millonarios Leonardo Castro cero tarjetas rojas diez faltas siete cometidas por el local tres por el visitante solamente un fuera de lugar y fue por el Deportivo Pereira cinco tiros de esquina para el equipo Matecaña tres para el Albiazul por ahora no hemos tenido la necesidad de la video asistencia VAR y el jugador del primer tiempo Joan Bocareira Jorge ojo estos dos datos 57,1% en la efectividad en los pases y en los duelos individuales un 40% de duelos ganados son los números que les tenemos en los dueños del balón en este primer tiempo a través de la 2 Colombia y RCN me repite la posición Camil por favor 57,2% para el Pereira contra 42,8 de Millonarios correcto, correcto ¿qué le gustó del Pereira en el primer tiempo? me gustó muchísimo las actitudes individuales como por ejemplo la de Joan Bocareira me gustó muchísimo eso del equipo me gustó que va para adelante me gustó que es un equipo que quiere reanudar el juego rápido una ciencia que se vería utilizando desde el profe Alejandro Restrepo en su primera etapa con el Deportivo Pereira en el primer semestre me parece muy bueno también la mitad de la cancha a pesar de que no esté Michael Medina un jugador que le podría brindar mucho fútbol al Pereira me parece que hoy Johnny Vázquez está cumpliendo la labor tanto ofensivamente y siendo muy socio de Juan Pablo Zoroga que también lo hace de una manera destacada en el primer tiempo muy bien vamos David Quintero por favor modificaciones en Millonarios así es Jorge sale en Millonarios con el número 13 Elvis Perlaza que había sido llamado le habían llamado la atención el profe Gamero en repetidas ocasiones porque por su banda está llegando mucho el Deportivo Pereira entra con la 22 Israel Alba y también se retira con la número 21 Juan Carlos Pereira y entra con la número 15 Edgar Guerra en Millonarios Jorge sí señor también ya van 8 minutos del partido entre Independiente Medellín y Jor de Barranquilla cuando usted me diga tiramos las formaciones de cada equipo en especial si está Quintero me parece a mí correcto está Quintero y también al lado de Leider Berrío perfecto perfecto Nelson presentamos a Matías porque se vienen los segundos 45 minutos de Pereira 1 Millos 1 faltan solamente 8 minutos para las 8 de la noche aquí está el argentino más peregrano con los dueños del balón Matías Galazo Matías Galazo en Fútbol RCN muy bien señores estamos en el Hernán y suena la campana comienza el partido el segundo tiempo que están jugando Deportivo Paredes Millonarios que empatan uno a uno tiene la pelota Deportivo Pereira que ya gana rápidamente un tiro de esquina atención va a venir el centro de Boca Negra no tiene modificaciones el equipo de Restrepo venga con el centro le pide Matorrel se quejan de que está ahí marcando jugada preparada el Pereira por eso era viene el centro no la enganchó bien Caliche insiste el Pereira con Boca Negra atención bala de Sanmi la saca un jugador de Millonarios señores nuevamente tiro de esquina para el Depa es el séptimo que levanta Deportivo Pereira en el partido va a venir el centro de Boca Negra bien Boca Negra en el primer tiempo atención ¿por qué se tarda tanto? o sea que se la jugó y lo puso Juanfer estará de enganche o está como delantero como en una de las bandas yo quiero escuchar esa formación del Junior ya vamos va a venir el centro de Boca Negra para el Pereira buscando el segundo por abajo atención quiso sorprender revienta Millonarios creo que era Leonardo Castro en el primer palo saca muchas pelotas Leonardo Castro da una mano defensivamente eso es lo que le gusta también a los entrenadores en el fútbol de hoy Jorge es fundamental va Zuluaga va a ser el lateral va tocando se mete en el área en la de Sandmi la revienta Bertel para Millonarios en la mitad de la cancha el que la recoge es Johnny Vázquez se le va entregando Johnny a Caliche Ramírez va al Pereira busca largo atención se mete a la de Sandmi no va a llegar saque de arco para Millonarios camión Chevrolet NPR con gran capacidad de carga buen desempeño bajos costos de operación y entrega inmediata con Chevrolet Caminos tu negocio crece más información en el Whatsapp 323-565-4000 puso el centro Caliche Ramírez y luego se llevó las manos a la cabeza porque la de Sandmi esperó el balón lo que me parece que tenía que hacer era atacar el mismo en Wplay ahora puedes ganar hasta 15% más en tus apuestas combinadas en las mejores ligas de fútbol del mundo aplican términos y condiciones autoriza con juego señores se metía León en el área le ponen el cuerpo piden penal Matorrel dijo que no arranco yo la ronda esperen se viene el Pereira con ala de Sandmi atención va Kevin le roban el balón va saliendo mirá donde está el jugador que salía era el nuevo no Alba sí señor ah no era Guerra la van a revisar pero el partido ya se reinició para mí no fue penal rápido la ronda para usted Jorge para mí fue penal para Jorge sí para Camila no para Juan Camilo no para vos Pien sí bueno está peleado sí para mí fue penal lo que pasa es que si el juego se reinicia ya no puede ya no se puede devolver para mí Leo exagera se durmió el Pereira Leo se metía en el área era gol de Leonardo Castro tres minutos y medio podemos check check bar posible penal pero le van a decir que la vaya a ver mira pero lo que no entiendo es si ya reinició el juego no 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 reanudó claro el partido siguió el partido siguió pero por eso ahora la pelota se fue afuera Jorge y no lo reanudó a eso me refiero Mati bueno que acabo de ver la repetición acá la transmisión online y se lo digo me retracto para mí no es hombro con hombro bueno y Príncipe me dice penal muy claro muy claro cuando Matías estaba narrando dije penal por debajo penal es un penalcito a ver la B Matorel para mí no es para mí le gana la posición bien abrir el brazo una cosa es de atrás y otra cosa de costado yo creo que yo entendí que fue de costado pero si es de atrás es penal Jorge si es de atrás es penal y si es de costado no es penal sí y me parece que pero bueno se la dieron para decidir al árbitro central del compromiso a mí me parece que lo cargan ilícitamente y por eso me ratifico que es penal para mí está bien digamos que discutible Matorel estaba cerca Jorge no estaba tan lejos estaba muy cerca pero autorizó que se continuara el juego se va para el lado del penal lo va a cobrar sí sí va a cobrar lo va a cobrar se fue para aquel lado lo va a cobrar Matorel tendría que haber salido para el medio sí exacto ahí está lo va a pitar ahí está penal penal para millonarios tenía razón Jorge Eduardo Hurtado o por lo menos él vio lo mismo que Matorel vio en la cámara no en vivo en la cámara penal para millonarios y se armó se armó porque seguramente le han dicho a Leo te tiraste Leo y Caliche mira vos se agarraron Leo y Caliche mira vos bueno pero seguramente Caliche le dijo te tiraste yo entiendo que ahora están en equipos diferentes y defienden intereses distintos pero no me parece que esté bien en jugadores que acaban de ser compañeros y que acaban de bueno Leo Caliche lo busca por todo lado y Leo se va yo no sé si le dijo algo o Caliche le quiere terminar de decir algo pero ya está o Caliche le está reclamando a mí me parece que ya está creo que el Pereira se posicionó muy mal en defensa muy mal en defensa y que tuvo que haber una imprudencia de un hombre matecaña de manera incorrecta cargaron al jugador de Millonarios a Leo le va a pegar Leonardo Castro Leo nunca le ha marcado el Deportivo Pereira estando en el equipo rival bueno con Millonarios con Medellín exacto es que solo ha jugado con Medellín y cuando jugó el Pereira estaba en segunda división cuando ascendió no le marcó nunca así es este momento del partido es para Nervio de Acero fuerte resistente y de calidad la campana servicio a Acero todo en Acero para la industria de la construcción somos la empresa líder en el mercado de los Aceros 43 años trabajando en equipo la campana servicios de acero contribuye al crecimiento del sector metal mecánico de Colombia la campana servicio de acero claro le están diciendo a Alvair Quintana Santiago Castaño le está diciendo que tiene que hacer Santiago le dijo al medio le hizo una seña como que no te muevas le iba a decir casi siempre Leo le pega a la mitad potente o al costado derecho o a su derecho bueno y ahora empieza la silbatera bueno a ver Juan dale amarilla para Alvair Quintana Deportivo para ir al segundo amorestado en el mate carne póngale color póngale pintuco el color de la calidad pero estos minutos van contra el Pereira van contra el Pereira bueno Aldair está haciendo su juego viste Dibu Quintana a ver a ver el Dibu Quintana a ver a ver a ver Leonardo Castro lo grita o no lo grita que va a hacer Leo contra el Dair va Leonardo ¡Gol de Millonarios! ¡Gol de Millonarios! ¡Gol de Millonarios! Leonardo el Chacho Castro lo mete de penal hoy defiende los colores del conjunto embajador ocho minutos del segundo tiempo gana Millonarios Luis Leonardo Castro de penal Millonarios tiene dos Deportivo para ir a uno Jorge Eduardo Hurtado comenta en los dueños del balón dueño de la sintonía muy bien ejecutado por Leo Castro con potencia no soy preparador de arqueros no soy analista de videos y sé que Leonardo Castro le pega fuerte al centro o a la derecha o a su derecha no a la derecha del arquero a la derecha del cobrador al Dair Quintana le pasaron muy mal la información se tiró completamente desubicado al otro palo se tiró al otro palo y no tuvo ninguna oportunidad en la acción gana Millonarios el partido me parece a mí que de nuevo creo que de nuevo gana por azares del destino no porque sea más en el compromiso ni nada de eso de nuevo errores defensivos error en el primer gol con el centro de McAllister y la y la posición de Giraldo y aquí error defensivo mal posicionado el equipo permiten la acción de Leo Castro de Leo Castro para el penal para mí errores le preguntaba a Camila hace un rato errores o virtudes hoy me quedo con los errores del equipo Matecaña en defensa en defensa y el Millonarios sin hacer mucho gana el partido dos por uno y la figura de la cancha se reentrega Jorge Leonardo Castro la figura de la cancha es de uniforme verde ya ha ganado los mejores partidos para sus clientes en este partido Leo Castro y en su negocio se reentrega busque el mejor busque el 10 busca ser reentrega logística oficial de nuestra selección Colombia se reentrega una causa país a Millonarios con Alba la tiene Alba roba la pelota al Deportivo Pereira la tiene Boca Negra le comete en falta cobra Matorell tiro libre para el Pereira o perdemos la cabeza Pereira o se vuelve a meter en partido recién Carlos Ramírez fue a cometerle falta a Leonardo Castro está bien cobrada pero bueno muchachos les está les está ganando el partido Leonardo Castro les cobró el penal les hizo el penal y sacó de quicio a todo el equipo ¿sí? a jugar el fútbol Pereira va Diego Hernández por la derecha va saliendo el central ex Real Santander de Santander vino Berrío también ¿no? correcto bueno vamos a marcarlo también buena cantera el Santander y Pereira eligiendo bien también los jugadores que vienen desde allá la pelota que la tiran larga lo quieren dejar en el camino Bertel gana Bertel va saliendo el lateral izquierdo de Millonarios la pelota para Pereira no el que iba por allá era Juber Quiñones Pereira ya salió la tiene el cuadro Maticani ahora Boca Negra va tocando con Moreno el autor del gol pereirano Latina se frena van tocando atrás para Boca Negra otra vez que le deja la pelota a Jason Perea se la toca Caliche va Caliche Ramírez atención para Zulu se acomoda Juan Pablo el remate pega en un jugador de Millonarios va jugando ahora Caliche en el rebote el segundo palo se pasa la de Sandy no va a llegar nadie la va a dejar salir Bertel también 11 minutos del segundo tiempo y Millonarios tiene 2 y Pereira 1 efectivamente Pereira tiene que entrar de nuevo en partido volver a partido tiene argumentos hoy Millonarios no es el típico Millonarios que conocemos un equipo intenso con calidad futbolística hoy es un Millonarios normal al que se le puede jugar al que se le puede hacer daño si el equipo se concentra en lo futbolístico la pelea hay que dejarla de lado porque no le conviene por supuesto a Pereira a Millonarios viene Pereira atención Bocanegra por la izquierda atención en el centro de Kevin Palacio golpe de cabeza de Alba se va a ir no la rescata Moreno al centro está el gol del Pereira no pudo Kevin insiste Bocanegra pega en la mano viene Zulu hágale pega en la mano si señor Matorello vio hay tiro libre para Millonarios en su propia puerta Corporación Deportiva de Pereira Cordep tu mejor opción nuestros servicios alquiler de Sadio Moro Moro partido de fútbol entrenamientos campeonatos cancha sintética Moro Moro seis jugadores por equipo datos de contacto 345 52 21 318 873 06 45 salir millonario desde el fondo la va a reventar David Q decime algo de Oscar Vanegas claro Mati Oscar Vanegas usted sabe una cosa lo conocemos también porque es de familia de futbolistas Ray Vanegas es su hermano nació en Cicenejo el 7 de mayo de 1996 ha pasado por varios equipos a través del fútbol colombiano Alianza Petrolera Real Santander Llaneros Patriotas de Boyacá estuvo en México en el Toluca y desde el 2022 hace parte de Millonarios con este ya son 13 partidos para el jugador muy bien Juan y hay un amonestado en el compromiso y tiro libre para Millos y la amarilla para quien el 16 se ve moreno en el Pereira póngale color póngale pintujo es el color de la calidad amonestado un jugador del Pereira hay tiro libre para Millonarios Pereira se fue del partido lo mental siempre es fundamental tiene que volver el Pereira mentalmente al partido va David McAllister Silva atención el centro va Vanega precisamente la baja un jugador del Pereira está el gol el remate pega en un jugador Mate Caña se lamenta Larry Vázquez era el tercero de Millonarios tiro de esquina para el embajador ya son 11 en el partido Mati este es el cuarto para Millonarios hay muchas dudas defensivas en el Pereira y por ahora por ahora hay una diferencia astronómica entre lo que era el Pecoso y lo que es Jason Pereira se viene Schubert Quiñones va a tirar el centro va Millonarios lo tiene Grogui al Pereira lo tiene mareado este es el momento de Millonarios viene el centro el punto penal golpe de cabeza le va quedando a McAllister se lo erró uy el gol que cerró McAllister se acaba de comer dos Millonarios antes el gol que cerró McAllister Jorge total antes de la acción del tiro de esquina se lo comió y ahora McAllister solo solo y muy mal referenciado por el Pereira que es una verdadera gelatina en su sector defensivo se acaba de salvar el Pereira por segunda ocasión en un minuto camión Chevrolet NPR con gran capacidad de carga buen desempeño bajos costos de operación y entrega inmediata con Chevrolet Caminos tu negocio crece más información en el WhatsApp 323 5654000 con Direct TV tienes todo lo mejor de deportes series y películas de estreno en un solo lugar a Contata hoy tu plan de Direct TV y tendrás Disney Plus y también Star Plus incluidos una oferta inemperdible para ver lo que más te gusta llama ya a número al 332 estos son los dueños del balón se viene el arriba que toca Jorge perdón creo que Millo no porque haya jugado súper bien Pereira se fue del partido si Pereira pereira casó una pelea con Leo Castro yo no lo puedo entender y la iniciaron los hinchas y la siguieron los jugadores casaron una pelea con Leo Castro se olvidaron del partido dejaron de estar en el partido Millonario se puso adelante sin hacer mucho la verdad que es uno de los partidos más discretos que le he visto en los últimos tiempos a Millonarios pero es práctico es práctico y aprovecha las oportunidades que le da el Pereira gana el partido en este momento y si Pereira quiere jugar el compromiso si quiere dedicarse al fútbol pues podría pasar algo podría pasar algo pero veo muchas distracciones defensivas incluso ahora se arrimó Johnny Vázquez a hablar algo con Pereira pues porque la verdad que el equipo en la parte defensiva es una gelatina lo acabo de decir pelota larga le va cayendo Juanito Moreno Mate confirmamos la margen del Pereira para Diego Hernández ok no Moreno entonces perfecto ¿quiénes son los amonestados del cuadro matecaño? Diego Hernández y a Johnny Vázquez en cancha de amonestados y Quintana también y a Quintana bueno ¿y quiénes son los amonestados en millonarios? solo Leo Castro Matías del minuto 30 bueno ¿y quiénes son los suplentes del Pereira? tiene a Santiago Castaño en el arco dice un restrepo Juan Camilo Moreno Santiago Ruiz Adolfis Cabrera Sebastián Peñalosa y Ángelo Rodríguez bueno Cabrera Rodríguez Peñalosa de pronto pensando en cambiar ofensivamente el tema va a guerra la tira para Alba los dos ingresados en el segundo tiempo marca boca negra la va a reventar Caliche suplente de millonarios ¿qué le queda a Gamero? Camilo Romero Jorge Arias Nicolás Arevalo Luis Paredes y Jair Valencia ya gastó dos cambios Matías La Exquisita con 40 años de experiencia tiene a su servicio los mejores productos para tus desayunos refrigerios y más ¿qué esperas para probarlos? La Exquisita el mejor lugar para compartir Visítanos en la calle 28 número 602 pedidos a domicilio al 311-09-8459 Hablando de alternativas de emergentes me parece que tiene que muy pronto venirse a la cancha la posibilidad de Jesús Cabrera de Ángelo Rodríguez del mismo Peñalosa tendrá que cambiar algo el equipo porque la verdad que lo de Sanmi lo de Rodríguez en el segundo tiempo es muy pobre se cayó lo que estaba haciendo Johan Bocanegra entonces creo que hay hay necesidad de refrescar el equipo en cuestión de minutos Sí se cayó el Pereira ¿qué querés que te diga George? ¡Va Bertel! Bertel abre este es el momento más cómodo para Millonarios en el partido larga pelota de Juver Quiñones para Bertel sale Perea revienta el líbero del Pereira toca con Hernández Hernández para Zuluaga bien Larry Vázquez gana Zuluaga a ver me gusta está solo por la izquierda Boca Negra para él va se viene ahora el Pereira con Boca Negra no le cometen falta dale peleá la Boca Negra toca atrás estaba muy solo se la deja Kevin Palacios ¿se queja un jugador de Millonarios? para mí nada sigue Boca Negra atención va Johnny Vázquez la tira afuera ¿quién es Giraldo que está en el suelo? correcto para atender a Giraldo para atender a Giraldo muchacho 18 minutos gana Millonario 2 a 1 en el Hernández Corporación Deportiva de Pereira Corde de tu mejor opción nuestros servicios albergue deportivo para deportistas y particulares datos de contacto al 345 5221 318 8730 0645 bueno tengo el dato de asistencia tengo el dato de asistencia ¿cuántos cree Camilo? mientras que ahí está la para 12.000 David Quintero 10.500 Matías Galazo 7.000 Camila Mazo 11.000 12.039 12.039 con boletas vendidas y cortesías 12.039 yo por eso fui muy prudente muy cauto cuando se hizo semejante escándalo y drama de los 30.000 hinchas del equipo matecaña en la final que no iban a poder conseguir la boleta 12.000 12.000 y eso que creo que en el día viernes el día viernes frente a Huila sabremos realmente que los hinchas del Pereira siguen siendo los mismos y que los noveleros son una gran cantidad aunque uno que otro se coló hoy de noveleros sale Millos Leo devuelve el balón la pelota que la tiene Perea va saliendo ahora jugando el Pereira Perea entrega para Boca Negra el más movilista un socio Boca Negra aunque por momentos Zuluaga pero Zuluaga Zuluaga intermitente Mati si es intermitente es que Juan Pablo es más pensador y Boca Negra obviamente es de tener mucho el balón Johnny Vázquez que pelota que le pone a la de Sanmi está el remate pegando un jugador de Millos el rebote para Johnny Vázquez va Johnny va abriendo por la izquierda para Caliche Caliche que se la pone a Kevin Palacio a ver Kevin engancha a Palacio deja uno en el camino deja dos en el camino le pueden sacar el balón a Kevin pelota para Boca Negra insiste el Pereira ahora si está entrando el partido el cuadro mata y caña toca atrás para Johnny Vázquez se la pone otra vez a Kevin Palacio la revienta Vanegas era Alba insiste ahora el cuadro mata y caña recuperando el balón se defiende Millonarios el que ataca es Caliche Ramírez se cruza territorio de Millonarios van abriendo por el sector derecho la subida de ver Moreno va tocando atrás para Juan Pablo Zuluaga ya se acomodó ahora Millonarios 21 minutos va ganando el conjunto azul 2 a 1 la pelota que la va sosteniendo Caliche Ramírez en la mitad de la cancha y se la pone a Johnny Vázquez la tiene el capitán no sabe qué hacer toca atrás para Caliche defendió bien Millonarios esta la va a perder Johnny atención Johnny con McAllister va a buscar la falta Johnny para que le cobren se tira la garra con la mano y se la cobró porque era Johnny Vázquez que creer que te iba tiro libre para el depo ópticas Cristian Dior especialistas en salud visual encuentran los a nivel nacional Facebook e Instagram ópticas Cristian Dior citas al 3 14 5 22 76 92 vas Juan Pablo John Paul Zuluaga toca para Ramírez señores este momento del partido sin lugar a dudas para Nervio de Acero fuerte resistente y de calidad la campana servicio de acero todo en acero para la industria y la construcción la campana la campana presenta la más completa línea de tuberías en acero tuberías tipo mueble agua negra estructural cerramiento y galvanizada teléfonos 370-2200 22 minutos es el momento de modificaciones por eso Restrepo a Macal es terrible con Bertel está solo por oriental Bertel sube Bertel se viene Ángelo Rodríguez se viene Peñalosa creo también la pelota para Macalister viene David abre por la derecha la subida de Guerra marca Palacio engancha Guerra toca atrás para Alba va Millonarios marca Vázquez el centro de Alba atención golpe de cabeza la saca Hernández cuando peleaba Leonardo Castro le va quedando a Bertel no pasa el peligro viene el centro está el gol de Larry insiste Larry atención Juver Quiñones nos salvamos se salva el Deportivo Pereira cerquita del tercero Millonarios camión Chevrolet NPR con gran capacidad de carga buen desempeño bajos costos de operación y entrega inmediata con Chevrolet Caminos tu negocio crece más información al Whatsapp 323-565-4000 el segundo tiempo el Pereira es realmente discreto Millonarios tiene gol que lo tiene ganando el partido parcialmente y tiene tres oportunidades claras de gol increíble porque no fueron al arco a la red el Pereira ninguna y la figura de la cancha Servientrega Jorge ha trabajado bien el millonario Juver Quiñones la figura de la cancha de uniforme verde ya ha ganado los mejores partidos para sus clientes en este partido es Quiñones y en sus negocios Servientrega busca el mejor busca el 10 busca Servientrega logística oficial de nuestra selección Colombia Servientrega una causa Paez va el Pereira en la mitad de la cancha va saliendo con Jason Perea la tiene Perea está rodeado por tres jugadores de Millonarios atrás para Johnny Vázquez la tiene Johnny Johnny está del libro o fue un cambio posicional momentáneo momentáneo sí porque Perea aparecía en el lugar de Johnny y viceversa va Perea va con Caliche prepara los cambios el Pereira no está Jesús Cabrera en esos cambios están Moreno Peñalosa y Rodríguez bueno se viene Perea otra vez para Johnny Vázquez se defiende bien Millonario no encuentra espacio el cuadro Maticania va con Kevin Palacios por abajo buena pelota atención se mete a la de Sang y se van al área la busca Moreno la saca la revienta Bertel le pega un pelotazo ahora Alba para Leonardo Castro la baja Leo en la mitad de la cancha Leo le pone tremenda bola Guerra está el tercero de Millonario va Guerra sale Quintana está el tercero golazo pegó en el travesaño el rebote atención está Juver pelota para Leonardo es el segundo de él gol 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 de Millonario gol de Millonario gol de Millonario gol de Millonario es el segundo de Leonardo Castro en su cuenta personal veinticuatro minutos del segundo tiempo regalado el Deportivo Pereira y toda esta jugada la empezó Leonardo Castro con un pase monumental a guerra Millonarios tiene tres Deportivo Pereira uno Jorge Eduardo Hurtado comenta en los dueños del balón dueños de la sintonía lo acabamos de decir discretísimo segundo tiempo del equipo peregrano que se salió del partido muy rápido que casó una pelea con su exjugador Leonardo Castro en la tribuna y luego se pasó a la cancha advertimos el equipo es una gelatina es un colador en su sector defensivo muy mal posicionado lo de Perea realmente me preocupa lo de Perea con relación a lo de Caliche por ahora distancia astronómica el Pereira sin ninguna oportunidad en el segundo tiempo Millonario había tenido tres claras de gol más el gol de Leo Castro de penal y aquí llega el tercero se demoró muchísimo en los cambios el técnico Alejandro Restrepo hace mucho rato que varios jugadores en el Pereira no funcionaban entonces hoy realmente una presentación en el segundo del Pereira gool 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 del Superdepal gool 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 del Deportivo Pereira el grande 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 cada vez más grande mate caña Arley Rodríguez señores a los 26 minutos del segundo tiempo se durmió Millonarios pase magistral me van a decir de quién entró Arley Rodríguez también entraba su hermano Ángelo se la dejó Arley que de zurda vence a Juanito Moreno Millonarios tiene 3 Deportivo Pereira y lo comenta Jorge un descuento un gol que va a servir mucho mucho desde lo anímico porque el Pereira hasta el minuto 26 realmente no existía en el partido y con muchas deficiencias viene el tiro de esquina no pasa nada creo que mentalmente anímicamente le va a servir mucho lo dijo nuestro relator en medio del gol se durmió Millonarios se durmió dio ventaja atrás un pase muy bien filtrado por parte del Pereira pero después todos por el centro dormidos y le dieron la posibilidad a Arley Rodríguez de marcar muy fácil realmente muy fácil la forma en que logró marcar a Arley pero es un gol que me parece que desde lo anímico va a aportar mucho que va a servir le quedan un poco más de 15 minutos al Deportivo Pereira para volver al partido tiene que volver al partido tiene que volver Bocanegra al partido tiene que entrar bien el señor Rodríguez Ángelo y los dos jugadores adicionales que llegaron al compromiso pero en especial en especial el Pereira se tiene que parar bien atrás y Jason Perea que se comanda esa saga pues va a tener que ponerse serio sí o sí porque es una gelatina es un colador Jason Perea en el Pereira bueno Juan vamos con los cambios espera se viene Misionario se le fue se le fue lateral para los cambios en el Pereira que no pudimos sí señor el 24 Juan Camilo Moreno el hombre del gol por el número 7 Kevin Palacios el 28 Sebastián Peñalos a la cancha por el 16 Sever Moreno y el 9 Ángelo Rodríguez por Kevin Aladez y la figura de la cancha Servientreca Jorge la anotación es de Moreno o de Rodríguez confirme en la televisión yo veo la repetición Jorge y lo hace el 24 Moreno 24 Juan Camilo Moreno que aquí va a llegar al partido entonces Juan Camilo Moreno la figura de la cancha de uniforme verde ya ha ganado los mejores partidos para sus clientes y este partido es Moreno y en su negocio se Servientreca busca el mejor busca el 10 busca Servientreca logística oficial de nuestra selección Colombia Servientreca una causa país estos son los dueños de la dona adquiere el álbum oficial Pereira campeón con láminas adhesivas la historia los ídolos y la primera estrella álbum más caja de 140 láminas por sólo 89.900 pesos cómpralo ya en www.albumdelpereira.com Cambio Millonarios Correcto Jorge se retira el autor del doblete Leo Castro con la 23 tenía varilla e ingresa Jader Valencia con la 16 A ver viene Pereira con Zuluaga el remate por arriba el travesaño saque de arco para millos también Chevrolet NPR con gran capacidad de carga buen desempeño bajo costo de operación y entrega inmediata con Chevrolet Caminos tu negocio crece más información Whatsapp 323 565 4000 Yo quiero yo quiero hacer una pregunta muchachos Jesús Cabrera es uno de los nombres estelares que tiene el Deportivo Pereira pero no es tenido en cuenta en los cambios en el equipo mantecaña no fue titular bueno lo entiendo no fue tenido en cuenta para los cambios está de adorno Jesús no está para el partido no está ni para 10 minutos siquiera porque si es así entonces no lo hubiéramos llevado al banco pues porque lo que consultamos este fin de semana era que no estaba a punto físicamente después ayer en hora de la tarde me dicen a Jesús le dio para estar dentro de la convocatoria entonces si le está para dar dentro de la convocatoria en la cancha obviamente lejos yo siempre he pensado que un jugador si está en el banco tiene que estar disponible o si no no lo lleve no lo lleve pero Jesús en el banco el equipo está perdiendo y no es ni siquiera una alternativa para entrar faltando 15 me parece bien extraño pero hizo los cambios y metió un gol para ir pero bueno si el gol le cambia el concepto del partido a usted no 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 pero hizo los cambios y metió el gol y ahora está atacando no no está bien estoy metiéndome en la cabeza de restrepo no lo que yo estoy diciendo es que hizo tres cambios cinco cambios de una lo que yo digo es hizo tres cambios y no estuvo en la consideración Jesús Cabrera creo que se entiende lo que quiero decir si hago tres cambios y no está Jesús Cabrera entonces no estaba para el partido mirá vos Peñalosa y Caliche se lo saca Peñalosa no claro Daniel Giraldo no está manteniendo pero eso es con Amarilla con Amarilla te hace caso Matorell con Amarilla te hacen caso los jugadores va Caliche tiro libre para el Pereira señores al remate Caliche pegan la barrera insiste ahora el cuadro Matecaña por el sector izquierdo con Moreno la tiene Moreno va Juan Camilo el centro el segundo pero entran todos se pasaron se pasaron señores la va sacando Juver Quiñones este momento del partido es para Nervio Acero fuerte resistente calidad la campana servicio de acero todo en acero para la industria y la construcción la campana la campana presenta la más completa línea de tuberías en acero tuberías tipo mueble agua negra estructural cerramiento y galvanizada teléfonos 370-2200 el mejor plan para el fin de semana vestir la camiseta de tu club y acompañarlo en el estadio Tim Mayor el fútbol está en todas partes se viene Ángelo Rodríguez peleando con Vargas marcar a Ángelo ahora no es tan fácil ¿eh? ¿y por qué no lo dejaron sacar al Pereira? Pereira hacía rápido el lateral y no lo dejaron el árbitro quería que la defensa de Millonarios se acomode va Peñalosa para el lateral salió Ver Moreno que fue el autor del primer gol fue su primer gol como profesional porque estaba emocionado David es correcto Mati pelota atención que le va quedando Arley a las manos de Juanito Moreno Millonarios un desastre a Jorge también se contagió te digo que se contagió si tenés razón un desastre Millonarios roba la pelota boca negra viene el centro de la pelea Ángelo si esto sigue así lo empata el Pereira si Millonarios sigue con esa siesta lo empata el Pereira más Juan Camilo Moreno abre por la izquierda el centro de Caliche la pide Ángelo golpe de cabeza de Vanega la va a buscar Macalister Silva en la mitad de la cancha la va reventando Giraldo la busca Valencia golpe de cabeza de Perea le gana Valencia insiste Perea le gana Larry insiste Perea la revienta Vanega bueno por lo menos y ahora y ahora sale bien Millonarios con Macalister le va abriendo por el sector izquierdo para Juver Quiñones golpe de cabeza de Peñalosa a nadie va insiste Millonarios bien Hernández bien Diego Hernández señores faltan 15 minutos 15 minutos Viniltex de Pintuco faltan 15 minutos faltan 15 minutos faltan 15 minutos Viniltex de Pintuco Pintuco el color de la calidad Val Pereira que lo quiere empatar la saca Johnny Vázquez por el sector izquierdo la pelota para Juan Camilo Moreno Moreno se la da Boca Negra va Boca Negra Boca Negra para Moreno va Moreno engancha Moreno haciendo su debut en el cuadro Matecaña toca atrás Moreno para Caliche está dosificando a sus jugadores Jorge porque la salida de Leonardo Castro se confió se confió Gamero ok Jorge porque yo no lo saco a Leonardo hubo algo curioso a Millonarios le cayó muy mal el tercer gol que marcaron y al Pereira le cayó muy bien el descuento acercarse en el resultado con el 3-2 pareciera que Millonarios hubiera entendido que ya ganaba el partido empezando por su técnico que saca Leonardo Castro que saca Leonardo Castro que le llevaba muchas molestias al equipo Matecaña y ahora el Pereira está en partido y Millonarios es el que hace la siesta con Directivit digo tienes todo lo mejor del deporte series y películas de estreno en solo un lugar contrata hoy tu plan de Directivit y tendrás Disney Plus y también Star Plus incluidos una oferta imperdible para ver lo que más te gusta llame ya a número al 3-32 la exquisita con 40 años de experiencia tiene a su servicio los mejores productos para tus desayunos refrigerios sin más que esperas para probarlos la exquisita el mejor lugar para compartir visítanos en la calle 28 número 602 pedidos a domicilio al 3-11 6-0-9-8-4-59 Amaca Amaca que la tira larga no puede la pelea Giraldo con Boca Negra y va a ser saque de arco para el Deportivo Pereira camión Chevrolet NPR con gran capacidad de carga buen desempeño bajo costo de operación y entrega inmediata con Chevrolet Caminos tu negocio crece más información Whatsapp 3-23 5-6-5-4-1000 tiene la pelota Millonarios con Juber Quiñones porque por ejemplo Juber Quiñones en el segundo tiempo más o menos Jorge y Leonardo volvió loco a toda la defensa del Pereira sí porque Leonardo se robó el protagonismo sí de todo de todo en el segundo tiempo de todo bueno va Quiñones toca atrás para Bertel ganas Millonarios tres a dos en el estadio Hernán Ramírez Villegas este partido ya tendría que haber terminado pero estuvo una hora y cinco minutos suspendido según mis compañeros viene Johnny Vázquez pegó en el árbitro entonces claro claro pegó en el árbitro entonces siga siga bueno a ver la saca Johnny va por el sector derecho para Hernández Hernández para Caliche pica Moreno ese Moreno es corpulento muchacho Juan Juan averiguame cosita de Juan Camilo Moreno ya mismo preguntamos por el tocayo va saliendo entró bien en el partido entró bien entró bien o no Jorge y aparte es corpulento entró bien entró bien sí porque Palacio es muy habilidoso pero es Larguirucho es flaquito la pelota que la tiene Giraldo va con Valencia la para Valencia abre por la izquierda va Schubert Quiñones marca el Pereira la pelota para Giraldo Giraldo abre por el sector derecho para Alba viene Israel la toca para David McAllister Silva sigue pensando McAllister tocan para Guerra por la derecha lo marca bien Juan Camilo Moreno va saliendo Johnny Alexander Vázquez la tiene Vázquez con Zuluaga Zuluaga que la pierde recupera Millonarios otra vez le cae Guerra pica por el sector derecho Schubert Quiñones la pelota va para Omar Bertel se viene Bertel toca atrás para Larry Larry se la va dejando a Giraldo Giraldo se la pone a David McAllister Silva y tiki taka tiki taka Millonarios a pedido de George se viene Jesús Cabrera por la izquierda va Schubert Quiñones va tocando para Bertel señores 38 minutos gana Millonarios 3 a 2 nos identifica la innovación y la tecnología con coordinadora El Futuro es ahora El Futuro llegó y está aquí para almacenar alistar y despachar tus envíos con la atención logística que tu negocio necesita El Futuro es ahora te lo llevamos vigilado Super Transporte Mate te respondo aunque era para Cami Juan Camilo Moreno 21 años 173 nacido en Antioquia 38 partidos como profesional en gol bueno pero él jugó la temporada pasada en Real Cartagena no pelota para Angelo Rodríguez se viene Angelo va Angelo 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 se mete en el área a ver Angelo el remate de Angelo pelea con Vanegas empujaron a Angelo la pelota que va saliendo Millonarios también primer partido de la temporada Jorge y esta cancha con todo el agua que cayó pesada le debe estar pesando las piernas a los jugadores se viene David McAllister Silva remate de Maca al saque de arco para el Depor Corporación Deportiva de Pereira Cordepto mejor opción nuestros servicios alquiler de Sadio Morabora partido de fútbol entrenamientos y campeonatos datos de contacto al 345 5221 y al 318 8730645 sale Aldair se le va entregando a Caliche la tiene Caliche Ramírez toca para Perea a ver Pereira quedan 6 minutos más lo que puede adicionar el árbitro que como estuvo suspendido el partido no le tengo mucha fe a que adicione mucho no sé digo qué sé yo Boca Negra sale Pereira va Perea la tiene Perea insiste Perea cruza la mitad de la cancha por la derecha para Peñalosa Peñalosa está en el debe debe mucho no ha hecho nada de que llegó el Pereira ¿sabe qué ha hecho? nada devolver balones la tiene Johnny Vázquez lo mismo del semestre anterior devuelve balones Vázquez que la tira larga toma a Angelo arreglate ya lo conocen a Angelo bien Banegas la pelota que va saliendo Millonarios con McAllister parece más lúcido ahora Millonarios a ver si entra Jesús como alguien que piense un poco más la pelota que le va jugando Israel Alba señores este momento del partido es para Nervio Acero fuerte resistente sí de calidad la campana servicio de acero todo en acero para la industria y la construcción en la campana encuentras teja prepintada ultramil y arquitectónica vigas IP HEA láminas galvanizadas y prepintadas cold roll y hot roll anglos www.lacampana.co teléfono 370-2200 bueno menos mal hay opciones en el Pereira en materia de centrales hay todavía que Edison Restrepo Tomás Gutiérrez porque Diego Hernández arrancó bien y terminó desastre Jason Perea es un mar de nervios entonces menos mal hay alternativas va cambio en el Pereira sí señor el cuarto cambio en Deportivo Pereira el segundo momento en el partido Johnny Vásquez por fuera se ingresa a la cancha número 10 Jesús Cabrera hay tiro de esquina para Millonarios va a venir el centro lo va a poner Juber Quiñones centro el segundo palo a ver golpe de cabeza buscaba Vanegas la saca un jugador del deporte creo que era Caliche le devuelve a Juber se viene Bertel gana la pelota el cuadro Matecaña atención Barley la tiene el jugador del Pereira se le fue sí señor se le fue y lateral para Millo la figura de la cancha Servientreca Jorge bueno en el Pereira entró muy bien Juan Camilo Moreno la figura de la cancha de uniforme verde ya ha ganado los mejores partidos para sus clientes y en este partido Moreno hoy en su negocio se Servientreca busca el mejor busca el día busca Servientreca logística oficial de nuestra selección Colombia Servientreca una causa país hasta el fondo Millonarios que está pasando un buen momento en este partido le sacó la pelota al Pereira y el Pereira es el que necesita el empate va Jesus va Cabrera transporta el jugador del Pereira abre por el sector derecho la tiene otra vez Cabrera va tocando con Zuluaga Juan Pablo tiene que tocar atrás obligado para Hernández Hernández para Caliche vamos por la izquierda se viene para la izquierda el Pereira pelota para Boca Negra va Johan Boca Negra la tira larga buscando Angelo Rodríguez anticipa y atento está Vanegas y la toca para Alba Alba Sable para Guerra lo marca Boca Negra va Millonarios controla bien ahora Millos 42 minutos gana 3 a 2 en el estadio Hernán Ramírez Villegas al estadio la casa del campeón la tiene Daniel Giraldo va Giraldo 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 va tocando por la derecha para Alba Alba que juega el balón señores tocando con el jugador Giraldo atención viene el lujo de Valencia no agarra la pelota el Pereira y recupera y va a la contra la tiene Zuluaga va para Jesus la tira larga para Angelo Rodríguez esa es buena se juntaron Jorge los refuerzos del Pereira que pelota atención al área se mete Cabrera al centro las manos de Juanito Moreno Ópticas Cristian Dior especialistas en salud visual encuéntranos a nivel nacional Facebook e Instagram Ópticas Cristian Dior citas al 314-522-7692 adquiere el álbum oficial Pereira campeón con láminas adhesivas la historia los ídolos y la primera estrella álbum más caja de 140 láminas por sólo 89.900 pesos cómpralo en www.albumdelperira.com se juntaron se juntaron los que por nombre en campo parecen los mejores refuerzos Jesús y Ángelo Rodríguez hermoso taco hermoso túnel de Ángelo y el remate de Jesús muy predecible a las manos del arquero Juan Moreno se viene cambio en Millonarios y uno más en el Pereira Edison Restrepo parece que Jason Pereira no podrá continuar está bastante dolido luego de un choque con Jader Valencia nos identifica la innovación y la tecnología con coordinadora el futuro es ahora sin necesidad de moverte recogemos tus envíos sin costo solicita tu recogida en la línea única nacional 310-315-7444 ¿Qué dice David? ¿Iba a decir algo Camila? ¿No? Hace rato lo veía con molestias a Jason Pereira bueno David cambio Millonarios Mati sale con la número 14 David McAllister Silva al capitán y entra con la 17 Jorge Arias Defensas empieza a cerrar Millonarios 8 de la noche 35 minutos es hora de tomarnos un tinto seamos amigos Cape Águila Roja el de la calidad certificada y arriba ese ánimo Cape Águila Roja ahora Millonarios creo que hará módulo espejo con el Pereira 3 atrás 3 atrás 2 carrileros Bertelli y Alba y vienen 3 centrales para para contener cualquier centro que pueda llegar por parte del Pereira en lo que queda reglamentario y en lo que adicione el árbitro buenos señores este momento del partido es para Nervio Acero fuerte resistente y de calidad la campana servicio de acero todo en acero para la industria y la construcción somos la empresa líder en el mercado de los aceros 43 años trabajando en equipo la campana servicios de acero contribuye al crecimiento del sector metal mecánico de Colombia bueno hay tiro libre y de peligro para el deportivo Pereira tengo casi 45 vamos a ver cuánto adiciona pero me gusta señores porque no el Pereira buscando el empate gana Millos 3 a 2 cuántos más Juan ahí va el cartel ahí va 6 más perdón bueno 6 más 6 más es todo un partido generoso generoso bien va a venir el centro de Peñalosa le va a pegar al arco Peñalosa Juan Sebastián en serio no hay otra opción en el Pereira para que le pegan balón Peñalosa no le puede pegar Caliche Jesús Jesús ya tiene goles de tiro libre el jugador Joana Bocanegra le pega Peñalosa por favor la exquisita con 40 años de experiencia tiene a su servicio los mejores productos para tu desayuno de refrigerio sin más que esperas para probarlos la exquisita el mejor lugar para compartir visítenos en la calle 28 número 602 pedidos a domicilio al 311 609 84 59 primer tiempo Junior 0 Medellín 0 en Barranquilla bueno muy bien va saliendo acá el Depor la pelota que viene al área la busca Angelo Rodríguez atento Vanegas ha jugado bien sobre el final Vanegas muy atento al ingreso de Angelo Rodríguez demasiado insiste el Pereira la pelota que la va jugando Carlos Caliche Ramírez va entregando Caliche para Perea no se fue Perea aguantó aguantó ya el propio le dijo ya quedan 6 minutos hermano termine usted la pelota la pelota para Caliche Caliche se la va entregando a Jesús pegale Jesús se acomoda abre por la derecha para Peñalosa viene el centro por abajo buscando a Arley Rodríguez bien defendido por Bertel también por la arriba quedando una mano ahí lateral a favor del conjunto Pedeirano va Peñalosa la va a tirar al área la busca Arley la busca Angelo también tiempo cumplido señores estamos en el descuento 46 casi 47 va la pelota al área la revienta golpe de cabeza Jorge Arias quien ingresó para aguantar el resultado pelota que la van jugando el Pereira para Zuluaga va Juan Pablo toca por la izquierda para Caliche Caliche se la deja a Perea hay que tirarla al área la pelota para Hernández marca ahora Millonario sale Hernández deja un jugador en el camino ah bueno pelota atrás para Aldair 47 no encuentra por donde Pereira revienta Quintana la busca Angelo Rodríguez golpe de cabeza bien de Jorge Arias Juver Quiñones que sale por la izquierda le tira un túnel a un jugador del Pereira le cometen falta o lateral para el Pereira lateral siga siga dice Matorrel la viene a buscar Jesús Cabrera la tiene Jesús se frena Jesús buen pase ahora para Peñalosa se viene Juan Sebastián se la devuelve a nadie qué horror no es Peñalosa Jorge Peñalosa hace seis meses que está acá me parece muy curioso que el gerente deportivo Héctor Fabio Espina me diga este es el semestre de Peñalosa aquí es donde va a reventar en este partido no arrancó Corporación Deportiva de Pereira tu mejor opción a nuestros servicios estadio Hernán Ramírez Villegas alquiler Villegas partido de fútbol campeonatos eventos culturales sociales y religiosos alquiler de salones sociales fiestas capacitaciones y reuniones conferencias datos de contacto 345-5221-388-73-0645 parece muerto el partido lo hace bien millonario sobre el final cerró los caminos al Pereira como si se hubiera quedado sin combustible el campeón va saliendo Valencia la tiene Jader buena pelota ahí para Guerra para mi falta y el árbitro dice Juan sigo sigo la pelota que la va sacando Boca Negra la tiene Boca Negra Boca Negra que engancha ahora está como interior como lanzador Boca Negra lo va buscando Angelo Rodríguez gana Omar Bertel la baja de Pechito Daniel Giraldo Giraldo para Juber Quiñones y puede estar el de Millonarios y va Juber el remate de Juber saque de arco para el Deportivo Pereira Ópticas Cristian Dior especialistas en salud visual encuéntranos a nivel nacional Facebook a Instagram Ópticas Cristian Dior citas al 314-522-7692 ¿Cuál es Boca Negra verdadero el del primer tiempo o el del segundo? si el segundo se quedó pero mirá que está en otra posición ¿verdad Jorge que o no? va Jesus va Cabrera se la va entregando Cabrera Angelo Rodríguez falta le cometen falta Arley Rodríguez me lo confundí al hermano tiro libre para el Deportivo Pereira 49 faltan dos y esta de peli vayan todos Valdair mirá vos sube Quintana Valdair Quintana mira si también iría midiendo 1.95 claro imagínate y anda Juan cuánto me digo 1.94 yo le arrastro marcas y pa' qué va a venir imagínate debutar con un gol de locos sos arquero y dice no debuté en el Pereira con un gol imagínate Jesús Cabrera se defiende Millos viene el centro el segundo palo bien la sacan piden penal no le dan y está el gol de millonarios a ver y puede estar va guerra la marca Cabrera se tira con todo allí la gana guerra el remate de guerra hasta el cuarto no se fue larga saque de arco para el deportivo Pereira queda un minuto nos identifica la innovación y la tecnología con coordinadora el futuro el futuro es ahora el futuro llegó y está aquí para almacenar alistar y despachar tus envíos con la atención logística que tu negocio necesita el futuro es ahora y lo llevamos vigilado super transporte pelea Ángelo Rodríguez le gana muy bien te digo Vanegas Jorge con Ángelo estuvo te diría que casi perfecto pelota para Jader Valencia la gana Caliche a ver si le queda la última Pereira quedan 30 segundos va Zuluaga Zuluaga se la pone Jesús Cabrera bien Jesús deja en el camino el jugador de millonarios le hizo un ole a Larry Vázquez tremendo y ahora no pudo lo buscaba Peñalosa en las espaldas de Bertel ganó Bertel va a terminar así va a ganar millonarios yo creo que ese cambio ni se va a hacer hay un cambio ahí la tiene Giraldo Giraldo para Alba la revienta Alba la busca Jader Valencia viene Caliche hay lateral lateral para el Pereira debería ser debería autorizar el cambio claro no lo autorizó o sea al Pereira debería autorizar el cambio porque eso no lo hizo mal bueno Moreno la tira para atrás mira vos en vez de tirarla al área termina el compromiso señores Matorel marca el final en el estadio Hernán Ramírez Villegas millonarios se lleva el triunfo desde que Pereira volvió la A no pudo millonarios pero hoy sí millonarios 3 Pereira 2 se terminó termina el partido en RCN Radio relató Matías Galazo comentó Jorge Eduardo Hurtado dueño del balón dueño de la sintonía ganó bien millonarios 3 por 2 sobre el deportivo Pereira en la continuidad del sistema Antena 2 Colombia vamos ahora con Junior frente a Independiente Medellín con nuestros compañeros de los dueños del balón en la ciudad de Barranquilla May Fajardo un gusto saludarlo buenas noches May para el sistema Antena 2 y nos quedamos con nuestra información local a través de RCN Radio Pereira nuestro canal de YouTube y nuestra aplicación RCN Radio Oficial ha terminado el partido ha ganado millonarios que me parece que ha ganado desde la practicidad desde la inteligencia y desde el aprovechamiento de los errores y de los momentos del equipo Matecaña millonarios ha hecho un partido muy diferente al que nos tenía acostumbrados y al millonarios que hemos enfrentado en las ocasiones anteriores un millonarios bien distinto este un millonarios absolutamente práctico práctico bastante práctico en el primer tiempo hizo lo que le lo que le correspondía aprovechar una oportunidad un descuido un descuido del equipo Matecaña un descuido en marca primero libertad para Macalister Silva tiempo y espacio para que un jugador de tantas condiciones y capacidades pudiera ser el centro pensarlo programarlo sobre el costado opuesto y después de manera inexplicable la libertad absoluta para que Daniel Giraldo llegara sobre el segundo palo y sin ningún problema cabeceara el balón se la cambiara de palo al arquero Quintana y decretara el 1-0 entonces fue práctico millonarios después hizo fútbol control no le interesó mucho ser el protagonista del juego no sé si esta sea una política de millonarios para el nuevo semestre para la nueva temporada o fue simplemente por el rival que enfrentó porque hoy millonarios fue muy distinto a lo que nos tenía acostumbrados un equipo para el que era muy importante la posesión del balón y para el que era muy importante la generación y generación de oportunidades hoy no fue ese millonario si viene por eso un millonario es práctico que creo que es lo que le ha faltado si hablamos de lo que ha necesitado millonarios en épocas anteriores en fechas anteriores en campeonatos anteriores ser un equipo práctico hoy hoy no lo fue hoy perdón hoy lo fue hoy lo fue no fue el millonario romántico el millonario que quería tener la posesión del balón repito y ser el equipo protagonista del juego no hoy en muchas ocasiones del partido y ahora Camilo o Camila me ayudarán con la posesión final del juego hoy millonario le interesó la posesión solamente por momentos por momentos y con eso fue suficiente para ganar el partido la clave también estuvo en el segundo tiempo el Pereira no entró en partido no estuvo en partido y el Pereira además causó una pelea muy particular con Leo Castro en unos momentos del compromiso que significaron que millonario se fuera adelante en el resultado desde la tribuna una parte de la tribuna causó una pelea con Leo causó una pelea con Leo inexplicable inentendible y después el equipo en la cancha se contagió de lo mismo y por ejemplo un Carlos Ramírez su ex compañero con la experiencia que tiene y causó un duelo individual ahí absurdo con Leo que se los terminó ganando les marcó el segundo y les marcó el tercero y les dio un dolor de cabeza y chao fue suficiente Pereira alcanzó a descontar en un minuto de distracción del equipo de Albiazul Pereira se animó unos minutos con esto después se normalizó se normalizó faltaron ideas las que llegaron cuando apareció en la cancha sobre el minuto 40 muy tarde para mi gusto el jugador Jesús Cabrera que por supuesto le dio un toque al equipo distinto diferente está claro que Jesús Cabrera en la segunda o en la tercera no sé cuándo estará a punto físicamente no sé pero que va a ser el titular del equipo pues está claro está claro y Ángelo Rodríguez va a ser titular del equipo pues está claro hoy por ejemplo actuación decepcionante de varios jugadores por ejemplo lo de Jason Perea atropelladísimo aparatoso inseguro y me parece que contagió de inseguridad a sus compañeros Diego Hernández tuvo 10, 15 minutos importantes y después realmente muy poco decía yo que afortunadamente afortunadamente porque se sabía que si se sabe que si este equipo juega con 3 centrales pues entonces hay que tener opciones hay que tener por lo menos 6 opciones y en ese orden de ideas por lo menos está la posibilidad todavía de ver a Edison Restrepo a Tomás Gutiérrez que me lo referenciaron bien en Argentina en Buenos Aires cuando tuve la oportunidad de estar en cancha de River algún personal de River me lo referenció bien ojalá ojalá que podamos tener un poco más en Tomás Gutiérrez y en Edison porque por lo menos esta primera impresión que me llevo de Perea y de Hernández realmente no es la mejor bueno es el primer partido lo que pasa es que también conocemos a Jason Perea en Santa Fe lo conocimos en Nacional en un partido que tuvo aquí bastante desafortunado que lo terminó ganando el Deportivo Pereira hay cosas que me preocupan de este equipo en Matecaña bueno entendemos que es el primer partido obvio entendemos que hubo 8 jugadores nuevos en el esquema obvio hay que entenderlo pero me preocupa el nivel al final de jugadores como Perea como Hernández a la de Salmi muy poco en el partido Arley Rodríguez por lo menos mostró mejores formas mejores condiciones Johan Bocanegra tuvo un primer tiempo muy auspicioso se quedó absolutamente en la segunda parte puede que le haya modificado un poco la posición dentro del juego en especial en los últimos minutos pero igual no fue el jugador con el carácter con la personalidad con el criterio del primer tiempo también podemos entender que se haya quedado físicamente bueno es comprensible Zuluaga no sé Zuluaga intermitente apareció por momentos no sé si esa vaya a ser la posición de Zuluaga creo que puede ser Carrilero por derecha hoy tuvo a Eber Moreno en esa posición me parece que se tuvo que hacer un cambio de última hora por no poder alinear a Michael Medina está bien es cierto y tenemos que ser realistas aquí hay muchos muchos elementos y muchos atenuantes pues para no ser demasiado duros en la crítica es el primer partido el equipo viene de una pretemporada corta con relación a otros equipos viene apenas ensamblándose hay 16 jugadores nuevos en el equipo por supuesto lo tenemos que tener en cuenta no jugó en la primera jornada esta es en realidad la primera fecha para el equipo matecaña hay algunas buenas sensaciones en especial en el primer tiempo en el segundo me parece que por una casualidad por una distracción de millonarios el equipo pudo marcar el segundo que lo metió en partido por lo menos 10 minuticos el equipo lo intentó los animó pero futbolísticamente hubo pocos argumentos por lo menos hasta que llegó Jesús Cabrera sobre el minuto 40 pero si hay temas para revisar pues porque el equipo hay que empezar a juzgarlo desde ahora mismo repito con atenuantes hay que hacer algunas consideraciones claro es el primer partido claro hubo 8 jugadores nuevos en el esquema y eso es significativo y no vamos a condenar entonces al equipo por ello pero si pero si tenemos que decir que algunos elementos no 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 entraron en el partido repito lo de la de Sanmi fue muy pobre muy pobre lo de Zuluaga incómodo se le vio y lo del parte central realmente no me no me pareció Aldair Quintana entendemos el dato que nos dio Camila 28 de julio de 2022 había sido su último partido se le vio en algunas acciones falto de distancia algo corto de ritmo es apenas normal para un arquero le pesa mucho 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 el tema y también quiero hacer la siguiente reflexión se fue Harleen Castillo que era el titular titular del equipo matecaña y entonces yo me pregunto cuáles eran las aspiraciones de Santiago Castaño porque uno suponía que que si Santiago estaba bien podía estar un poco mejor en materia de ritmo que que el arquero Quintana pero Castaño pues parece ser que será un eterno suplente en el equipo deportivo Pereira no no estoy cuestionando lo de Quintana porque me parece bien su llegada me parece una de las buenas contrataciones del equipo matecaña y me parece un buen arquero y creo que en dos tres partidos porque los arqueros necesitan partidos para tomar ritmo para tomar distancia y fútbol en dos o tres partidos va a estar en el nivel que le corresponde pero también pues hago una reflexión con lo de Castaño Castaño parece que se hubiera quedado y tranquilizado con ser simplemente el suplente en el equipo matecaña bueno todavía hay muchos hay muchos otros por ver cuando esté la riangulo disponible creo que es un jugador que también le va a dar buenas opciones al equipo deportivo Pereira en materia de centrales creo que va a tener que probar más el técnico Restrepo quisiera pensar y saber si Tomás Gutiérrez está habilitado para el próximo partido si no lo considera una opción o si quedó satisfecho y conforme y si va a repetir con Hernández y Perea uno pensaría que Perea era ficha apuesta pero después de lo que vimos en este en este partido en estos 90 minutos no sé no sé me parece que que es un jugador aparatoso que es un jugador que brinda inseguridad pero bueno habrá que darle pues por lo menos un partido más un partido más a ver que que ocurre o unos partidos más para ver que ocurre lo que no sé si el técnico decididamente se va a ir con esta con esta línea de centrales o si va a pensar en alguna en alguna alternativa resumiendo un poco entonces Millonarios que tenía pocas modificaciones en su estructura hizo un partido muy práctico y creo que ahí ganó el compromiso por supuesto que la llegada de Leo Castro le aportó aportó de inmediato se reporta con dos anotaciones y eso era lo que querían los hinchas de Millonarios y seguramente cuando esté Uribe disponible pues ni hablar las posibilidades de marcar se van a aumentar y en el Pereira era lógico y era de entender que teníamos que mirar cómo llegaban los nuevos jugadores los nuevos valores los nuevos hombres las nuevas caras al esquema algunos se acomodaron algunos lo hicieron bien pues creo que en especial bien lo de Bocanegra en el primer tiempo y es que el Pereira en realidad creo que jugó mejor el primer tiempo el segundo tiempo realmente muy discreto bastante discreto se quedó muchísimo en lo futbolístico en lo defensivo la pasó muy mal muy mal y como si fuera poco también se distrajo y se puso a pensar en unos temas diferentes a los del fútbol y por varios minutos del partido el equipo se perdió se fue absolutamente de la cancha se fue de la cancha esto apenas inicia recordamos que en el semestre anterior el equipo también comenzó perdiendo con Alianza pero ese día nos dejó unas sensaciones distintas nos dejó la sensación de que perdió injustamente quizás por algunas acciones puntuales del partido hoy creo que la derrota se justifica se justifica en especial en lo que el Pereira hizo tan mal en la segunda parte y en la practicidad de millonarios me parece a mi estamos atentos y pendientes de lo que va a ser la conferencia de prensa si millonarios la va a entregar estamos atentos por supuesto con Camilo con David y vamos con mensajes que tenemos pendientes regalame usted Jorge Eduardo la figura de este partido Pereira frente a millonarios la figura se me entrega si creo que al final del partido determinante Leonardo Castro la figura del partido la figura de la cancha de uniforme verde ya ha ganado los mejores partidos para sus clientes en este partido es Leo Castro y en su negocio se servientrega busca el mejor busca el 10 busca servientrega logística oficial de nuestra selección Colombia servientrega una causa país el álbum oficial Pereira campeón es patrocinado por la interia SAS auto ropa deportiva stopper seguridad nacional y eco hotel palo grande pulidini álbumes deportivos con directv y digo tienes todo lo mejor del deporte series y películas de estreno en un solo lugar contrata hoy tu plana de directv y tendrás Disney Plus y Star Plus incluidos una oferta imperdible para ver lo que más te gusta llama ya a número al 332 estos son los dueños del balón muy bien elson cumplimos gracias muy formal Camila cuando fue la última vez que Millonarios este es un ratazo cuando fue la última vez que Millonarios le había ganado 3-2 al Pereira aquí en el Hernán abro no lo tengo en la jornada 23 del 27 de junio de 1976 fue la última vez que Millonarios en el Hernán Ramírez Villegas bueno o más bien frente al Pereira ganó 3-2 1976 hay que hacer mucha memoria hay que hacer mucha memoria para recordar algo de ese equipo que pasó con el micrófono Camila ya se lo sacaron o que que pasó compañeros técnicos le sacaron el micrófono a Camila porque no está encendido y no se escuchaba absolutamente nada no saquemos nada por favor no saquemos nada por favor todavía Camilo me escucha Camilo me está escuchando si que que conclusión le dejó el partido Camilo hola si para ser la primera vez digamos que está bien pero hay que ir apretando algunos tornillos en el Deportivo Pereira niveles niveles altos y niveles bajos en el Pereira para usted altos Joan Bocanegra si me voy a quedar también con Caliche Ramírez hizo muy buen partido bajos a la de San me quedo viendo un poquito y ya ahorita le continúo porque llega el profe Alberto Camero ya estamos pendientes entonces de la rueda de prensa con el profesor Alberto Camero rápidamente usted David Quintero que le que le dejó el partido una conclusión rápida siento que el primer tiempo el Pereira fue superior a Millonarios lastimosamente no contó con la suerte que el embajador si tuvo pero al final llegó el empate a muy buen momento el segundo tiempo fue un partido más parco donde Millonarios aprovechó unos primeros 15 minutos donde pudo marcar los dos goles uno por la vida del penal otro en una contragolpe y luego el Pereira se da cuenta que tenía con qué pero siento que se da cuenta muy tarde siento que algunos cambios entraron bien como el caso de Moreno como el caso de Yesus así lo hayamos visto poco tiempo pero me quedo con que Alejandro Restrepo es un gran DT que logra sacar los mejores de sus jugadores y que un equipo totalmente bueno un 80% nuevo al menos se le dio un poco de lo que vimos el semestre pasado ¿Le parece que se demoró en los cambios Restrepo o le parece que estuvo bien así? Se demoró en el de Yesus creería yo y Peñalosa me sobró totalmente ¿Y para Camilo se demoró en los cambios o le parece que estuvo bien como lo hizo? Para mí se demoró se demoró un poco el profe Restrepo la verdad se demoró yo me quiero meter en esta para mí no están mal los cambios que hizo pero se demoró el equipo ya se está físicamente por ser el primer partido por eso yo te digo hasta podría decirle ahora a Gamero porque le salió bien ¿cómo vas a sacar a Leo? pero es el primer partido la cancha estaba pesadísima y yo creo Jorge que lo tiene a mí me han dicho que Yesus incluso era duda para entrar en los convocatorios en los convocados entonces evidentemente Yesus entró la idea es darle fútbol pero todavía no está para el ritmo del partido de pronto lo que él pensó es más poner ¿viste que hizo? refrescó la banda izquierda con Moreno para hacer velocidad ¿sí? en nueve Angelo que lo puso de potencia o sea refrescó las bandas y el nueve me parece que quiso ser vertiginoso y bueno después se la jugó con Yesus que se vio que tuvo manejo de pronto no tuvo mucha asociación Bocanegra bajó pero creo que es ¿qué me deja? natural vamos con Gamero escuchamos a Gamero nos cometimos muchos errores de pronto por la cancha de pronto por la acumulación de gente por la mitad y Pereira fue un equipo que nos atacó la banda nos atacó la banda nos tiró centro y nos quedó mucho peligro yo creo que en el segundo tiempo yo nivelamos el partido con los dos extremos que metimos con yo creo que equiparamos lo que fue la contienda pero indudablemente hoy enfrentamos un buen rival el campeón del fútbol colombiano creo que hoy demostró también por qué fue el campeón del fútbol colombiano y nosotros en el segundo tiempo lo intentamos jugar mano a mano intentamos intentar jugando y de vuelta lo hicimos ganamos nosotros yo creo que los muchachos también en el segundo tiempo hicieron un muy buen partido manejamos parte del partido y nos llevamos tres puntos importantes en esta plaza complicada Hola ¿qué tal? buenas noches de cambiar yo creo que primaba la integridad de los jugadores del buen espectáculo no era bueno seguir mientras que los rayos y los truenos estaban ahí entonces fue bueno fue buena decisión eso en primer en primer punto y luego no la idea no cambió pero supimos interpretar el juego cambiando un poco tal vez lo que nosotros somos pero a raíz del terreno yo creo que no estaba muy bueno para que el balón rodara entonces entramos en ese juego de ida y vuelta que tal vez algo de lo que no están acostumbrados a ver de millonarios pero hubo actitud creo que el segundo tiempo mejoró la cancha hubo un poco más de secuencias de paz eso generó que llegaran nuestros goles en esos contraataques y resaltar el trabajo ante las circunstancias que se presentaron le quería preguntar porque se había trabajado toda la semana un 4-3-1-2 con Luis Carlos Luis y con Castro ¿qué pensó cuando puso a Lluwer por encima de Jader que Lluwer lo puso un poquito más abierto como si fuera una especie de extremo y la pregunta para Lluwer ¿cuáles son esas sensaciones del primer partido oficial ahora sí en donde el equipo volvió a mostrar tantos módulos como contra la Liga Deportiva Universitaria muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo buenas noches también para ti bueno sí nosotros habíamos planificado toda la semana jugar con Castro y con Ríos en punta y el inconveniente el malestar de Ríos no lo dejó viajar y que me que me inclinó por Quiñones porque veía veía que tenía un equipo de muy buen biotipo y tenía un equipo que sabíamos que íbamos a atacar y necesitábamos un jugador más de pelota quieta necesitábamos más un jugador de media distancia y ese era Quiñones para no modificar tanto ahí lo que nosotros teníamos un 4-4 en Rombo con dos delanteros y lo que le hice a hacer Rombo le metí otro jugador más que fue Quiñones y le sacó un delantero yo creo que ahí esa era la variante que se me vino a la cabeza ¿por qué no va Valencia? porque tenía solamente un delantero en el banco que era Valencia y no quería quemarlo enseguida porque sabía que Castro de pronto no me podía jugar no iba a jugar los 90 minutos siempre uno piensa en eso pero creo que la elección de Quiñones fue muy buena me gustó mucho el partido de él jugador punzante jugador de de rayas jugador de pelota quieta de media distancia y entonces yo creo que elegimos bien buenas noches lo destacable hoy del equipo creo que más de el juego asociativo fue la actitud que se tuvo ante las circunstancias ante el terreno sobre todo en el primer tiempo no fue el más vistoso para nosotros pero creo que la consigna era poder empezar con pie derecho donde visitante millonario se ha caracterizado por salir a todas las canchas a buscar los partidos y no fue la excepción a pesar de de muchos factores que no estaban en nuestras manchas así que el balance es positivo para nosotros nos llevamos los tres puntos seguramente hay cosas en las que debemos corregir pero hoy hemos empezado de una buena manera y eso nos deja muy felices Juan Camilo Restrepo de RCN Bueno no he alcanzado pero bueno aprovechamos Profe Buenas solo es parte del equipo de RCN Profe quería preguntarle una cosa un detalle de Millonarios ¿cómo hicieron también para trabajar la mente del Deportivo Pereira? y digo mente porque a partir del gol de Leonardo Castro del tiro penal el Pereira también se perdió de mente eso también lo pueden analizar ustedes eso también lo trabajaron desde esa parte y para Larry en la parte física ¿cómo creen que pudieron superar al Deportivo Pereira? porque por partes veíamos quedado el equipo local y ustedes lo superaron bien también en ese asunto gracias Profe buenas noches yo de pronto no diría que se quedaron porque en el primer tiempo fue un Pereira arrollador un Pereira donde nos metió un arco y donde donde pudo conseguir el empate yo creo que eso para nadie fue un secreto en el segundo tiempo de pronto intentaron jugar más directo no hay no hay elaboración más directo y eso nos complicaba a nosotros mucho más también cuando entra un jugador que pivotea mucho que sostiene el balón entonces de pronto ahí era era como la vía para ellos para llegarnos a nosotros por centros por los contados centro también de mitad de cancha con Cordamires pero me parece que el partido lo equilibramos prácticamente en el segundo tiempo nos paramos bien las bandas en el primer tiempo las descubrimos bastante ellos nos las aprovecharon en el segundo tiempo mantuvimos de lo que veníamos haciendo en el 1-4-2-3-1 y la mejoramos la fortalecimos y parte del triunfo hoy fue por las bandas entonces yo creo que lo de Pereira hoy como estoy diciendo como dije en la primera pregunta hoy enfrentamos a un digno rival un rival que que sabe que también que va a pelear copa que es el campeón de fútbol colombiano y yo creo que aquí lo que dice uno es felicitarle a Estrepo porque en poco tiempo 8 o 10 cambios todavía uno ve que es la misma idea uno ve que es el mismo funcionamiento entonces yo creo que adecuó muy rápido ese equipo pero pero hoy enfrentamos a un orden más difícil ¿Qué tal? desde el año pasado venimos enfrentando un Pereira intenso bastante punzante vertical que amplía la cancha con ese 3 atrás y la salida de sus carrileros entonces ya avizorábamos cómo iba a ser el partido entonces hoy vuelvo a repetir lo más destacable para el equipo fue la actitud el tema físico seguramente iba mermando al pasar o al transcurrir el partido y en el primer tiempo se hizo un desgaste bastante fuerte creo que la cancha también está un poco pesada y Pereira sí lo hizo y por momentos en el segundo tiempo nosotros pudimos tener la pelota y hacernos fuerte en lo que nosotros sabemos se nos permitió un poco más tener el balón descansar con la pelota y eso se vio reflejado en ciertos momentos del juego que podíamos tal vez tener un poco más de arresto físico que Pereira sin embargo en lo último creo que el equipo superó las expectativas en cuanto a lo físico se ha hecho un buen trabajo desde el cuerpo técnico desde la preparación física para que pudiéramos iniciar un torneo a tope y estar listo para lo que se viniera vamos a terminar con Samuel Duque de Tuto Jorge buenas noches hoy usted le ganó al campeón de Colombia que opinión tiene del rival teniendo en cuenta que también es un equipo en reconstrucción y para la RIC cuáles son las indicaciones para controlar el Deportivo Pereira buenas noches para ti yo tuve la premiación de le hicieron de los futbolistas que le hicieron a Alejandro y yo le entregué el premio a él de mejor técnico y él me dijo unas palabras muy lindas muy lindas que también se las valore a él donde él me decía que me felicitaba por el equipo que tenía pero también lo felicité por el equipo que él tenía y él me decía tú me ganas y yo te gano esto es lo bonito del fútbol hoy gané yo el año pasado vinimos y me ganó él entonces yo creo que de este Pereira va a dar nuevamente de qué hablar hoy demostró que no ha perdido mucho de la memoria y de la idea que trae Alejandro entonces todavía faltan sesiones de entrenamiento todavía le faltan partidos pero va a ser un Pereira que ustedes van a tener aquí compitiendo como compitió el año pasado a ver en el entretiempo el profe Gamero nos hablaba sobre lo que estaba pasando en el partido y nos hacía caer en cuenta de ciertas cosas en las que el balón lo estamos poniendo muy rápido tal vez estamos entrando en el juego precipitado de tirar la pelota y de no poder sostenerla de hacer secuencias más largas entonces eso fue un poco las indicaciones que el profe nos dio yo creo que la lectura del juego en el que descubríamos un poco las bandas por la formación que teníamos por la estructura del juego yo creo que el hecho de que pudiéramos ponerlas con jugadores por fuera sumarle ahí al ataque fue bueno para nosotros son cosas que pasan en los juegos la lectura para eso está el poder analizar y ver que es lo más conveniente para el equipo entonces más o menos eso fue lo que él nos dijo muy bien termina la conferencia de prensa del técnico alberto gamero de millonarios estamos atentos a restrepo por algunas respuestas de restrepo muchos halagos de gamero para restrepo para el deportivo pereira me parece bien solo que recuerdo las palabras de gamero cuando pereira le ganó a junior recuerda cami en la fecha seis de los cuadrangulares pero que raro que haya ganado el pereira le pareció raro hoy pues como ya no están disputando nada importante hoy si se fue de halagos le agradecemos al profesor gamero todos los halagos cuando es el ganador del partido yo sigo insistiendo me parece que millonarios hoy fue bastante práctico la río de vázquez decía en algún momento una respuesta que millonarios siempre sale a buscar los partidos de visitante local o visitante de la misma manera y tiene razón hasta hoy hasta hoy 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 no fuese millonarios hoy millonarios no salió a buscar el partido lo ganó por inteligencia y por practicidad pero hoy no fue el millonario de otros partidos que salía que salía a buscarlo decididamente hoy no lo fue hoy no lo fue pero bueno pues muchas veces el discurso el discurso está ahí camilo me escucha para saber si el profe ya está a la mano no señor lo seguimos esperando aquí en la sala de prensa ah bueno entonces que haríamos quedamos pendientes aquí me parqueé al lado del bafle como en los viejos tiempos entonces estamos esperando el profe ah bueno quedamos pendientes entonces del profe para unas respuestas de el profe algunas respuestas del profe pues Camilo usted tiene sus propios interrogantes pero si de pronto considera la posibilidad de preguntarle al profe de si pues que nuestro concepto se demoró un poco en los cambios que como lo vio él si es posible pues yo le agradecería claro claro así será yo le agradecería pues porque en realidad o sea lo que lo que yo vi pues personalmente lo que yo vi es que había jugadores ya quedados quedados estaban ahogados en el partido a la de Sanmi ya era intrascendente en el partido el mismo Arley le costaba pero en especial a la de Sanmi le costaba bueno había una serie de jugadores que estaban quedados y cuando el equipo pasa a perder el partido 2-1 creo que era el momento el momento de refrescar el equipo me pareció ahí recuerda que llegaron los hombres a zona de traslado los cambios del Pereira justo en el tercer gol lo recuerda Cami sí hola ahora sí lo recuerdo entonces bueno también es también es un caso de infortunio pero aparecieron cuando justo llegó el tercer gol de Millonarios para mí para mí creo es mi opinión pues pero respecto a lo que diga el profe y él tendrá sus razones me parece que que pudieron haber sido antes que lo pudo haber refrescado antes creo que ya habían hombres es más para la segunda parte creo que que pudo ser pudo ser pero bueno ahora ahora le van a decir a uno es que este o aquel o el otro todavía no estaba físicamente por ejemplo yo vi a ese Juan Camilo Moreno y lo vi una fiera una fiera entonces entró muy bien y Angelo pues en lo suyo entró bien bueno pero el técnico los técnicos pues siempre van a tener la razón porque ellos dirán soy yo el que trabajo con el plantel y yo sé en qué porcentaje físico se encuentra cada uno para cuántos minutos puede estar por ejemplo lo de Jesús estaba para cinco minutos seguramente nada más no fue considerado en la primera tanda de cambios cuando se realizaron tres cuando llegaron Moreno Angelo Angelo y Peñalosa Peñalosa me sigue pareciendo un jugador discretísimo discretísimo el gerente deportivo actual tiene mucha fe en él demasiada fe pero yo veo a Peñalosa y Peñalosa recibe el balón y atrás recibe el balón para atrás no le veo otra jugada no ven cara no me parece que tenga cosas interesantes lo que sí tuvo por ejemplo Juan Camilo Moreno cuando llegó Angelo en lo suyo Angelo en lo suyo yo pues tenemos claro Cami que Pereira va a extrañar los goles los goles de Leo los va a extrañar ¿cuántos terminó haciendo Leo al final 15? 15 eso va a ser muy difícil muy difícil llegar hasta esa cifra usted recuerda el dato que pasamos en el programa con relación a Angelo cada cuánto hace un gol no lo recuerdo cada cinco partidos es un gol entonces de Angelo de Angelo sabemos que es eso que mostró un jugador corpulento que lucha que pelea que molesta a los rivales que abre espacios que sabe jugar que es inteligente hizo un túnel tremendo lindísimo para habilitar a Jesús eso eso no lo va a dejar de tener nunca Angelo pero me preocupa el tema de los goles me preocupa el tema de los goles porque los goles creo que en Angelo no los vamos a encontrar por la estadística que tenemos Arley pues hará un gol de vez en bueno no sé cada tanto hará un gol a la de Sanmi no lo veo mucho para hacer goles lo veía más para desequilibrar pero hoy no no fue su buen partido entonces no sé en realidad no sé quién va a hacer los goles una cosa es tener a Leonardo Castro y otra cosa es tener a jugadores diferentes entonces también me preocupa me preocupa ese tema de los goles que va a pasar con él bueno se va a venir una buena una buena prueba frente a un equipo frente a un equipo que me pareció débil que me pareció frágil liviano como el Huila pero que ya perdió dos partidos y no va a querer perder el tercero no lo va a querer perder y va a venir con sus argumentos a tratar de hacer algo aquí y Pereira pues ya por supuesto perdiendo su primer partido tendría la obligación de algo más pero lo que a lo que yo le vi el Huila yo le vi el Huila yo pienso que este Pereira lo puede sacar adelante partido el viernes ya estamos en la rueda de prensa del Pereira me dice el príncipe entonces ¿no era el Pereira? sí ¿dónde la están andando para yo ir? porque aquí no no me escribe el príncipe que ya la están dando no sé en dónde bueno entonces no ha llegado el profe Restrepo no puede ser porque tanta demora un partido recontra trazado que era para las 5 y 20 y como termina queríamos escuchar una respuestica de Restrepo antes de irnos en esta jornada que así intempestivamente nos resultó bien larga bien larga bien larga pero a ver si el profe Restrepo pues llega llega el capitán Yoni Vásquez sí y el profe Restrepo y llega el profe Restrepo bueno entonces las vamos a escuchar unas respuestas para ya ir terminando porque pues este partido por supuesto no es el que con el que vamos a juzgar toda la campaña ni todo un plantel ni al técnico no, no, no pero por supuesto tenemos que hablar de lo que pasó llega el profe Restrepo a conferencia de prensa muy bien vamos con él Yoni Vásquez 1, 2, 3, 4, 5 bueno cuando oiga la televisión estamos esperando orden de la televisión para poder empezar y empezar esperamos 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 y bueno ahora sí en el momento en el momento prensa iniciamos hoy hoy Mauricio Trujillo pregunta buena noche profe Johnny buenas noches profe preguntarle no escucha la pregunta Cami o si el príncipe nos ayuda desde el máster porfa para que tengamos un mejor sonido para los oyentes uno de los dos Camilo podemos escuchar bien la pregunta o si el príncipe me ayuda Mauricio buenas noches para ti para tus compañeros y para todos los oyentes yo creo que lo que nos deja es una sensación de que el equipo puede ser competitivo hoy si no enfrentamos al equipo con mayor proceso colombiano cuando hablo de proceso es el equipo que ha logrado en los últimos tres cuatro años mantener una nómina estable salen pocos jugadores casi siempre por un alto rendimiento porque se van al fútbol del exterior generalmente jugadores jóvenes y por el contrario se refuerzan entonces creo que el haber competido como lo hicimos mano a mano poder haber empatado el partido uno a uno porque fue difícil irnos abajo sentíamos que estábamos jugando bien que estábamos ejecutando el plan ponerlo ahí arrancar el segundo tiempo creo que arrancamos bien en campo rival rápidamente generamos dos o tres tiros de esquina que pudieron ser el 2-1 para nosotros y bueno yo creo que el partido totalmente lo desequilibra la jugada del penal donde seguramente nos golpeó después queriendo ir a empatar bien el tercero pero el equipo como siempre se los digo a ellos mantenernos en partido el estar ahí lo pudimos poner 3-2 y creo que de haber sido un poquito más efectivos en la ejecución digamos podíamos estar más cerca de empatarlo desafortunadamente el resultado no pudo ser pero si me voy con muchas sensaciones positivas de como usted lo dice tantos debutantes de poderle seguir aportando a tantos jugadores jóvenes que seguramente van a destacar en el fútbol colombiano hoy viene Ever con 21 años hace un gran partido hasta que hasta que pudo porque la cancha estaba muy difícil hizo un gran trabajo y creo que físicamente tiene que alcanzar ese punto de competitividad y jugar en una estructura y en un fútbol como el nuestro cuesta pero hablo de él hablo de Kevin que hace muy buen juego Kevin Aladesami Diego Hernández sus primeros partidos acá y ya mostrando esa valentía para jugar entonces obviamente nunca estoy tranquilo con la derrota pero pero yo creo que el equipo puede seguir creciendo y seguramente con con partidos con competencia y con entrenamiento vamos a llegar a ese punto de rendimiento que todos queremos muy buenas noches Mauricio para todo aquí presente bueno arranca el partido creo que nosotros mostramos esa intensidad de querer buscar de querer ir de querer encontrar los rebotes estimosamente después se para pienso que después de que se reanuda tuvimos dos tres minuticos donde nos costó un poco adaptarnos pero después cogimos la pelota leímos el trámite buscamos siempre el espacio primer tiempo para mí que fue todo de nosotros millonario encuentra con un gol pero deportivo me parece que compitió a un gran nivel deja mucho de que hablar y después no esperamos pues de que a medida que vayan pasando entrenamientos partidos este equipo se consolide y pueda comenzar a sumar muchas gracias profe buenas noches capitán buenas noches salud especial profe un interrogante que el grupo de dueños del balón es la tardanza en los cambios porque se tardó tanto en los cambios durante el compromiso para el deportivo y capitán luego de esas primeras impresiones en cancha que cree que se debe mejorar por ahí en detalles en detalles menores porque en la gran mayoría vemos un equipo que fue para adelante que fue a buscar pero cuáles son detalles que le faltan al equipo por ahí para empezar a cuadrar un poco lo que es la ruta de la liga gracias buenas noches bueno buenas noches reestre no yo me quedo con todo lo positivo sacar conclusiones yo pienso que la sacaremos ahí en el grupo hay que ver el partido y vamos pues hacer la autocrítica y mirar que podemos mejorar ya el partido seguramente mejoraremos porque eso es lo que nos va a hacer crecer y ya creo que el profe van pasando los días hola Juan Camilo yo creo que habría que entrar a analizar cada cambio puntual según usted o sus compañeros cada cambio cuál es la tardanza que yo siento que Eber está haciendo un gran juego lo sacamos cuando todo físicamente vamos a quedar en la mejor parte de la respuesta 30 minutos con piernas frescas nos podía aportar Kevin ha hecho un gran desgaste creo que también se agotó hasta ahí decidimos hacerlo Angelo ha llegado tarde no lo podemos exponer más si lo queremos tener bien de cara a lo que viene Jesús ha llegado también al equipo apenas tampoco terminó compitiendo muchos minutos tuvo un tema muscular la semana pasada entonces lo estamos llevando de a poco entonces no sé en la mitad de la cancha no teníamos por un tema administrativo no teníamos el recambio que normalmente solemos utilizar o tener no sé dónde ven ustedes tardanza en los cambios Pregunta de Antonio Sánchez de Radio Reloj Gracias profe Alejandro con las buenas noches aunque se pierde tres goles por dos pero la verdad que dejó buena impresión el equipo del Deportivo Pereira la segunda vez profe en la era de Alejandro Restrepo le marcan tres goles profe ¿se esperaba de pronto que este Deportivo Pereira con tantas caras nuevas dejara tan buena impresión profe en la primera fecha? La verdad sí porque creo mucho en mis futbolistas he tenido la posibilidad de participar de quienes venían en dar por lo menos el visto bueno o la sugerencia y sé que a pesar de que muchos son jugadores jóvenes tienen capacidad y tienen talento que después tienen que venir a un escenario como estaba hoy que aprovecho para felicitar a nuestra hinchada por tan lindo acompañamiento después tienen que venir acá y demostrar esa capacidad no es fácil para Diego Hernández que nunca había jugado un partido en primera para Kevin y Joan que no están acostumbrados a jugar de local con estadios llenos para Kevin a la de Sammy también que venía de segunda división o sea no es fácil entonces sí yo me voy contento obviamente como dice el Capi reflexivo de que podemos mejorar pero eso va a ser viendo el partido y sacando las conclusiones y buscando las tareas para que podamos ser mejor equipo muy bien Cami dejémoslo ahí y mañana más reacciones del técnico Restrepo en nuestro programa de los dueños del balón queda conforme el técnico en general con lo que ha visto explica pues que hay varios jugadores nuevos que nunca habían tenido minutos en el fútbol profesional también pues lo sabía se lo advertí no Cami se lo advertí que íbamos a hablar del tema que este no estaba que el otro no estaba prácticamente el perdida según la respuesta de Restrepo según esa respuesta de Restrepo pues prácticamente no teníamos un banco para alternativas en el momento que el partido lo pidiera no que físicamente estuvieran sino que el partido lo pidiera en el 2-1 pero si se quiere antes el partido creo que pedía cambios él dice que no que así estuvo bien bueno los técnicos pues en ese aspecto de los cambios nunca nunca van a perder eso sí es un lío cuando usted tiene cuando usted arma un banco y un jugador lo tiene para 5 minutos el otro para 10 el otro para 8 pues es realmente un problema complicado para un técnico porque nada me garantiza que el partido me va a dar esa posibilidad de utilizarlo solamente el tiempo que yo considero pero bueno él dice también que hay temas administrativos que son ciertos como lo del Larry Angulo por ejemplo lo de Tomás Gutiérrez que hay jugadores que llegaron tarde bueno está bien entonces vamos a entender la situación en general los cambios se demoraron otra cosa es que no que no tuvieramos forma de hacerlos antes porque la mayoría estuvieran solamente para 10 o 15 minutos eso pues es una lástima uno espera contar con un banco normalmente un equipo profesional hace un once dibuja un once y lleva al banco lo que le permite el reglamento en este caso de nuestro fútbol colombiano siete jugadores para mí es mi opinión cualquiera de los siete jugadores debe estar capacitado para jugar al minuto uno al cinco al quince al veinte o incluso no no entrar si no es necesario pero cuando están cuando están habilitados solo para 10 o 15 minutos porque físicamente todavía les falta mucho pues bueno entendemos es bien complicado seguiremos mañana entonces en en los dueños del balón a la una y treinta y escucharemos alguna respuesta más del técnico restrepo aunque creo que más o menos están circulando sobre sobre lo mismo Pereira ha perdido algunas sensaciones buenas otras no tan agradables por supuesto como en cualquier partido donde se gana o se pierde donde se gana o se pierde esto apenas comienza y por supuesto habrá que entender muchas cosas y hay que tener muchos atenuantes a la hora de la crítica pero igual hay que hablar sobre lo que pasó el día de hoy nos corresponde nos escuchamos entonces mañana en los dueños del balón gracias a todos por acompañarnos en esta jornada larguísima que se extendió por la suspensión del partido diluvio en el Hernán Ramírez Villegas y además suspensión de la energía el príncipe Jorge Eduardo Marín gracias el diablito Cristian y a Matías David Camilo a Nelson a Camila Maso gracias a todos nos escuchamos mañana y los dejamos con la con el partido entre Junior e Independiente Medellín que gana parcialmente el Junior de Barranquilla aquí en la cadena RCN Radio feliz noche para todos Fútbol RCN Nuestro fútbol con la gente nuestra radio RCN Cometió falta Quintero aplicó la norma el árbitro aplicó la norma el árbitro le quedó arriba trae Ibargüer Ibargüer en la bola la pelota suena por el brazo gol 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 y gol del Medellín sorprende Merlin Depardo sobre 34 minutos y en la parte complementaria bonita la jugada espectacular remata Depardo para empatar el juego gol Depardo el árbitro aplicó la norma bien de la ventaja comenta Jorge Molina estaba Junior en la zona de la mitad lo habíamos dicho cuando se hizo la modificación respectiva una pelota que salieron desde el fondo que jugó la gente del Deportivo Independiente de Medellín cuatro hombres del Junior de Barranquilla un quinto que marca pero no logran apretar para Pardo que desde la mitad le pega de primera cuando cada día avanzó cuando jugó con Ibarguen y cuando pudo culminar la acción Andrés Felipe Pardo pese a la estirada del cancerbero Mario Sebastián Viera la paridad para el Deportivo Independiente de Medellín y era una zona determinante para Junior apretar en la mitad para mantener la ventaja y difícilmente se dio remate abajo venció al cancerbero Mario Sebastián Viera división en el Junior de Barranquilla en cuanto a la zona de recuperación y a la parte ofensiva se refiere toman regresando al conjunto barranquillero y eso lo aprovechó el equipo que orienta David González viene por el ingreso inicialmente de Edgar Felipe Pardo que se conecta con el gol el Chocoano de 32 años en dos años el Pipe Pardo con el Deportivo Independiente Medellín en liga en 43 partidos jugados 6 tantos en la primera división del fútbol colombiano y Carlos Baca le entregó el dato lleva dos goles dos goles en dos años al Deportivo Independiente Medellín y ambos se los ha hecho en este estadio metropolitano Roberto Meléndez en los últimos dos años al equipo de la montaña Don Alberto Minuto 36 ya en la parte complementaria se empató el juego el golazo de Pardo hubo una falta allí por eso la referencia vamos de Juan Fernando Quintero pero el jugador se levantó al árbitro no sancionó la falta le dijo juegue 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 cada vez gana desde atrás lleva la pelota y genera una situación de llegada cuando hubo el cartón amarillo para Andrés Felipe Pardo es que él fue como a cantar el gol no sé a dónde en la celebración también tanto así que el arquero suplente de Junior se levantó a preguntar qué es lo que pasa amarilla ya tienen amarilla en el Medellín C3 Londoño que ya no están en el juego en un C3 y David Londoño tiene amarilla también Edgar Felipe Pardo es el tercer amonestado en el equipo del rockero David González amarilla para Pardo con pintuco el color de la calidad marcador uno por uno oigan ahora es las nueve de la noche más treinta y dos minutos me tomo un tinto ya de café aquí la roja el de la calidad lo certificaba y arriba ese ánimo una figura de la cancha serviente que mundializa se partió el del Junior de Barranquilla y digamos que aquí muy bien estuvo en el servicio jugó muy bien Ibargüen que tiene también un buen segundo tiempo figura Ibargüen la figura de la cancha es de uniforme verde ya ha ganado los mejores partidos para sus clientes en este partido es Ibargüen y en sus negocios es Servientrega busca el mejor busca el 10 busca Servientrega logística oficial de nuestra selección Colombia Servientrega una causa país claro se empata al juego momento deportivo para nervios de acero fuertes resistentes y de calidad la campana la campana servicios de acero todo en aceros para la industria y la construcción somos la empresa líder en el mercado de los aceros 43 años trabajando en equipo la campana servicios de acero contribuye al crecimiento del sector metal mecánico de colombia bueno la asistencia don May entre abonados y pagando boleta pagaron la boleta 10.603 espectadores abonados 18.800 perdón 18.496 total de aficionados 34.387 y la asistencia perdón la recaudación 455.680.000 pesos esta noche acá en el Metropolitano creo que es la mejor taquilla en el país sin lugar a dudas junto a la de Pereira cuando el Pereira perdió 3 goles por 2 frente a Millonarios en la perla de los dunes estrenando el título el conjunto matecaño esto no terminamos la bola para Didier Monero Monero con la bola lo dejó sobre la divina Aubrey Junior la pelota para con Fernando Quintero Quintero se trae la bola Quintero dentro de la área se sale maneja el balón de zurda le va a pegar a la portería tiró uy le pegó muy mal la bola se fue a la puerta de maratón de este estadio bueno aquí nunca he hecho una maratón ni creo que la hagan esa pista no la terminaron nunca si tú sumas 10.000 más 18.000 te da aproximadamente 29.000 lo otro corresponde a cortesías a cortesía y a que los niños ingresan al estadio cuando los aficionados compran en norte y sur una 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 un abono un abono un abono bueno David David Loaiza se va Ricaurte Ricaurte es el que va a ingresar en el deportivo independiente Medellín David Loaiza el bolivarense con el 6 y se va Andrés Ricaurte que estuvo cerca de venir al Junior de Barranquilla se fue el capitán de campo del Medellín David Loaiza claro porque todos los jugadores se alimentan con arroz y leopardo arroz y leopardo salvajemente exquisito Tecno Glass el poder de la calidad con DirecTV y Digo tienes todo lo mejor del deporte series y películas de estreno en un solo lugar contrata hoy tu plan con DirecTV tendrás Disney más y estar más incluidos una oferta imperdible para ver lo que más te gusta llama ya al numeral 3.32 señoras y señores esto se empató Junior 1 Independiente Medellín 1 y en el relator sorprendente Alberto Mercado Tapia y otro que había quedado en el piso frente a Oriente sobre la portería sur ya se levantó Valver Pacheco usted que siempre consultó incluso a un guajiro que se atrevía a decir que había que hacerle a Junior de Barriquilla un trabajo especial cuando se producen las grandes taquillas como cuando unión de Santa Fe Copa Suramericana Once Caldas la celebración de un cumpleaños de Junior Nacional Postobón y América el equipo no logra resultados ¿qué será usted que... yo no consulté a Melquía además yo no lo consulté yo no uso ni llamar yo creo en Dios no yo sé pero no me la tire así